Bueno, lo que yo voy a hacer a continuación, aunque no tengo los cuadros aquí, es, como dice la presentación, es plantear algunas notas sobre la investigación interdisciplinaria. Entonces, cuando iniciamos la idea de este proyecto, pensamos que había como dos posibilidades, una, partir de las experiencias, que es lo que finalmente hicimos, otra, intentar hacer una reflexión como más abstracta, no, pero les voy a decir que esto no lo, son notas, les puedes decir que eso no lo proyecto. Entonces, estas notas que yo preparé surgen de una revisión que no es exhaustiva, pero que me parece que es suficiente, digamos, para este seminario acerca de la bibliografía sobre interdisciplina. He revisado artículos recientes en revistas internacionales, hay un libro que es como, fue el libro de cabecera, que es el Handbook of Interdisciplinary Research, y lo que me di cuenta es que en las revistas, en este libro, cuando uno hace una revisión un poco sistemática, van apareciendo, por lo menos en esta vertiente anglosajona, los mismos nombres, ¿no? Julie Thompson es una, Klein aparece una y otra vez, y hay otros autores que van apareciendo, entonces a lo mejor es un poco sesgada esta visión. Pero en todo caso, más allá de estos preámbulos, hay un acuerdo en que aproximadamente desde la década de los años 60, hay en distintos ámbitos académicos esfuerzos sistemáticos para lo que denominan avanzar hacia una reintegración de los saberes científicos, que desde el siglo XVIII habían quedado fragmentados con la aparición de las disciplinas modernas. se advierte lo que denominan como una inquietud, una incomodidad, acerca de la pérdida de la unidad de la ciencia, que esto ocurriría, según estos autores, a principios del siglo XIX. Y aunque también, según estos autores, el llamado, digamos, o el reclamo por una reunificación ha sido persistente, sin embargo, en los años 60 como que hay una ola más, se percibe más claramente, digamos, este interés colectivo, ¿no? Hay dos tipos de intereses, en principio, derivados, o se derivan de dos tipos de intereses. Un interés podríamos denominar puramente académico, que tiene que ver cómo reflexionamos sobre las disciplinas en relación con la propia epistemología, con la teoría y con la metodología. Pero también hay una segunda vertiente, que creo que está presente en algunos de los trabajos que ustedes van a presentar, que es el interés, el objetivo de resolver problemas concretos, es decir, tiene una dimensión muy aplicada, que por la propia evolución de las sociedades, se dice, se han vuelto cada vez más complejos. Entonces, esta cuestión de ciencia aplicada es una vertiente importante, creo que, me parece que el trabajo de ustedes está bastante explícito, y es algo que hay que tomarlo en cuenta, porque esto tiene consecuencias sobre la propia gestión, sobre la propia organización, diseño y gestión de los proyectos. Se dice, o esta literatura dice, la división disciplinaria se traduce en una visión simplificada o reduccionista de la realidad. A veces parece que esto es una batalla de buenos y malos, como diría Gerardo, porque efectivamente sí hay un debate, y un debate que a veces es bastante enconado, ¿no? Pero los que proponen la interdisciplina dicen, el trabajo disciplinario ha llegado a un punto en el cual la visión de la realidad es demasiado simplificada o reduccionista y no da cuenta de las múltiples vertientes de esa realidad, ¿no? Algunos dicen, parte del trabajo disciplinario responde a la metáfora del laboratorio, ¿no? En la cual los experimentos se llevan a cabo mediante el aislamiento de los objetos de estudio y su observación en condiciones de aislamiento frente a factores perturbadores. Evidentemente, cuando se sale del laboratorio es cuando las cosas se complican. Y añaden, la especialización y la expertise se construyen sobre dos supuestos. Uno, que es posible descender hasta el fondo de las cosas, pero no sabemos dónde está el fondo. Y dos, que es posible estudiar partes del mundo aisladas del mundo en su conjunto. Ahora bien, también conviene, a lo mejor para tener un acuerdo más o menos general, cómo se define una disciplina, ¿no? Porque eso también es un asunto, estamos hablando de disciplinas. Entonces, yo aquí tomo una definición de un artículo de un autor que se llama Motini Sani. Y dice, una disciplina puede ser definida convenientemente como cualquier dominio de la experiencia humana comparativamente autocontenido y aislado que provee, que posee, perdón, su propia comunidad de expertos. Y aquí es importante agregar en el tema de las disciplinas, que además de ser una, ser clasificaciones de un conocimiento o de conocimientos más o menos sistematizados, hay un tema muy importante que es, es un ámbito institucionalizado. Es decir, las disciplinas, quienes estamos, quienes trabajamos en alguna disciplina, tenemos asociaciones profesionales, tenemos departamentos de investigación, programas docentes, etc. De alguna forma, las disciplinas toman una característica institucional un poco, no es exactamente igual, pero un poco parecida a las profesiones, ¿no? Sin embargo, a pesar de que, de esta crítica, digamos, a las disciplinas por su excesiva especialización, por su carencia de relevancia societal y por la pérdida de un propósito analítico más amplio, ciertamente el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario o transdisciplinario todavía se mueve en un terreno de indefiniciones, de polémicas y de aproximaciones diferentes al objetivo común de crear nuevo conocimiento. Crear nuevo conocimiento, ¿cómo? Ya sea mediante un ensanchamiento de las fronteras disciplinarias, por medio de la ruptura de las fronteras disciplinarias o con la fusión de conceptos o disciplinas tradicionalmente separadas. Y en estas posibilidades está parte del debate que es si cuando al analizar determinadas investigaciones nos encontramos con multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, que a veces resulta un poco enredado o engorroso este debate, pero sin embargo es una condición como para ir poniéndose de acuerdo. Se dice que la discusión se ha centrado en muchas ocasiones sobre los prefijos multi, inter, trans, más que sobre el sustantivo en sí mismo. Pero yo diría que en cierto modo esto es comprensible en la medida en que el prefijo es un indicador de las maneras en que el conocimiento disciplinario se ha modificado con estos nuevos enfoques. Robinson retoma una clasificación de la OCDE de 1972 según la cual el grado máximo de integración entre disciplinas se halla en los enfoques transdisciplinarios y el mínimo en los multidisciplinarios. Esto es un cuadro resumido porque es mucho más detallado de Julie Thompson Klein, 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 en el cual en esas tres columnas se puede advertir cuáles serían los gerundios que caracterizarían a cada una de las tres fases de la integración del conocimiento. Entonces la multidisciplinaridad estaría asociada con el hecho de integrar conocimiento, interactuar, conectar, enfocar, mezclar. Y la transdisciplinaridad significaría trascender las fronteras, transgredir y transformar. Entonces en esas tres columnas podría trazarse un continuo, una gradación que iría desde la complementación hasta la hibridación y grados de colaboración desde lo compartido hasta lo cooperativo. Y abajo tienen las distintas posibilidades también dentro de cada columna. Una interdisciplinaridad estrecha versus una interdisciplinaridad más amplia, metodológica versus teórica, tender puentes versus reestructurar, una interdisciplinaridad instrumental versus una interdisciplinaridad crítica, etc. Esto un poco para darles idea de por dónde ha ido este debate y de las distintas posibilidades contenidas en él. ¿Cómo voy? ¿Cómo a la mitad? Bueno, la interdisciplina según la definición de la Academia de Ciencias de Estados Unidos es un modo de investigación por parte de individuos o equipos que integra información, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos o teorías de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializado para avanzar en el entendimiento fundamental o, de nuevo, resolver problemas cuyas soluciones van más allá de una sola disciplina o área de práctica de investigación. Bueno, hay, a pesar de que les dije que encuentro a ciertos autores que se repiten, realmente las temáticas, digamos, alrededor de este terreno son bastante amplias, ¿no? Entonces, aquí yo únicamente voy a tratar muy brevemente algunas de las cuestiones, ¿no? Algunas de las cuestiones relacionadas con el tema. Algunas observaciones que parecen relevantes y que provienen de, en este caso, de la Academia Suiza de Ciencias, dicen, la investigación, aquí ellos se refieren a la investigación transdisciplinaria, se propone una mejor adecuación de la producción de conocimiento a las necesidades sociales para solventar, mitigar o prevenir problemas como la violencia, las enfermedades o la contaminación ambiental, se propone aprehender la complejidad relevante de un problema, teniendo en cuenta tanto la diversidad de la realidad como la diversidad de las percepciones académicas de los problemas, articulando conocimiento abstracto y conocimiento específico de casos y desarrollando conocimiento descriptivo, normativo y práctico. Bueno, aunque es un poco temprano para brindar, pero aquí hay Nisani, que es un convencido interdisciplinario, propone estos diez brindis, ¿verdad? Cheers, por la interdisciplinaridad. Bueno, son argumentos a favor que evidentemente son sujetos de críticas porque todavía digamos que el mainstream es lo disciplinario, diría yo, a no ser que ustedes piensen otra cosa. Bueno, entonces ahí están las tres razones a favor de la, las diez razones a favor de la indisciplinaridad, la creatividad, los inmigrantes, entendiendo a inmigrantes quienes no son, no están en la disciplina, los outsiders, dirían otros, ¿no? A menudo hacen contribuciones importantes a su nuevo campo. Los disciplinarios, o sea, esta es en principio una defensa como de la mirada externa, ¿no? A menudo cometen errores que pueden ser detectados mejor por gente familiarizada con dos o más disciplinas. Algunos temas de investigación, por sí mismos, diría yo, valiosos, caen en los intersticios, digamos, entre las disciplinas tradicionales. Muchos problemas sociales, intelectuales y prácticos requieren enfoques interdisciplinarios. Esta idea de la unidad del conocimiento, los interdisciplinarios disfrutan de mayor flexibilidad en su investigación, más que los disciplinarios estrechos, los interdisciplinarios a menudo se ven a sí mismos, ellos, esto era un poco difícil de traducir, como el equivalente intelectual de explorar nuevos territorios, pueden ayudar a cerrar las brechas de comunicación en la academia, ayudando de esta manera a movilizar sus enormes recursos intelectuales para la causa de la mayor racionalidad y justicia, y podrían jugar un papel en la defensa de la libertad académica. El mismo autor, sin embargo, dice, no todo es positivo en el tema de la interdisciplinariedad, y hay algunos riesgos, y señala el riesgo, el riesgo, espero que no caigamos en esto, del diletantismo, es uno de ellos, segundo, el riesgo de que efectivamente el dominio de las diferentes disciplinas en juego sea deficiente, el riesgo de que el debate caiga en una especie de estancamiento, y también que los resultados de investigación sean como muy generales, y esto es algo que he visto también en otros, no solo en este autor, sino que pareciera que en ocasiones los proyectos de investigación muy complejos, donde participan también actores sociales, etc., es tal, digamos, la complejidad del asunto, la dificultad de poner de acuerdo a distintos actores, a distintas visiones, a distintas metodologías, que al final los resultados parece que son como muy generales, y parecen triviales, y este parece que también es un riesgo, la trivialización, digamos, de los resultados. Y otra cuestión que él señala, y señalan la mayoría de los autores, y ustedes seguramente lo han vivido, es la tremenda inversión de tiempo y energía intelectual que supone un proyecto interdisciplinario. Además de lo anterior, hay otro campo de análisis interesante y problemático, que es el asunto de los indicadores, y que tiene mucho que ver con el cuadro que les presentaba anteriormente. Cómo las comunidades científicas diferencian proyectos interdisciplinarios de aquellos que no lo son, cómo se evalúan, y esto tiene consecuencias muy importantes, digamos, para el trabajo de quienes están en este campo. No hay indicadores universalmente aceptados para identificar en la práctica investigaciones interdisciplinarias. La vía más socorrida, al parecer, es una vía cuantitativa que tiene que ver, o que se basa en la cienciometría y en la bibliometría, es decir, se toman proyectos que están adscritos a gente que a su vez está adscrita a departamentos interdisciplinarios, o que por sí, o sea, pero se analiza, digamos, el aspecto formal de los proyectos, pero no el contenido en sí mismo. El proyecto que parece interdisciplinario se clasifica como tal, y el que no, pues, o las personas, o los grupos, o los equipos quedan fuera. Entonces, hay algunas propuestas de identificar de manera cualitativa los proyectos interdisciplinarios para responder a cuáles son las diferentes formas de interdisciplina y cómo se pueden identificar, cómo se puede analizar la interdisciplinaridad sobre la base del contenido cognitivo de la investigación. Bueno, y esto tiene que ver un poco con la... Tiene que ver, o un poco no mucho, con las conexiones que tienen las distintas disciplinas per se. Es decir, hay disciplinas que son vecinas, más familiares que unas y otras, y en esa medida es posible lograr una interdisciplina que estos autores llamarían estrecha o más amplia, más ancha, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de las conexiones entre lo que se denomina, este campo que se denomina la ciencia cognitiva, las líneas continuas son aquellas disciplinas que tienen más cercanía por sí mismas, ¿no? La filosofía está relativamente cercana de la lingüística y de la psicología, sin embargo, está lejos de la neurociencia, está lejos de la inteligencia artificial, está lejos de la antropología, etc. Toda esta cercanía o lejanía, digamos, condiciona un poco o bastante, digamos, la posibilidad de hacer o no hacer interdisciplina más amplia o más estrecha, ¿no? Bueno, ellos, estos autores, en la práctica lo que hicieron fue tomar propuestas de investigación y relacionarlas de esa manera. Lo que ellos querían ver era el rango de la interdisciplinariedad, el tipo de interacción interdisciplinaria, y si la investigación era muy enciclopédica, más contextualizada, composite, que es un concepto intermedio, las primeras MD, quiere decir multidisciplinario, ID, interdisciplinario, ¿no? Entonces, ellos clasifican, clasificaron una serie de propuestas de investigación según el diseño, digamos, o la propuesta era más enciclopédica o más o menos, y si tenía un componente, sobre todo empírico, o sea, una investigación que se propone, que es aplicada, pragmática, etc., o entra más en el terreno de lo metodológico o de lo teórico, ¿no? Lo mismo respecto a los antecedentes y objetivos, más dispersos, más integrados, lo mismo respecto a la expertise y a la implementación, a los resultados y al significado. Es una, digamos, una propuesta, un intento, que también tiene su propia autocrítica, en el sentido de que ellos dicen, bueno, realmente, nosotros lo que analizamos son propuestas, no investigaciones, y sabemos que de la propuesta a la investigación siempre hay una distancia y que la retórica, dicen ellos, alrededor de los proyectos de investigación, pues cuenta bastante, en este sentido, negativamente, y además, ellos también señalan que hasta cierto punto se puede poner en cuestión la confiabilidad de los juicios resultantes de un análisis subjetivo, a pesar de que hacen, lo que hacen es, hacen como un primer juicio, una primera valoración por un grupo de expertos, lo confrontan con otros, o sea, dan como varias, hacen como varias vueltas un poco para ganar en confiabilidad. Y señalan que además es un método laborioso y que resulta muy difícil contar con expertos en todos los campos. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Únicamente, como reflexión final, además de las dificultades anteriores en relación con aquellos proyectos empíricos o con un componente empírico, también se señala que resulta complicado lograr consenso entre los actores. Otras dificultades prácticas es los tiempos de realización de estos proyectos son muy largos y las exigencias de publicación académica no son tan largas o tan largos y entonces también ahí puede haber conflictos. Es interesante también en esta bibliografía lo que encontré son propuestas de cómo organizar la gestión de los proyectos, en el sentido de que hay grupos que se dedican más al diseño, a la operacionalización y hay distintos objetivos que a veces se contraponen desde cuestiones metodológicas y teóricas hasta cuestiones muy prácticas, temas éticos, etc. Algunos de estos autores retoman, por ejemplo, métodos de management de la empresa y lo combinan con otras cuestiones. Pero, en fin, hay una preocupación, digamos, de cómo en la práctica gestionar todo esto. Y para finalizar, bueno, estas dificultades prácticas se mencionan de manera insistente, pero los autores también señalan las compensaciones intelectuales, políticas o éticas que procura este tipo de investigación. Bueno, pues este es un cuadro muy general, seguramente en los trabajos que ustedes van a presentar puede, digamos, que conectarse con algunos de estos problemas y espero que así sea. Bueno, pues muchas gracias. Los aplausos son por el público que nos está bien en el internet. Ah, bueno, ¿hay previstos? Sí, si tienen comentarios, preguntas, etc. Bueno, me parece muy útil, muy interesante la manera en que esto va a enmarcar la discusión. Gracias por eso, Alfredo. Yo tengo una inquietud muy específica, precisamente porque cuando dices cómo se evalúa, qué proyectos son interdisciplinarios y cuáles no. En el caso del centro donde yo trabajo, pues siempre hay esa discusión, ¿no? Realmente lograste hacer interdisciplina o no lograste. Dices que hay propuestas para evaluar esto de manera cualitativa. Me gustaría saber algo de esas propuestas. ¿Puemos varias o responde? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Puemos? Comentar que me pareció muy adecuada la revisión. Me tocó, cuando tocaste temas que realmente, por lo menos para mí, que están ayudando a vueltas. Yo nunca hice una revisión como esta que tú hiciste. De tal manera que me parece realmente útil esta primera motivación, pensando incluso en la comunicación, creo que sería muy importante. Me gustaría leerla, porque fue mi otra cosa también. Gracias. Yo también disfruté mucho tu presentación que organiza un poco, ayuda a organizar la discusión introduciendo una serie de términos que ya he marcado por aquí, ¿no? Yo quería comentarte, cuando tú haces la pregunta de cómo se define una disciplina, una posible manera también de ver esto especialmente que toca más a las comunidades científicas en nuestras regiones periféricas o como se las quiera llamar, tiene que ver con algo que, bueno, hace tiempo se trabajaba, yo misma participaba en ese tipo de reflexión, que es, bueno, pensar en una matriz disciplinaria que funciona en el nivel internacional y que hoy se ve representada en las organizaciones disciplinarias, en las asociaciones, en el Mundial de Sociología, en Ciencia Política, lo que fuera, y luego lo que se hace en nuestros países, ¿no? Que, este, cuán cerca o lejos estamos de la disciplina, son otras disciplinas, y la idea es, bueno, matriz disciplinaria y estilos, estilos nacionales, estilos de grupos, más o menos especializados, yo lo que sea, eso es una de las tantas líneas por donde fue también la reflexión en un momento dado con respecto a las disciplinas, ¿no? Y en esto de los indicadores, a nosotros nos pasó también, fue una experiencia de vida, que había mucha frustración entre los participantes en estos proyectos interdisciplinarios que respondían a las convocatorias de los, con la circolicicicolicet, lo que fuera, y es que al final acababan siendo cosas que si tú tenías una engrapadora grandodota y buena, engrapabas lo que cada grupo había hecho y al final te salía un toco de este tamaño y ya estaba, ya está el conocimiento, ¿no? Pero entonces el punto, yo agregaría un elemento a tus conceptos, que es el de la sinergia, cómo construimos sinergia, ¿no? En esos desafíos que están por ahí. Bueno, hay muchas otras cosas que les gustaría comentar pero las vemos con el café. ¿Alguien más? Sí, te voy yo. Bueno, hablaba en un principio que se estudia, ¿no? La dos, primeramente la epistemología, ¿no? Como interdisciplinaridad y el resolver problemas concretos. Entonces, mi pregunta es, finalmente, el resolver problemas concretos ¿se queda a nivel de estudio? O sea, finalmente, a nivel de teórico, pues, ¿sí? ¿Cae en eso? Esa es la pregunta. Con respecto a los indicadores, habló de que no hay indicadores específicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿O qué? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, a mí me, también me pareció muy buena la introducción, creo que nos ayuda mucho a dar el contexto amplio para la discusión durante todo el día. Y sí, sí hay puntos interesantes que sin duda van a salir a lo largo de la discusión y sobre todo cuando lo pongamos en el contexto de experiencias concretas de investigación todos estos obstáculos, oportunidades, retos y beneficios de la interdisciplina y cómo podemos ir más allá de la engrapadora grandota a construir algo mucho más accesible pero más integrado, ¿no? También me surge un poco de inquietud motivada por los comentarios de EVE en términos de esta perspectiva internacional y lo que serían los estilos nacionales y en realidad estos estilos nacionales son como un híbrido, o sea, por un lado siempre tienen que estar presentes en la perspectiva internacional y tratar de cumplir con esos estándares de la perspectiva internacional y por el otro lado se ajustan a la realidad local o a la realidad nacional en donde hay limitantes significativas como para poder desarrollar este trabajo tanto disciplinario como interdisciplinario y lo que resulta es en realidad es un sistema complejo que crea todavía más obstáculos a la interdisciplina creo que ahí es uno de los puntos importantes que yo estoy seguro va a ser cuando menos en mi presentación yo sí toco un poco algo de estas cómo consumimos estas energías cómo lo hacemos operativos cómo vamos allá un poco mucho basado en mi propia experiencia personal de cómo trabajar esto entonces yo creo que va a haber elementos de discusión que nos van a permitir hablar sobre ello incluyendo las preguntas básicas como esta o sea si se construye algo soluciones a problemas concretos se queda en lo teórico en realidad creo que es el contrario o sea la idea de las soluciones a problemas concretos es que sea ciencia aplicada o sea que en realidad proponga soluciones aplicables no teóricas Bueno pues en realidad son comentarios muy acertados y muy sugerentes creo quiero indicar que evidentemente esta es una revisión parcial y además que tiene un sesgo eso es un sesgo anglosajón o países desarrollados etcétera pero yo le voy a preguntar al final de la sesión a EVE que podemos recuperar de reflexión de América Latina que yo no lo realmente no lo no lo he hecho pero supongo que debe haber alguna materiales interesantes y hay que hay que retomarlos evidentemente ¿no? eso es como como primer como primer aspecto y el segundo aspecto a lo mejor la presentación dio la idea de que de que todo es confusión alrededor de la interdisciplina o sea es un terreno polémico digamos que sale un poco de la certidumbre aparente que dan las disciplinas pero creo que si hay si hay avances digamos en los trabajos que yo revisé acerca de los temas que comenté que son tanto el hecho de que no haya el hecho de que no haya indicadores claros no quiere decir que no haya indicadores en absoluto quiere decir que hay indicadores que no satisfacen digamos a determinadas comunidades ¿no? como esta cuestión de la cienciometría o la bibliometría se puede hacer la crítica a eso eso tiene una parte de validez digamos puede ser sesgado etcétera pero bueno son como proxys ¿no? yo diría ¿no? entonces a mí lo que me parece interesante de estas lecturas es el señalamiento digamos de estos desafíos que tiene el tema y tal vez algo que no se dice es que efectivamente digamos la academia es conservadora en buena medida aunque esto sea una generalización ¿no? y las disciplinas suponen avanzar digamos sobre una certidumbre acumulada ¿no? y este terreno pues evidentemente en principio cae un poco en ciertos vacíos ¿no? tengo que aclarar que no toda la investigación interdisciplinaria es necesariamente aplicada o sea hay también interés digamos por avanzar no solo eso sino que hay investigación muy importante interesada en resolver problemas teóricos metodológicos conceptuales etcétera y el resultado de eso no va a ser aplicado solo dije que una de las una de las fuentes de insatisfacción con respecto al trabajo disciplinario es esta idea de de que no de que la investigación disciplinaria a veces no siempre tampoco olvida los problemas concretos y no los aborda en su complejidad pero esto son debates en los cuales hay que tener una mirada un poco de relativismo es decir no hay verdades absolutas ni mentiras absolutas en este terreno entonces cuando dicen resuelven los problemas o no pues no conozco digamos las suficientes investigaciones interdisciplinarias ha habido avances que todos ustedes podríamos citar y este temas en los cuales efectivamente ha habido resolución de problemas y en otros pues las investigaciones se han quedado a medio camino no sé las investigaciones médicas o las investigaciones el proyecto del genoma probablemente es un terreno muy polémico pero sí ha habido avances importantes ¿no? Aparte si podías como un amigo tímico catalítico que suele que me preguntó si hacía investigación básica modificada en nuestro país lo que podemos hacer después si te sale bien mejor pero si lo que podemos hacer es investigación aplicable porque la industria la industria petrolera se malizan etc. no usaba el conocimiento que los científicos producían con la mejor voluntad posible así que ese se aplica o si se queda a nivel no sé si a nivel teórico pero si en gavetado se queda en la gaveta y no te la usan eso es un riesgo de toda la investigación sea disciplinaria inter lo que sea ¿no? ¿por qué le damos paso? sí yo lo dejaría aquí como introducción Juan pero tú eres el moderador tú tienes que ordenar la orquesta aquí bueno entonces damos la palabra muchas gracias Juan no 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 le doy ni quito la palabra simplemente bueno después volveremos sobre la introducción de Alfredo a propósito de este planteamiento que nos hizo efectivamente muy completo por lo menos completo en la medida en que abre muchas posibilidades no de que esté clausurado ¿no? entonces iniciaríamos ahora la la sesión matutina con la primera intervención la de Gerardo Bocco a propósito de la interdisciplina como una perversión disciplinaria ¿verdad? cambió el título ¿cambió? ya no es perversa ya no es perversa ya no es perversa pero el tema es el mismo bueno entonces tomas la palabra y tienes 20 minutos ¿me avisas a los 15? de acuerdo bueno bueno muchas gracias en primer lugar quiero este va a agradecer yo seguro que todos haremos lo mismo o sea tomo este tiempo para agradecer la iniciativa de Roberto de Alfredo y la la también la la hospitalidad la generosidad y la invitación a estar aquí el hay una presentación que yo no sé si yo estoy bien porque estoy viendo aquí sí gracias este pero a ver ahí está es 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 bueno el nombre finalmente la presentación fue el futuro de las disciplinas en el marco de los esfuerzos interdisciplinarios el caso de lo ambiental la ecología y las ciencias ambientales esa es un poco la la idea no me va a dar tiempo de de comentar más que solamente de poder comentar muy brevemente algunos de los temas que se tratan este pero sin duda la es una preocupación que ya señaló Alfredo este y que tiene está acotada al tema de lo ambiental este y de las aportaciones a la solución de problemas desde diversas este disciplinas en primer lugar en la ponencia no lo voy a hacer aquí no me va a dar tiempo conceptualizo lo ambiental las ciencias ambientales desde un punto de vista amateur yo diría porque yo pues no soy epistemólogo entonces este recurro a mi propia formación a mi propia experiencia en el área información básica es en geografía física entonces la visión siempre está muy cargada hacia las ciencias naturales después reviso cómo ha sido el aporte de algunas disciplinas que considero clave al esfuerzo digo pluri para no entrar en esto de multi intertrans con énfasis en la aportación de la ecología ecosistema a la noción de socio-ecosistema porque esta es una discusión probablemente muy poco cosmopolita pero sí que pesa mucho en México entonces trato de exponer cuál puede ser el futuro de las disciplinas en realidad la preocupación de la ponencia más que la interdisciplina es en el futuro de las disciplinas que contribuyen a la interdisciplina y trato espero poder tener tiempo ahora parece que está de moda la palabra DENDU después de los pactos con algún ejemplo práctico que creo que puede ser más útil que toda la palabrería bueno esto me lo voy a brincar trato un poquito del auge de lo ambiental pero enfatizo un poco la falta de conceptualización en ciencias ambientales por contra del interés y del auge de lo ambiental en organismos internacionales etcétera etcétera luego señalo en líneas generales una manera de atender este asunto es señalando como dos abordajes posibles a la noción de ambiente uno que es el tradicional aportado por la ecología de alguna manera pero al que suscriben todas las ciencias naturales y las ingenierías en donde el ambiente perdón si ahora si entonces el ambiente este y el sujeto es esta visión organística ¿no? de lo ambiental está separado el ambiente del organismo del organismo veremos la sociedad pasa a ser también ese organismo pero sigue estando separado y la otra es una visión más de las ciencias sociales en donde sugiere que el ambiente no sólo es lo que rodea sino que también es producto de aquello que es rodeado entonces aunque es simplista y puede ser seguramente muy criticable esto desde el punto de vista epistemológico más teórico a mí me sirve de alguna manera para poder ubicarme en toda esta discusión luego lo que señalo aquí desarrollo un poco cómo se ha dado esto y cuáles son las implicaciones con respecto al papel que ha venido cumpliendo la ecología como disciplina en particular no solamente México creo que en líneas generales ha venido jugando un papel muy importante en sociedades científicas y en ocupar ahorita lo platicábamos con Lina un vacío de alguna forma que dejan diferentes especialistas y ese es un vacío tanto en las publicaciones como en la atención de problemas que hace que de alguna forma desde la biología luego la botánica y luego la ecología en la ecología de ecosistemas tenga un papel muy muy fuerte en términos institucionales este si bien este es un enfoque muy crítico hacia la ecología quiero señalar que yo toda mi vida he trabajado con ecólogos este es una probablemente una una crítica y una autocrítica porque muchas de las cosas que yo señalo que me resulta más fácil ser criticarlas hacia afuera también me atañen lo que ha ocurrido es que en la investigación ambiental y esto creo que es lo que yo veo mis colegas en ecólogos que se han tropezado yo digo con dos cuestiones fundamentales la sociedad y el espacio o la sociedad y el territorio y frente a eso la respuesta ha sido socializar a la ecología territorializarla tal vez pero buscando como una una especie como de de algo así como una 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 un atrapar un deglutir en lugar de establecer un diálogo con los expertos en el tema y ahí hay hay dos dos visiones una visión es decir bueno no se metan en lo que no saben y la otra es cómo no nos vamos a meter si nadie nos ayuda para decirlo así en palabras muy coloquiales obviamente esto aquí no hay un tema de decir es correcto o es incorrecto simplemente yo estoy tratando aquí de ver qué va a pasar con las disciplinas que contribuyen o cuál es la suerte que ocurre en este caso las 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 disciplinas en este caso la la ecología déjenme que pase porque esto creo que ya con esto es suficiente me gustaría pasar algunos ejemplos muy concretos este yo he tratado el tema digamos desde el punto de vista de la geografía en un par de trabajos a los que hago referencia en la ponencia no me da tiempo de hacerlo aquí pero fundamentalmente hay una una como ausencia de marco teórico propio de las ciencias ambientales este y lo que yo planteo en esos trabajos es que las así llamadas ciencias ambientales con esta vaguedad toman prestada el marco teórico de la disciplina que lidera el esfuerzo interdisciplinario entonces la cuestión del poder es muy importante es extremadamente importante porque es lo que va a definir cómo va a ser el rumbo de la investigación pero también cómo son las características de ese departamento en particular o de esa revista etcétera ¿no? este a nivel mundial a nivel global esta perspectiva se ha desarrollado perdón creo que me parcé sí este en toda una una escuela de pensamiento que se en torno a la revista ecología y sociedad y en torno a esto se ha desarrollado el concepto de socio ecosistema que en la ponencia yo lo critico justamente por estos dos aspectos ¿no? la el tropezar el atender el más que tratar de ver qué han hecho otros y cómo lo han desarrollado y cómo se pueden establecer esas sinergias de las que hablaba Ebe hace rato es más bien ocupar un espacio de poder entonces este y eso tiene que ver repito con dos cuestiones fundamentales que es la sociedad y el territorio entonces este en la ponencia profundizo un poco sobre esto no me da tiempo aquí pero prefiero avanzar un poquito más y me gustaría señalar como decía un par de ejemplos es muy larga pensé que era muy corta la ponencia pero es muy larga yo creo que este yo creo que una cosa que puede hacer el doctor Juan Álvarez es recortar la ponencia o sea de manera brusca exacto bueno déjame que les señale un par de ejemplos así no hace mucho tuve que asistir a un evento en donde en donde se planteó la necesidad de manejar el análisis de cambio de uso de suelo a nivel de país utilizando imágenes de una resolución muy muy alta lo cual supone manejar 5 mil bases de datos entonces uno se queda frío frente a eso porque lo que ignora la propuesta que viene de una entidad federal que es el corazón de la ecología en el gobierno federal es que es imposible hacer eso o sea parte de una noción que yo creo que es algo muy característico es esta idea de que cuanto más pequeño más se puede entender y eso es equivocado ese es un error garrafal todo lo demás uno lo puede manejar y uno se puede poner de acuerdo en muchas cosas pero pensar que cuanto más detalle se va a ver vamos a tener más información sobre el cambio social a nivel del país es algo totalmente equivocado porque es desconocer que con el nivel de información también se incrementa el ruido es decir el error entonces y bueno entonces y no hay consulta a la gente que sabe del tema la otra cosa que me parece un ejemplo interesante es el último congreso de la sociedad científica de ecología cuyo lema tuvo que ver con la cuestión ambiental y de toma de decisiones y curiosamente en este congreso yo no fui al congreso pero revisé con detalle las ponencias las mesas las ponencias magistrales fueron de ecología básica dos de ellas fueron sobre ecología de y toma de decisiones pero en ningún lugar encontré un esfuerzo por conceptualizar la aportación de la ecología a lo ambiental entonces es lo ambiental es ecosistemas en todo caso socioecosistemas pero no hay un esfuerzo por hacerlo por otro lado de las 500 ponencias solo 50 hablaron de manejo entonces y de manejo de fauna o de flora entonces uno dice bueno y además la sociedad se denomina científica yo nunca había visto una sociedad científica que tenga que poner el nombre científico no hay la sociedad científica de demografía o la sociedad científica de astronomía entonces uno encuentra que aquí hay un problema muy serio y que para mí desde el punto de vista de lo que interesa esta ponencia tiene que ver con cómo es la aportación en este marco a la teoría o sea en ciencias sociales se aporta la teoría social en ecología se aporta la teoría ecológica si entonces se están transitando hacia estos caminos a cuál teoría se va a aportar o esto a mí me parece que es lo que pasa es que cuestiona el propio futuro de la ecología es decir la pregunta es quién va a hacer la investigación ecológica si los ecólogos están entonces abordando todo este tipo de temas entonces déjenme pasar al ejemplo ¿cuánto tiempo me queda Juan? 6 minutos bueno este no, no me va a dar tiempo aquí está el ejemplo del caso de la erosión de suelos lo veo muy rápido ah, perdón el caso de la erosión de suelos que atiende es un tema multidisciplinario es ver la complejidad que tiene nada más el tema de erosión cómo la erosión puede ser normal o desencadenada por la actividad trópica o bien la erosión puede ser generada por el viento o por la acción del agua si es por la acción del agua puede ser fluvial puede ser marina si es fluvial etcétera etcétera esto no está en la ponencia de la vida y esto son las formas de atacar fíjense ustedes solamente para el tema de erosión todo lo que uno tiene que perdón todo lo que uno tiene que atender desde el punto de vista disciplinario e incluso pues yo diría multidisciplinario la forma como se ha conceptado la erosión de suelos es a través de una ecuación conceptual muy práctica que atiende todo el tema de erosividad de la precipitación erodabilidad del suelo características del terreno características de la pendiente del terreno el tipo de prácticas y si ustedes ven esto que es muy descriptivo pero conlleva una enorme complejidad en cada una de esas cajitas entonces el factor cobertura supone pues este ahí creo que falló esa cosa pero supone todo uno puede decir bueno yo me especializo en el análisis de la cobertura del terreno y eso puede ser una especialidad y en el uso del suelo si es disciplinario lo que yo sí sé es que es extremadamente útil y que se necesita seguir haciendo si no hay esto pues no se entiende algo tan importante en cambio climático etcétera etcétera la cuestión de las prácticas es extremadamente importante porque hay de prácticas a prácticas y eso nos lleva a la cuestión social y económica de manejo del terreno y del territorio y nos lleva a la cuestión de la planeación y la conservación campesina del suelo y del agua de tal manera que lo que yo concluiría es que trabajar la pregunta que yo me hago es cuál es el límite que puede manejar un académico o un grupo de académicos con extracciones científicas afines uno de los subtemas debe convertirse en el eje a partir del cual se incorpora el resto pero desde una disciplina es decir el planteamiento es la disciplina no puede desaparecer desde mi perspectiva en un esfuerzo interdisciplinario una noción a la que recurrimos en geografía que en geografía siempre estamos en crisis desde que desde yo creo que desde Estrabón todo este tema de lo natural y lo social es inherente a nuestra disciplina la noción de asimetría nos resulta atractiva porque la asimetría permite establecer diferencias entre aquello que uno maneja muy bien y aquello que maneja mal o no maneja y por lo tanto el enfoque si se vale ser asimétrico y se reconoce yo voy a privilegiar la cuestión ecológica porque no pasa nada en otro lugar en otro punto es la necesidad de definir en que momento el tema debe abordarse por un grupo y no por un individuo diferenciar la investigación original del uso de datos preexistentes escoger una perspectiva o disciplina desde la cual operar de manera asimétrica y reconocer que se requiere un liderazgo disciplinario de lo contrario está en China gracias muchas gracias a todos porque mi papel es simplemente cronómetro entonces que desde el punto de vista cronométrico excelente y desde el punto de vista del contenido pues va a ser muy enriquecedor el debate con lo mismo decidimos la palabra a continuación a Roberto Sánchez no quieren tomar un par de preguntas es que bueno porque hay unas preguntas posteriormente sobre la marcha se les parece como también viene del ámbito ambiental valga la cacofonía y como hay un receso de 11, 11 y cuarto si quieren dejamos ahí ese receso de una forma un poco más informal a las preguntas pertinentes sobre esos dos está bien bueno pues en realidad yo tomo su enfoque yo lo que hago es presentar algunas reflexiones sobre el trabajo interdisciplinario pero sobre todo sobre el trabajo transdisciplinario en el estudio de temas urbanos y ambientales su punto de partida es mi experiencia propia a través de iniciativas internacionales sobre problemas globales ambientales sobre mi propia investigación en algunos temas interdisciplinarios y transdisciplinarios incluso como profesor en departamentos con programas interdisciplinarios a nivel de licenciatura y doctorado por varios años y lo que busco es contrastar las lecciones que puedes traer de mi experiencia en estos años con la parte de la lectura de la literatura internacional reciente que aporta sobre el debate de la interdisciplina y la transdisciplina me centro básicamente en dos preguntas uno es para qué sirve la interdisciplina y la transdisciplina y aquí nada más son algunas reflexiones iniciales y el segundo es cómo se construye su práctica o sea cómo la llevamos cómo la hacemos operativa bien en términos de la para qué sirve la interdisciplina y la transdisciplina y aquí creo que es una buena continuación con lo que mencionaba Gerardo incluso su adendum es un buen ejemplo de para qué sirve la interdisciplina y la transdisciplina y de hecho a lo mejor en el trabajo que da sello estoy seguro que tiene parte de una transdisciplina su trabajo con las comunidades con San Juan etc es un trabajo transdisciplinario la literatura internacional ha abordado este tema de diversos ángulos pero en general hay un consenso en señalar que sin el conocimiento de varias disciplinas no se puede resolver problemas importantes en las sociedades contemporáneas la creciente atención a problemas globales en el ambiente incluyendo el cambio climático o quizás ilustrado con el cambio climático como uno de los más notorios y sobre todo más conocido a través de los medios de difusión o problemas sociales como la pobreza las crisis financieras ilustran los problemas del siglo XXI que trascienden los enfoques indisciplinarios diversos actores recitan que se trata de problemas complejos interconectados contradictorios localizados en un ambiente de incertidumbre e inscritos en procesos de rápidos cambios y que su estudio cada vez más está vinculado con enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios y aquí hay una parte de la revisión de la literatura reciente es interesante ver como esto está focado en ese sentido diversos actores recitan que se trata de problemas complejos ah perdón es en un interesante artículo sobre la historia y los objetivos de la superdisciplina y aquí Belsinger habla de superdisciplinas para hablar de multidisciplina interdisciplina y transdisciplina señala que la falta de cooperación entre las disciplinas limita la capacidad de la multidisciplina para ofrecer la solución a este tipo de problemas y aquí me refiero al esquema que presentó Alfredo en donde la multidisciplina es solamente como las diversas disciplinas van aportando diversos puntos de vista sobre un tema en común lo que justo mencionaba la engrapadora grandota que mencionaba Eves es el ejemplo perfecto resalta la importancia de la colaboración entre científicos pero distingue entre la interdisciplina si la solución busca si la solución buscada es bajo una perspectiva científica y la transdisciplina si la solución buscada procura considerar la experiencia de las personas afectadas y aquí un caso que hablaba la compañera de si realmente se queda en un ejercicio teórico lo que mencionaba Alfredo algunos ejercicios interdisciplinarios si son orientados a un ejercicio teórico algunos aplicados pero la transdisciplina siempre está enfocada hacia la solución de problemas concretos con la participación de las personas afectadas este segundo tipo de colaboración trasciende no solo las disciplinas científicas incluyendo el conocimiento no científico en la definición de las soluciones a un problema determinado Belsinger resalta que el enfoque transdisciplinario está enfocado a la solución de problemas determinados guiado por la teoría y llevado a cabo metodológicamente un segundo aspecto relevante en esta discusión es el objetivo de la investigación interdisciplinaria transdisciplinaria para algunos autores el objetivo principal de esta investigación no es producir conocimiento en el sentido tradicional de la ciencia sin embargo vale la pena preguntarse si la producción de soluciones a los problemas complejos del siglo XXI no representa también la creación de conocimiento lo que otros autores destacan como conocimiento útil en particular en el caso de la transdisciplina y aquí hay una literatura interesante en donde se cuestiona o en realidad se señala nuevas formas de producir conocimiento y en particular conocimiento útil de la sociedad sin dejar de conocer el valor y la importancia del que hacer científico a través de la investigación disciplinaria es también importante valorar la creación de un conocimiento útil para la adopción de problemas complejos a través de la disciplina una de las contribuciones de este tipo de conocimiento poco considerada aún en la literatura internacional es la creación de capacidades para orientar el crecimiento y prevenir el surgimiento de problemas complejos vale la pena preguntarse cuáles son las formas de generar conocimiento más apropiadas para las necesidades del siglo XXI de nuestra sociedad y este es un tema que a mí en realidad hace tiempo que me viene interesando y que busco sin incidir mucho en la cuestión de la interdisciplina y de otras disciplinas sino como tema de conocimiento en realidad el replanteamiento de lo que conocemos la formación de conocimiento y qué tipo de conocimiento es en realidad que nos lleva a responder mejor a las necesidades del siglo XXI tiene que ver por ejemplo con el surgimiento de nuevas disciplinas por ejemplo en los últimos años tenemos la nanotecnología por ejemplo o la genómica en donde ya hay un trabajo más interdisciplinario pero está en el fondo la pregunta básica es hacia qué debemos de responder incluso está en el debate de lo que es la formación de profesionistas en el siglo XXI para qué fines y cómo responden mejor la sociedad y bueno en este caso en mi experiencia cuando contrapongo mi experiencia con estos enfoques de la literatura reciente básicamente lo hago a través de mi participación por un lado en proyectos en iniciativas internacionales donde trabajé con él justamente sobre cambios globales en el ambiente y aquí durante décadas estas iniciativas han trabajado en el mejor de los casos desde una perspectiva multidimensional se han invertido millones y millones de dólares durante décadas en el trabajo en donde al final de cuentas no ha habido un enfoque interdisciplinario o transdisciplinario vamos una solución práctica a la solución de los problemas de la sociedad incluyendo el cambio climático en problemas globales como la significación de los océanos la pérdida de velocidad el manejo de ecosistemas etcétera o la propia pobreza como un problema multidimensional que requiere otros enfoques debo decir que uno de los ejercicios o quizás de los esfuerzos más interesantes está teniendo lugar en este momento en estos grandes problemas globales agrupados bajo la sombrilla de UNESCO del Consejo Internacional de las Ciencias y del Consejo Internacional de las Ciencias Sociales como dos grandes cabezas apoyando estos grandes programas globales acaban de ser desmantelados esos programas después de décadas es un esfuerzo muy valiente o sea de crear una nueva iniciativa única en donde convergen estos programas había un programa por ejemplo que se dedica únicamente al clima otro que se dedica a la dimensión humana o social de los problemas globales ambientales otro que se dedica a la biosfera de la geósfera el otro que se dedica a la biodiversidad estos cuatro grandes programas bueno tres de ellos al menos están convergiendo en este momento en una sola iniciativa y una de las demandas de los consorcios internacionales de las organizaciones que apoyan este trabajo de estos programas es de que sea un trabajo transdisciplinario que a partir de los próximos años se lleva esta nueva iniciativa se llama Future Earth la Tierra Futura y acaba de ser creado su comité científico entra en operación en 2014 hay una nueva agenda científica para la creación de este organismo a mí me tocó participar en un equipo de transición de la formación de nuestro esquema entonces hay cierta esperanza a pesar de todo las frustraciones de décadas de trabajar con estas iniciativas que nunca trasciende más allá de trabajo disciplinario en el mejor de los casos o de los enfoques científicos hay esperanza de que algo camina hacia adelante bien voy a entrar en algunos apuntos sobre cómo se construye la práctica interdisciplinar y transdisciplinar es importante distinguir entre los objetivos de los enfoques supradisciplinarios y las prácticas de investigación en el mismo una pregunta central es cómo se construye una investigación que involucra varias disciplinas para crear enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios justo lo que planteaba Gerardo en su presentación algunos autores recetan la importancia de que la relación al interior de este grupo no sea jerárquica y este en realidad es uno de los que aparece reiteradamente en la literatura es decir que no haya una disciplina líder justo lo que estaba planteando en términos de tecnología otros recetan que la forma como un problema es formulado es un elemento clave para una colaboración interdisciplinaria o transdisciplinaria exitosa hay que tener en cuenta que en el caso de los enfoques transdisciplinarios la formulación del problema no solo debe ser ajustada a las diferentes necesidades científicas pero también debe ser relevante y entendible a los usuarios a los que está destinada esa investigación vale la pena aprovechar la definición de transdisciplina sugerida por Jan y coautores en un trabajo publicado el año pasado muy interesante para ellos la transdisciplina es un enfoque de investigación reflexivo y esta es la parte que me parece más importante reflexivo que se aboca a los problemas de la sociedad a través de la colaboración interdisciplinaria es decir toma la interdisciplina como punto de partida hacia la transdisciplina así como por medio de la colaboración entre investigadores y actores no científicos su objetivo es facilitar un proceso de aprendizaje mutuo entre la ciencia y la sociedad la integración es el mayor reto cognitivo del proceso de investigación bajo este esquema para varios sectores la transdisciplina ocupa los espacios entre las disciplinas es decir lo que justo mencionaba Alfredo Gerardo y para ellos la transdisciplina se construye a partir de como el conocimiento generado por esas disciplinas es interpretado a partir de la perspectiva de los otros en esa misma línea Ramadier por ejemplo sugiere que la transdisciplina busca coherencia entre los conocimientos producidos por diferentes disciplinas la pregunta es como se integra el conocimiento a través de la investigación bien sea bajo la interdisciplina o la transdisciplina por su parte Jan distingue entre el enfoque en el que la sociedad utiliza la ciencia para prever soluciones prácticas a problemas concretos y el enfoque científico en el que la ciencia aunque explícitamente se relaciona a los problemas de la sociedad procura sus propias metas genéricas la producción de conocimiento métodos modelos y teorías justo lo que crea la industria a través de la ecología o incluso de los esfuerzos de los sistemas socioecológicos como tú dices bien dices es la búsqueda del poder dentro de los esquemas tradicionales de la de hacer científico estos autores sugieren un modelo transdisciplinario en el cual los problemas de la sociedad y los científicos se unen para formar un objeto común de investigación el modelo es un esfuerzo para hacer operativa la investigación transdisciplinaria en este mismo sentido varios autores resaltan condiciones que deben cumplirse que debe cumplir la investigación transdisciplinaria para poder llevarse a cabo entre ellos requieren de un liderazgo fuerte y aquí yo distingo o difiero de lo que dice Gerardo no es un liderazgo disciplinario sino es un liderazgo facilitador o sea es aquel que tiene la visión de hasta donde se puede llegar a través del trabajo de investigación y que ve la película completa o el que o el que sabe cómo se ve rompecabezas completo hay que tener todas las partes en la mano la construcción de una relación basada en la confianza la contribución robusta de las disciplinas y aquí coincido totalmente con Gerardo o sea no hay interdisciplina o transdisciplina sin disciplinas o sea no se elimina el trabajo disciplinario para nada y de esa debe ser una contribución robusta o sea no se elimina el rigor científico de trabajo interdisciplinario o transdisciplinario debe existir un respeto por las otras disciplinas y contar con un espacio y no solo con las otras disciplinas y en el caso de la transdisciplina debe de existir un respeto por otras formas de conocimiento y esto es realmente difícil en la práctica voy a llegar a eso en un momento se debe de explorar diversas formas para definir el problema y los métodos para investigarlos y se debe de contar con un espacio crear el espacio y el tiempo para compartir el conocimiento y explorar la forma de llevar a cabo la investigación y por último debe de lograrse un acuerdo que el problema puede ser definido de diferentes formas y esto es también importante porque en las disciplinas generalmente hay una forma de definir el problema cuando en la práctica cuando uno estudia la realidad que trata uno de abordar hay diversas formas de definir ese problema y quizás esta es la parte más interesante de la interdisciplina y la transdisciplina y en el fondo es lo que yo me refería en el inciso anterior cuando hablaba de para qué sirve estas nuevas formas de conocimiento mucho de ello tiene que ver plantearnos nuevas formas de definir los problemas o sea tratamos de hacer interdisciplina o transdisciplina basado en la definición de problemas desde una perspectiva disciplinaria y en realidad deberíamos de pensar en otra forma y esta es una reflexión que tiene que ver con lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes o sea cómo creamos aquellos profesionistas que pueden dar ese brinco sustancial y en lugar de pensar como nosotros aprendimos a pensar a través de las disciplinas pueden pensar desde otra perspectiva incluso en algunos casos esto en ningún momento elimina la disciplina por ejemplo cuando yo trabajaba en la Universidad de California en Santa Cruz el doctorado era interdisciplinario para que los estudiantes pudieran tener trabajo tenían que salir con un doble grado o sea salían con un grado en una disciplina específica en ecología en sociología en biología y además salían con un grado de interdisciplina si no les costaba mucho trabajo en aquel entonces conseguir trabajo bueno y aquí un punto interesante que creo que nos ayuda mucho a encontrar esa cómo construir la interdisciplina o la transdisciplina tiene que ver con lo que ya señalaba Alfredo que es que varios investigadores describen las disciplinas como instituciones y las describidas como instituciones en realidad nos ayuda mucho también Evel lo mencionaba a cómo trabajan esto las convenciones y las reglas normas formales informales coordinando la acción humana vamos en instituciones entendida como las convenciones las reglas y normas formales informales coordinando la acción humana y en este caso bueno la práctica de la investigación este enfoque ilustra las diferencias en la construcción del conocimiento entre disciplinas ciencias naturales ciencias físicas sociales y humanidades también ayuda a entender las similitudes en la forma como operan las disciplinas o sea a pesar de que por ejemplo el conocimiento se construye muy diferente entre las ciencias físicas y las ciencias naturales en donde es un proceso acumulativo es decir hay una teoría y el conocimiento se va acumulando en la construcción en mejorar y ampliar esa teoría pero la teoría no cambia en cambio en las ciencias sociales se cambia la teoría no se construye o no se va ampliando la teoría entonces hay una diferencia sustancial en como operan las ciencias naturales y las ciencias sociales pero a pesar de eso hay muchas similitudes en la forma como operan en la práctica es decir siguen operando justamente como instituciones hay todas unas normas que son cumplidas en lo que decía Ebe por ejemplo para la sociedad de químicos operan y los sociólogos en términos de las normas y las reglas de cómo se conciben ellos mismos incluso en la literatura se menciona que uno deja de ser Juan o Gerardo y empieza a ser el geógrafo o el químico o sea la propia identidad entonces esto ayuda a ilustrar la complejidad de cómo poder construir conocimiento a través del trabajo interdisciplinario transdisciplinario y resalta también los retos para la aplicación de un espacio común al dominio del conocimiento científico y el dominio del conocimiento práctico porque cuando entra la transdisciplina este reto se multiplica o sea ya no solo es los académicos o los científicos los que participan sino además entra otra forma de conocimiento y aquí es un reto interesante porque existe un desdén generalmente desde las ciencias hay un desdén desde las ciencias naturales y las ciencias físicas hacia las ciencias y las humanidades pero además hay un desdén desde la comunidad científica a otras formas de conocimiento que es un obstáculo significativo en el momento en que se trata de construir transdisciplina bueno en términos de mi experiencia propia de cómo esto se refleja en el trabajo yo tengo dos bueno un proyecto ya ya me quedé en el adendum nada más les voy a mencionar en mi experiencia estos estos ejemplos y estos obstáculos pero además estas oportunidades las he vivido en carne propia durante varios años a través de los proyectos uno por ejemplo en el que participó algún tiempo Lina que fue en el estudio de las inundaciones en Tijuana como un caso particular sobre los problemas de la variabilidad climática en un ámbito urbano y actualmente en el desarrollo de un trabajo transdisciplinario también a través de una red temática de CONACYD sobre desastres donde parte del enfoque es cómo podemos contribuir en nuevos esquemas de reducción y prevención de desastres y entre ambos ejercicios trabajar con usuarios en este caso otras formas de conocimiento uno de los grandes retos fue tener el tiempo suficiente para crear ese espacio en común donde podemos compartir visiones diferentes del mismo problema y construir el conocimiento es muy demandante es cierto casi como menciona la literatura institucional es extremadamente demandante en tiempo esfuerzo es frustrante en muchas ocasiones se requiere de un liderazgo de poder llevar a cabo estos esquemas pero la gratificación es la construcción de otra forma de conocimiento eso es realmente en el fondo y sobre todo un conocimiento útil para las necesidades del ciclo metrino de la sociedad bien lo dejo ahí pues muchas gracias Roberto y entonces como habíamos dicho si quieren dedicamos unos minutos estos cuarto de hora que puede ser de una manera si quieren más informal pero habría que pedir a Gerardo y a Roberto que se quedarán aquí por lo menos este cuarto de hora si es que hay alguna pregunta para ellos o que salga a cerrar dos minutos a fumar el cigarro entonces pero tengo que tomar un café cuando hay café no hay tabaco entonces si bueno pues a mi se me ocurría que si quieres puedes salir un momentito y se bueno pues queda abierta entonces yo propondría si les parece que fuesen pues máximo media hora hasta las 11.30 si es que es media hora ya entonces empezaría con un cuarto de hora de retraso ebe pero yo creo que tampoco podremos estar aquí tiranizados por el tiempo quiero decir que si da para media hora da verdad no sé pues por recordar eran complementarios con diferencias las dos las dos las dos presentaciones de Gerardo y de Roberto yo si cabe no quiero intervenir pero lo que se ve es una preocupación muy grande de la relación que existe entre la transdisciplinaridad y ya el sentido distinto de la ciencia en la medida en que esta exige la transdisciplinaridad juntamente con los nuevos aires científicos su dar cuenta a la sociedad verdad yo creo que esta quizás sea una de las de los problemas fundamentales que que plantea la transdisciplinaridad poniendo el ejemplo con el médico es como si hubiese el paso del del enfermo como infirmitus como débil de juicio frente al al paciente que ya pide un consentimiento informado es decir el el enfermo no es un menor de edad sino que es alguien que tiene que disponer de su vida ya sé que es sacar del contexto de lo ambiental la cuestión pero como la enfermedad es algo que nos afecta tan de cerca a todos a lo mejor construir un puente no nos afecta tanto pero a la larga puede tener unas consecuencias muy penosas un asunto técnico pero bueno yo aquí soy el cancerbero del tiempo Ebe entonces está muy rico esto va bien me gusta mucho yo quisiera ver si da ahora o con el café para comentar un poco más el tema de como lo plantea Gerardo de poder disciplinario y creo que tú planteas la alternativa de liderazgo y entonces un liderazgo de otro tipo que puede ser facilitador y no nada más el poder entonces eso creo que hay verdad en las dos afirmaciones entonces sería interesante explorar un poco más como tú diste el ejemplo de College in Society que sabemos que ahí hay varios también así Power Builders y todo eso otro tema que aparece también en la ponencia en la presentación de Alfredo que lo vuelve a tomar aquí Roberto tiene que ver con el espacio entre disciplinas lo que tú llamabas los intersticios que es también me hace acordar a Eric Wolf que hablaba de los intersticios también ya no me acuerdo ni qué intersticio entre qué pero era fantástico la noción es decir la noción de lo que queda es el huequito que se va haciendo que te abre brechas nuevas no necesariamente se cae la pared sino que puedes construir otras otras cosas y creo que este espacio estos intersticios que nos han venido dejando el conocimiento como se estructuró en el pasado es lo que permite el surgimiento de la inter disciplina en esta transición porque yo no sé qué va a quedar en el futuro de interdisciplina transdisciplina lo que sea y un tercer elemento que me llamó la atención por lo que decía Roberto de las similitudes en cómo operan las disciplinas y cómo las dificultades que se dan en relaciones entre unas y otras de cómo operan en la práctica también me acuerdo de otra noción antropológica que era lo que se llamaba el joking relationship que era la broma ritualizada para que no se cayeran a golpe pues especialmente la broma ritualizada entre suegra y yerno porque siempre la suegra es la bruja entonces la cuestión habito en un centro de investigación interdisciplinaria muy temprano que fue creado por inspiración de la CEPAL etcétera en Caracas que tal estuvo bueno o sea la gente del CENDES ¿no? del CENDES de la Universidad Central y este la facultad de Ciencias Sociales en particular había otras facultades que también tenían injerencia sobre esto pero eran facultades con escuelas disciplinarias ¿no? entonces tú tenías los sociólogos científicos políticos los antropólogos etcétera muy estructurados en lo académico y el CENDES que tenía más fama internacional pero que nunca terminaba de ser este digerido por el resto de la universidad ¿no? y esto es un ejemplo temprano de interdisciplina que se construye en un país en una región lo que sea pero que se mantiene para que no se cayeran a golpes con las bromas ritualizadas entonces lanzaban dardos muy elegantes muy académicos pero toda la vida fue así una relación muy difícil ¿no? entonces no es tampoco nueva pero es algo que está allí y cómo se va resolviendo en el tiempo hablamos de la existencia de disciplinas interdisciplinas transdisciplinas como coexistencia yo no sé si es también todo esto es una transición hacia algo distinto ¿no? de la producción de conocimiento que se necesita a tiempo se ha venido hablando mucho haciendo muchos esfuerzos y vemos y vemos que hay resultados frustrantes pero también hay resultados muy exitosos que se están dando en distintas partes y que no necesariamente vamos a terminar haciendo produciendo conocimiento como lo hacíamos dos siglos atrás o tres siglos atrás muy probablemente sea distinto a futuro ¿no? entonces no sé me resulta muy muy rico muy estimulante pensar en estas cosas yo lo que veo es que también tiene que ver con cuestiones de edad nosotros fuimos educados muy disciplinariamente y nuestro cerebro es disciplinario entonces nos cuesta mucho trabajo entender la interdisciplina y sobre todo hacerla como profesora con los estudiantes o sea 20 años de estarles dando clase yo veo que los nuevos estudiantes especialmente los más jóvenes o sea ni siquiera se lo cuestionan pues ya es así ellos ya son interdisciplinarios por naturaleza entonces yo creo que también o sea tanta discusión pues sí es vieja ¿no? y nosotros la estamos retomando pero todavía con nuestros paradigmas ¿no? entonces yo creo que si hubiera jóvenes aquí en la mesa discutiendo los veo allá atrás pero no hablan este a lo mejor hasta ven absurdo lo que estamos discutiendo no sé gracias a ver te hablo fue briona gracias aprovecha porque eso se pasa rápido no no creo que la discusión está tomando un buen rumbo y justamente parece que ya está dicho desde hace mucho tiempo pero es muy pertinente ¿no? yo en principio quería intervenir sobre algo que me pareció que se involucra entre las dos presentaciones que fue el asunto del poder ¿no? no solo el poder que define la agenda sino el poder simbólico de los discursos ¿no? la ciencia también es un diseñoso ¿no? Foucault lo demostró también justamente con cuestiones del metacoder cuestiones de la locura de la cordura ¿no? y bueno más adelante el paréntesis Bruno Latour también hace un buen análisis sobre lo que nunca hemos sido modernos ¿no? la relación natural de la sociedad muy muy pegada todavía pero es importante esto mencionarlo porque porque la práctica en la práctica real de hacerse de ser investigador o finalmente uno tiene que luchar por presupuestos uno tiene que luchar por evaluaciones y es aquí donde justamente quisiera ya pensar esto ¿no? también el científico social por ejemplo sufre la estigmatización del natural y del natural del social entonces eso es una absoluta caricatura que todavía está lejos de resolverse yo creo que es yo les puedo dar un montón de anécdotas y agradezco el cumplido por la juventud pero tengo finalmente 15 años trabajando en el tema con científicos sociales y naturales y todavía me encuentro con el joking relationship ¿no? donde alguna vez algún este importante científico de ciencias de cuestiones climáticas inicia diciendo ustedes van a tener que decirnos cómo le tenemos que decir a los indios a los indígenas qué hacer tanto el cambio climático ¿no? entonces una negación y una descalificación sobre el otro sobre el conocimiento tradicional y eso me pareció que fue un inicio lamentable sin embargo parecería que todavía estamos solamente siendo políticamente correctos y habría que cuidar mucho que la interdisciplina no se vuelva simplemente una justificación de presupuestos que nos permita mantener esa justificación que nos permita mantener simplemente un protocolo de investigación donde tengo que tener género tengo que tener social tengo que tener una serie de elementos que hacen que el proyecto se mantenga visiblemente atractivo ante mis financiadores y es muy difícil creo que creo que lo que nos estamos enfrentando es sí efectivamente a cambios de visión entre generaciones sí hay sí respondiendo también hay absolutamente una dos visiones diferentes y yo personalmente tengo experiencias positivas y también experiencias difíciles donde soy evaluado por antropólogos que me terminan diciendo demasiado diálogo por otras disciplinas entonces bueno pues es difícil pero bueno aquí estamos muy bien pues yo propondría si les parece que fuese esta intervención que cerrase pues escuchando las aportaciones muy valiosas yo estaba estaba reflexionando sobre pues crear una una teoría a partir de la práctica o sea es decir a partir de los proyectos sociales o que los proyectos sociales se vincularan con los proyectos de investigación porque en la práctica yo creo que se genera un conocimiento diferente o sea ahora ya no va a ser nomás interdisciplinariedad sino el mezclar yo estoy viendo esto el mezclar el proyecto social los proyectos sociales que son diferentes a los proyectos de investigación académicos pues entonces de esa manera en la práctica yo considero que se genera un conocimiento diferente y más focalizado ¿verdad? esta es mi aportación muy bien muchas gracias ¿dónde se les parece? yo creo que los comentarios son muy valiosos y creo que nos ayuda a construir este diálogo hacia el que queremos llegar al fin del día pero yo quiero recetar dos cosas que son importantes uno es esta transición hacia algo distinto de lo que menciona Ebe creo que es uno de los puntos más importantes de este esfuerzo y lo que nos motivó mucho a Alfredo y a mí a pasar por este a convocar a este grupo a compartir ideas yo creo que no se le da suficiente atención por parte de la literatura internacional y mucho menos por parte de nuestras comunidades con las que trabajamos y creo que este es donde realmente está la parte más importante de este tipo de reflexiones en realidad esta transición que no solo tiene que ver con la generación de conocimiento sino con la propia sociedad o sea los cambios son tan dramáticos tan rápidos y tan de tantas repercusiones que sin duda tendríamos que cuestionar cuál es el papel de la ciencia dentro de todo este proceso de cambio y sobre todo cuál es la forma de conocimiento cómo se construye conocimiento y qué tipo de conocimiento debe construirse para trabajar ser eficientes dentro de esta transición incluso dentro de la literatura internacional aún dos de los conceptos analíticos que se están trabajando actualmente es de transiciones y transformaciones como parte de este esfuerzo y la segunda cosa es lo de la cuestión de edad que menciona Diana y Fernando no porque me sienta viejo pero creo que no es o sea creo que no es necesario una cuestión de edad es realmente las disciplinas siguen ejerciendo este dominio de las dimensiones la gente sigue siendo formada bajo este dominio de las disciplinas y cuesta mucho trabajo romperlo o sea después de que pasan están frescos antes de llegar al trabajo disciplinario de la licenciatura ahí si están frescos cuando salen preparatoria después de que pasan por el filtro de la licenciatura de la disciplina ya cuesta trabajo romperlo cuando llegan al posgrado ya cuesta trabajo romperlo entonces es el gran reto de que como formamos como seguimos apoyando el trabajo disciplinario que es esencial para la interdisciplina y la transdisciplina pero a la vez creamos otro tipo de 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 otra forma de pensar en las generaciones del futuro que les permita ver más allá de la propia disciplina y ese es un reto que me parece que no importa ¿Puedo a Juan? No, no, no yo lo que propondría entonces sería de las 11.18 a las 11.30 hacer un breve receso y a la vuelta a las 11.30 pues ya reanudaríamos con las exposiciones de Ebe y de y de Francisco retomamos la sesión con la con la exposición de de Ebe son las 11.40 pues hasta las 12 y la siguiente que sería la de Fernando y entonces como había un margen todavía de tiempo pues si hay intervenciones que se hagan ¿verdad? Muy bien bueno pues somos todo oídos muy bien bueno lo que yo quiero hacer es referirme a un proyecto concreto en el cual todavía estamos involucrados que se está desarrollando en Venezuela por ahí hay una imagen que van a ver enseguida pero no sé cuándo se podrá ver en el Parque Nacional Canaima que es en la Gran Sabana en la cuenca del Garoní que es donde está la represa del Guri y lo que quiero hacer es recoger algunas de las de las experiencias no, pero es nomás una ¿no? esa sí es en esa región que realmente es una región absolutamente espectacular con unos ecosistemas muy 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 frágiles es la formación geológica del Precámbrico es el Escudo Guayanés que está por allí hay una población indígena los indígenas Pemón son de los pueblos originarios que están en esta región y bueno la idea es comentarle un poquito este proyecto que se definió como multiinstitucional porque iban a participar más de una institución e interdisciplinario y queríamos participar en esto como como antropólogas o así esa fue la digamos la invitación formal pero en realidad lo que hacíamos era estudio social de la ciencia ¿no? y este entonces allí vimos que nuestro objetivo en realidad era casi como un meta estudio ¿no? porque era el estudio del estudio queríamos ver cómo evolucionaba un proyecto interdisciplinario y transdisciplinario en la práctica ¿no? y así como estuvimos involucradas desde el inicio pudimos introducir algunas dimensiones sociales en la problemática que inicial en la prehistoria se habían planteado otros científicos eran científicos más duros ¿no? de nosotros que éramos blanditas bueno entonces este este parque Nacional Canaima que tiene 30.000 kilómetros cuadrados es el segundo la segunda área de conservación más grande de Venezuela que tiene realmente un altísimo valor estratégico porque está en un estado fronterizo con Brasil y Colombia los recursos minerales que posee son muy valiosos oro baucita hierro minerales raros etcétera y porque además está sentado en la cuenca del río Caroni que produce es uno de los reservorios de agua dulce más grandes de América del Sur y este es la fuente hídrica del principal complejo hidroeléctrico del país ¿no? que es esta represa del Guri que abastece un 75% de la demanda nacional y está enviando ya electricidad a Brasil y a Colombia ¿no? y cuando esté funcionando completamente bueno va a ser muchísimo mayor su capacidad el hecho que no haya electricidad en Venezuela en estos días es por otra razón ¿no? porque la energía que está allá no logra bajar porque no hicieron las inversiones necesarias pero la energía sí está bueno hay toda una opinión generalizada que respaldan estudios de instituciones públicas y ONGs ambientales dicen que la región y que el parque en particular se encuentran en una situación de deterioro ambiental muy importante que requiere una acción inmediata ¿no? entonces ahí están entre los problemas que se señalan es la alta incidencia de incendios cambios en el uso de la tierra impactos adversos derivados de las actividades turísticas que eso es un basurero y mineras etcétera etcétera ¿no? y entonces aquí vemos que particularmente relevante como en general en la Amazonia es el acelerado proceso de degradación de la cobertura boscosa que se produce en toda la región y esto coloca en situación de riesgo no solo a los ecosistemas sino también la sustentabilidad de la explotación hidroeléctrica que es lo que le preocupa a la agencia encargada de conservar esto a ellos les interesa mantener las fuentes hídricas no les interesa lo que le pasa a la gente que está allí que considera que con un modelo de conservación clásico de esto que se conserva sin humanos ¿no? no con humanos este es uno de los problemas y también entonces la sobrevivencia del pueblo Pemón que depende de los bosques para sus actividades de subsistencia ¿no? entonces los objetivos del proyecto riesgo como lo llamamos es evaluar la vulnerabilidad de toda esta región del parque en particular ante los cambios climáticos los cambios en el patrón de usos de la tierra la incidencia de incendios factores sociales culturales económicos etcétera establecer la línea de base para evaluar los cambios futuros proponer herramientas para la gestión de riesgo con miras a contribuir a un desarrollo sostenible del parque y finalmente proponer parámetros para medir para definir políticas y poder medir esta situación de riesgos y los daños que ya se van observando y así tratar de propender a la conservación de hábitats en el parque bajo criterio de sostenibilidad esos eran los objetivos del proyecto mismo los nuestros eran ver cómo realmente funcionó cómo se había dado esto en el proyecto y qué dificultades y logros había entonces es interesante ver cómo se llega a un proyecto de este tipo y ahí veíamos que había conocimiento y experiencias previas de los principales investigadores que se juntaron y dicen bueno ¿por qué no hacemos un proyecto en común? todos ellos o casi todos ellos excepto nosotros todos tenían experiencia de años en trabajo en esa región había matemáticos que trabajaban sobre modelos de corrientes hídricas etcétera había ecólogos de plantas había ingenieros forestales había geógrafos había algunos sociólogos gente que trabajaba con fotografías artificiales en fin toda esta gente tenía con conservación de restauración de especies autóctonas todos ellos tenían por lo menos 10, 12 años de trabajo sobre la región desde sus diferentes campos de especialidad pero entonces se sentían frustrados porque fulanito sabe esto fulanito sabe el otro porque no nos juntamos aprovechamos esta convocatoria del CONICIT y ahí le metemos y construimos la interdisciplina y así podemos ser mucho más útiles entonces bueno ok había esta voluntad y entonces ahí entramos los científicos sociales un poco para embarullar el problema porque nosotros empezamos a hacerles preguntas y proponerles conceptos bueno mira quedaría muy bien si nosotros realmente para hacer este trabajo lo desarrollamos desde la perspectiva de ciertos conceptos que están en este momento siendo discutidos a nivel internacional entonces bueno uno era obvio que teníamos que tomar el tema de riesgo porque había riesgo de erosión de hábitats en esa región había problemas de vulnerabilidad problemas de gobernabilidad porque había distintas instancias desde el gobierno local los gobiernos la gobernabilidad indígena la gobernabilidad de la administración del estado en parques es decir la organización nacional de parques que manejan estas cuestiones estas zonas especiales el gobierno federal los militares que son la fronteriza era uno de los ejes de desarrollo para la nueva geografía ecología del poder que planteaba el gobierno de Chávez etcétera entonces todo esto nos mostraba que había toda una serie de problemas que se podían articular en una formulación muy bonita que podíamos presentar al CONICI bueno la gente se entusiasmó y se hizo la propuesta que por supuesto cayó en saco roto porque la comisión que trataba los asuntos ambientales estaba dominada por investigadores del área de sismología eran los desastrólogos se ocupaban de desastres y nosotros hablábamos de erosión de hábitat no de desastre que la inundación pero claro un país que vive de urgencias que tú atiendes urgencias la inundación el deslave los grandes desastres y que no sea mucho había prácticamente desaparecido el último el más reciente estado costero en Venezuela que era el estado Vargas en toda la zona litoral hay un deslave espantoso y se murieron medio millón de personas desapareció todo lo que era el mapa la geografía tradicional tuvieron que rehacer porque cambió toda la estructura de la región entonces bueno de esta astrología era mucho más relevante que erosión de hábitat entonces nos rebotaron dos veces el proyecto ahí bueno uno tuvo que usar las canas y la experiencia entonces tuve que convocar una reunión especial con la presidenta del organismo y el viceministro para que oye un momentico esto es importante paren un poquito de atención entonces bueno y ok nos dieron un financiamiento porque el proyecto era interesante y además respondía exactamente a los términos de la convocatoria y los términos de la convocatoria hablaban de interinstitucionalidad interdisciplinaridad y transdisciplinaridad es decir en la nueva geovaina de Venezuela había que meter a los ¿cómo se llama? los incumbents la gente pues ¿no? los intereses la gente que vivía ahí en la región y que tenía distintos intereses entonces había en particular la población indígena había que meterla y a nosotros nos interesaba muy especialmente que entrara la población indígena no solamente a los científicos sociales sino a algunos de los de los ecólogos ¿no? en particular la coordinadora general del proyecto era una bióloga que por ser hija de antropólogos estaba sensibilizada al tema y que además ella hacía años que venía conversando con los indígenas PEMON que estaban en una estación experimental del organismo encargado del parque y del organismo de esta cuestión de energía eléctrica y que trabajaban como bomberos estos indígenas eran los bomberos de esta estación experimental entonces ellos como bomberos a la noche se juntaban frente al fuego para charlar con los investigadores y qué sé yo y le contaban cómo era la cosa porque ellos durante el día tenían que trabajar como bomberos y este en algún momento dado del año cuando Macunaima les decía mira este es el tiempo de quemar iban y quemaban el pedazo de bosque que era la tradición de rosa y quema de su agricultura de conuco entonces ellos sabían muy bien con una gran precisión cuándo cómo de quemar se iba a quemar y el tema era muy importante el tema del fuego en sabana en esta región no hay posibilidad de fuego que no sea antrópico es decir los rayos los relampos esas cosas no producen incendios los incendios son producidos por humanos y entonces esta población que se llaman los pemones el organismo de conservación los criollos la otra gente que no los soporta dice ahí están los quemones estos son los que queman la sabana esos son los responsables de la deforestación esos son los malos de la película y entonces conversando año tras año con esta gente que tú los aprendes los respetas esta ecóloga los bióloga los empezó a conocer mejor los respeta entonces se empieza a dar cuenta oye hay algo que no funciona en todo este cuento que los quemones que aquí queda ya y entonces nosotros felices vamos a tratar de entender lo que esta gente piense como los qué es lo que saben qué es lo que les queda de su conocimiento entonces nosotros introdujimos el concepto que lo asumieron lo asumieron los científicos naturales pero lo asumieron por aquí nunca les entró que es el de régimen de conocimiento régimen de conocimiento científico régimen de conocimiento y regímenes de conocimiento bueno entonces ahí vamos se arma este proyecto y arrancamos este bueno pero el tema entonces que tuvo toda una serie de nociones muy bonitas todo se integraba muy bien siguiendo principios que habíamos conocido en la literatura internacional todo esto este empieza el proyecto en el en el 2007 que en ese momento para Venezuela era un estudio pionero porque justamente los biólogos hacían biología los ingenieros forestales abrazados a sus árboles cuidaban los árboles estudiaban y qué sé yo y así cada quien en su canto en su rincón pero entonces esto era pionero y teníamos muchas expectativas ¿no? pero lo que yo creo que quería destacar aquí es que de alguna manera nosotros respondíamos a una agencia que este realmente presionaba con su discurso a ciertas acciones nosotros estábamos respondiendo al estímulo que ofrecía la agencia financiadora interdisciplinario toda la cuestión este pero había fallas en esto ¿no? porque este nosotros ok era muy difícil poner en práctica lo que se lo que se prometía porque había muchas barreras disciplinarias como hemos mencionado hoy la dificultad de construir un lenguaje común había barreras institucionales de celos y que donde se juntaban los fondos quien distribuía los fondos cuando llegaban los equipos que requerían los distintos equipos los grupos de ciencias más duras ¿no? pero inclusive había un problema de financiamiento y de evaluación de parte de la propia agencia financiadora de financiamiento porque después de todo ese discurso y de favorecer y que la convocatoria era especial se olvidaron de un detalle y es que para crear la investigación los grupos y la concepción de investigación interdisciplinaria transdisciplinaria tú tienes que poner mucho mucho más fondos para esto ¿no? tú decías bueno lleva tiempo crear el espacio interdisciplinario sí, claro lleva tiempo y lleva recursos y cuando yo recuerdo lo que se planteaba cuando surge la biología molecular el financiamiento de Hoover etc. para la biología molecular fue fenomenal entonces bueno ahora los biólogos van a hacer esto van a hacer biología molecular y entonces eso fue un financiamiento sostenido más recientemente cuando la National Science Foundation saca la iniciativa de desarrollar la nanotecnología con un paquete también impresionante de financiar empezaban financiando 12 grandes centros estructurados en red a lo largo de Estados Unidos fue un financiamiento padre ¿no? realmente tenía su a nosotros no nos dejaban ni siquiera tener vehículos y nos quedaba esto más de 12 horas de marcha por caminos perdidos en medio del Amazonas no teníamos vehículos no teníamos más posibilidad que hacer una reunión al año cuando mucho dos de todo el equipo ¿cómo construyes tu interdisciplinaridad? esto es como lo hacemos en nuestros estilos nacionales periféricos ¿no? su desarrollo ustedes aquí por ejemplo esto me parece un privilegio que ahora nos podamos reunir aquí para discutir la armada de una red sobre estos temas pero en nuestro medio no esa posibilidad no se daba de manera que estábamos ya limitados desde el inicio por la propia agencia financiadora y después la evaluación los equipos evaluadores tienen una visión muy estrecha y así como nos pasó las dos primeras veces que nos evaluaban sismólogos y que lo que no se derrumba no es tema no es urgente no es ambiental bueno pues en la evaluación hubo muchas dificultades para manejarlo ¿no? bueno entonces ahí empezamos a trabajar en esto con muchas buenas intenciones etcétera pero fue muy difícil trabajar con los grupos ¿no? ahí empezamos a ver también lo hemos mencionado hoy en los conceptos generales que aparecen la diferenciación entre nosotros y encontrábamos varios otros cada grupo disciplinario decía bueno nosotros los biólogos los ecólogos los geógrafos los forestales y los otros y había otros disciplinarios y otros que no eran disciplinarios ¿no? los trans que no son los transugas ni transnada sino los transdisciplinarios ¿no? entonces ahí empezamos a identificar varios tipos de otros ¿no? los otros disciplinarios que son las otras culturas disciplinarias diferentes a la propia y ahí entonces fue muy interesante ellos se sorprendían cada cual escuchando a los otros nosotros aprendimos también muchísimo de los otros pero hasta que tú digerías realmente lo que los otros estaban haciendo y lo que a ellos les parecía pertinente transmitirte como un otro disciplinario no necesariamente era lo que tú necesitabas o esperabas o podías digerir en un momento dado entonces todo eso fue muy trabajoso porque si tú te reúnes una o dos veces por año nada más oye el proyecto se te envejece y tú ya pasaste otro interés a otro tema ¿no? entonces ahí ese era un problema pero después había los otros transdisciplinarios ¿no? y aquí entonces también tenemos un conjunto heterogéneo de actores o de agentes con distintos niveles de formación de competencias de perspectivas y nosotros distinguimos por lo menos dos grupos en función del papel que ellos desempeñaron en el proyecto ¿no? por un lado teníamos a funcionarios y cuadros de los distintos entes gubernamentales que estaban involucrados en la problemática socioambiental que eran los formuladores y decisores de políticas del gobierno nacional del gobierno estadal estaban los pobladores indígenas donde claramente se diferenciaban los jóvenes ahí sí funcionaba esta cuestión generacional los jóvenes los ancianos ¿no? la generación de los abuelos como llaman ellos los líderes de las comunidades indígenas que hay todo un berenjenal ahorita en Venezuela porque tú tienes los líderes tradicionales son tradicionales de varias décadas atrás ni siquiera son del siglo del antepasado sino que cómo se fueron estructurando esto en las décadas del 30 al 50 y ahora el gobierno introduce otras estructuras de capitanías que ellos tenían sus viejos capitanes ahora hay otros capitanes que tratan de ver quién controla qué en las federaciones indígenas entonces hay todo un rollo allí pero bueno están estos líderes de comunidades están los líderes de las instituciones indígenas constituidas están los militares están los especialistas académicos que trabajan en la región cada uno de ellos tiene intereses cada cual tiene sus intereses de grupo ¿ya terminamos? ¿ya? ¿ya? no la población criolla otro grupo de interés y hay otros 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 que aunque son periféricos a la investigación pueden influir bastante en el desempeño en el logro de las cosas porque son a veces los que llegan a establecer parámetros en los cuales esta investigación se puede desarrollar ¿no? y estos son los que constituyen las arenas transepistémicas de las que habla Karin Nord en las cuales uno adelanta la investigación y que se dinamiza por todas las relaciones de recursos de conexiones que van fluyendo ¿no? por ejemplo toda la permisología para poder llegar a la región donde trabajamos tú necesitas permisos de una lista de instituciones enorme que llega hasta el capitán de ese poblado donde tú vas a hacer el trabajito pero tuviste que pasar un viaje de instituciones que están en distintos lugares del país para los cuales no tienes manera de llegar es una cosa complicadísima bueno pero entonces ahí logramos hacer nuestra propuesta y empezamos a trabajar y la idea era tratar de construir un conocimiento socialmente robusto un tema que ha ido ganando peso a medida que se van rompiendo algunas barreras disciplinarias ya no es más el conocimiento verdadero sino el conocimiento robusto como pretensión de conocimiento ¿no? un conocimiento que aguante que aguante los golpes que te vienen de distintos lados y de la realidad misma que te demuestra que tus hipótesis estaban equivocadas ¿no? entonces vemos que de alguna manera a partir de todos estos fenómenos en el objetivo de construir conocimiento socialmente robusto la transdisciplinaridad en particular y la interdisciplinaridad también se revela como un nuevo modo de gobernabilidad de la ciencia en la sociedad ¿no? es decir ya no es nada más el conocimiento académico producido por las disciplinas sino que tenemos diferentes formas de producir conocimiento y que entonces su gobernabilidad es distinta ¿no? aparece toda una nueva retórica del conocimiento ahora se habla de red de telarañas con múltiples nodos y conexiones sistema dinámico muy distante de la noción del conocimiento científico como fundamento o estructura lineal de la retórica disciplinaria ¿no? la metáfora de unidad con los valores de universalidad y de certeza aparece reemplazada por metáforas de pluralidad de relacionalidad en un mundo complejo es decir el lenguaje va cambiando ¿no? en el tiempo son otras palabras las que empiezan a funcionar más los valores anteriores de control de dominio de expertise experticia están siendo actualmente reformulados como diálogo hablamos hoy más de interacción hablamos de negociación es decir eso va variando así y tenemos entonces también los espacios de investigación interdisciplinario y los transdisciplinarios ¿no? bueno el tema que ya no me queda tiempo uy ya me pasé voy a nomás mencionar un problema un desafío era ¿cómo encontramos un temas de interés común? no solamente entre los científicos de las distintas disciplinas participantes sino fundamentalmente temas de interés para los grupos trans para hablar con las poblaciones locales con los actores que tú mencionabas antes la investigación práctica de lo social ¿no? y entonces allí en esta búsqueda de encontrar temas comunes encontramos empezamos a trabajar en distintos esfuerzos y en general lo dirigimos en dos direcciones y entonces identificamos por un lado la problemática del fuego de las quemas de los incendios en la gran sabana ¿no? que eso del estigma contra los quemones que era el estigma contra los quemones tratar de entender cómo funcionaba con otra lógica y cómo era mucho más racional la lógica de los quemones y que lo hemos podido demostrar científicamente gracias a la producción de nuestros biólogos ecólogos ¿no? que peleándose entre biólogos logran demostrar realmente que hay mucho más racionalidad en la forma de quema tradicional de estos grupos indígenas de rocequema que lo que los científicos venían avalando como política oficial del parque nacional y de las estructuras de conservación eso por un lado pero el otro tema surgió no por el proyecto y al contrapelo del proyecto y que era lo que llamamos que ahora está de moda ¿no? también porque los indígenas lo ven eso como una herramienta que les interesa para moverse para movilizarse y hacer avanzar su propia agenda que era el plan de vida el plan de vida del grupo tal o del grupo tal otro en este caso era el plan de vida de Cabanayén y que nosotros decíamos nosotros no tenemos ningún historiador que venga a trabajar con ustedes que si yo pero cuando se empezó a hablar del plan de vida que se había hecho para la comunidad de al lado estos se engancharon y eso era lo que querían y insistían y insistían y al final logramos que apoyaran al proyecto nuestro que apoyaran participar en el proyecto riesgo aunque siempre quedaba rezagado porque ellos lo que les interesaba es que les ayudáramos a hacer el plan de vida y ahí fue toda una discusión muy bonita porque ellos decían bueno pero nosotros somos dueños de todo esto porque somos dueños del conocimiento y entonces cualquier paper que quieran ustedes publicar tiene que pasar por nosotros primero entonces se le caían las medias a nuestros compañeros científicos especialmente a los duros porque se pero caramba ¿cómo puede ser? nosotros tenemos que publicar entonces fue fantástico fue divertidísimo la explicación en qué consistía un paper cómo se evaluaba el paper si se recibía plata o no se recibía plata que no recibíamos un tostón como dicen los brasileños sino que era la manera de avanzar en tu carrera y poder quedar en la universidad pero los tipos querían que le pasáramos algo de eso nosotros tanto que veníamos le sacábamos la información y después qué y entonces ahí se negocia el plan de vida que van a llen y que nos muestra cómo en estas cuestiones de investigación transdisciplinaria hay toda una dimensión política y es un proceso en última instancia de negociación de agendas entonces yo terminaría con esta idea que en realidad la práctica disciplinaria podemos verla tú hablabas antes de las distintas maneras de ver las cosas sí efectivamente yo creo que una de esas maneras es verla como un proceso de negociación de agendas los distintos grupos de actores sociales cada cual trae su agenda a la cosa y a veces te la ponen en la mesa o después tú adivinas que había esa agenda pero de cualquier manera tiene que ser negociada entonces bueno eso fue parte de todo este proceso que todavía está en marcha nosotros descubrimos que era mucho más difícil construir la interdisciplinaridad que se pudo hacer más que nada con grupos casi siempre locales los que estábamos en el área metropolitana de Caracas que nos juntábamos más entonces ahí logramos con mayor facilidad construir hipótesis comunes y todo esto pero el resto lo estamos haciendo con estudiantes de doctorado que con eso sí ahí puedes presionarlos un poquito más pero si no nada bueno gracias disculpen el tiempo bien muchas gracias Ebe y por último en la sesión de hoy la cerraría Fernando Briones en verdad con las ciencias sociales y el cambio climático en el diálogo interdisciplinario ¿verdad? gracias pues me encantó la presentación anterior porque me da posibles pistas para mantener una línea digamos en un debate para antes de entrar de lleno en la presentación yo quisiera decir más o menos cómo llegué a este tema que voy a hablar ahora que tiene que ver en realidad más con conocimiento climático tradicional en realidad yo empecé haciendo un análisis de riesgo hace varios años sobre el popocatépetl sobre el riesgo de erupción como antropólogo que ahora por cierto es un tema fundamental donde había un debate un poco casi no sé un debate entre la racionalidad de la elección de elegir de quedarse o evacuar en el caso de erupción esto es muy importante porque esta noción de racionalidad irracional hace que valide o invalide ciertos conocimientos y entonces dediqué una parte de mi energía digamos a analizar ese conocimiento tradicional que a veces es por una parte folclorizado o por otra parte en el otro polo simplemente ignorado en ese sentido es donde trato de desarrollar en este momento una investigación sobre conocimiento tradicional sobre conocimiento climático tradicional el cambio climático evidentemente es una escala de análisis difícil porque para muchas de las personas con las que trabajo es más bien un asunto de una escala temporal más limitada así de variabilidad climática pero me ha permitido digamos tratar de buscar un enfoque estableciendo un diálogo con otros científicos donde no solamente pretendemos hablar de dimensiones sociales del cambio climático como generalmente se dice sino las dimensiones climáticas del cambio social es decir es reinvertir un poco la visión tradicional dimensiones climáticas del cambio social entonces bueno navegar en este archipiélago sistemológico con científicos incluso algunos que estaban programados acá con los que hemos tenido como Cecilia Conde que lástima que no pude venir por fin hemos tenido un buen diálogo pues ha sido al mismo tiempo un reto difícil interesante y bueno una de las puntos de partida es como antropólogo si podemos hacer una antropología del cambio climático esto va a tomar muchos años y le va a tomar a mucha gente construirlo y quizás el primer gran problema del que nos enfrentamos como antropólogos en nuestro método privilegiado que es el método etnográfico es la operatividad de nuestros datos tenemos una gran resolución de datos personalmente yo privilegio el terreno es decir la escala local tengo una gran cantidad de informaciones que para otros actores que creo que es importante mencionar acá son poco útiles esos datos y esos actores son los tomadores de decisiones y esa es la otra parte que tenemos que pensar en un seminario como este científicos sociales o naturales estamos en el mismo barco nosotros solamente hacemos un análisis que después va a ser implementado por otro actor que no está en este momento discutiendo con nosotros que es el funcionario es el director operativo es el otro miembro también de esta telada en ese sentido creo que la antropología nos ofrece muchas herramientas para entender muchos de los problemas y explicar por qué algunas cosas no funcionan pero a cambio de eso nos impide simplificar el antropólogo no tiene muchas veces la capacidad de la simplificación porque su naturaleza de los datos son de muchísima resolución y esto me recuerda ayer discutíamos con Alfredo esta película de Antonioni de Blow Up cuando el fotógrafo está haciendo un zoom a una modelo y entre más se acerca ve más detalle pero pierde visión global y entre más se aleja tiene mejor visión global pero pierde detalle entonces en ese juego de escalas es donde trato de moverme voy a pasar a la presentación y si me pasan el fotógrafo para tratar de simplemente de forma muy rápida tratar de ver como un problema global como el cambio climático en lo local tiene absolutamente otras implicaciones yo trabajo en el sureste por ahora en Chiapas aunque por supuesto me interesa también en otros lugares como Sonora las sequías donde alguna vez trajo un poquito y en este sentido bueno pues me interesa mucho la relación entre el clima y la sociedad no voy a hacer un análisis muy profundo de esto pero si evidentemente todas las sociedades tienen que adaptarse ajustarse a ciertas condiciones de su entorno y evidentemente el asunto del cambio climático es un asunto estratégico para el planeta a mi me gusta esta gráfica demasiado vista y citada en el asunto del cambio climático porque lo que tenemos enfrente en realidad son escenarios a futuro y ese es un tema fundamental el riesgo el riesgo no es para el pasado el riesgo es para el futuro es decir un asunto de toma de decisiones pero para tomar decisiones tenemos que tener una alta resolución de nuestros datos que nos permitan un estado del arte bastante certero sobre cómo sobre qué tenemos entonces yo diría que esencialmente los trabajos de incertidumbre son fundamentales qué escenario pretendemos para el cambio climático bueno antes se hablaba de dos grados ahora se habla de cuatro y en ese sentido hay riesgos calculados a partir de una serie de indicadores estos mapas son hechos por colegas que no son hechos por son los datos que yo manejo en mi terreno al contrario son otra forma para mí de identificar una parte de la realidad que es a partir de indicadores estadísticos algunos indicadores sobre todo estadísticos y esto nos da una resolución esto nos da una visión global pero el cambio climático es como un como un reloj con diferentes engranes y esos engranes se van en diferentes direcciones y finalmente si uno se acerca un poco más con un poco mayor resolución puede ver que por ejemplo en el sureste quisiera yo que enfoque un poco su bueno voy a enfocar aquí a su bueno es un poco lento esto pero estoy lejos no importa que calculen donde está por ejemplo el norte de Chiapas cerca de cerca de Tabasco esto es esta es la zona donde yo trabajo y quiero estoy haciendo un ejemplo de acercarme por escalas primero puse un mapa del planeta ahora pongo un mapa del país y el escenario actual digamos en esta zona de Tabasco Chiapas es de pues es un índice de severidad de sequía leve no hay no hay demasiada bienes o déficit de lluvia pero en un escenario pesimista en un modelo hecho por canadienses en un modelo de cálculo de riesgos al futuro pues tendríamos una reducción importante de la lluvia en una zona donde actualmente depende esencialmente de cultivos de autosustento entonces esto primero también nos pone nos pone a pensar sobre lo que es sequía para algunos y sequía para otros en Chiapas sequía no es que deje de llover completamente como podría pensarse en Sonora en Chiapas simplemente que deje de llover la mitad de lo que llueve ya puede ser catastrófico entonces esencialmente el trabajo que desarrollo por ahora lo hago justamente en esta zona en un municipio que se llama Tila y otro Tumbalá es una zona Chol que es un grupo étnico importante maya y al trabajar con los agricultores y con los campesinos evidentemente salen una serie de conocimientos que no quiero de ninguna manera folclorizar porque tienen límites y eso es lo que trato quizás de dialogar cuáles son los límites del conocimiento tradicional de estos grupos y cuáles son sus ventajas sus potencialidades bien estos son mis actores entonces ah bueno este es mi municipio esencial de trabajo y así como fui haciendo un zoom desde el mapa desde el mapa mundi hasta ellos y eso es justamente lo que creo que hay que ver en esta exposición como el actor social finalmente es un ciudadano común y corriente que está sujeto a una serie de presiones a una serie de variables que no puede necesariamente controlar en la izquierda vemos a un productor de café que el café es un cultivo importante en términos de cambio climático porque es un cultivo que va a ser susceptible a cambiar sobre todo va a subirse el nivel la altura de donde se siembra no va a ser la misma si seguimos una tendencia de calentamiento en el planeta entonces va a haber una tendencia a privilegiar ciertos terrenos que ahorita son un poco más fríos y esto va a implicar una serie de discusiones y problemas territoriales esencialmente no quiero verme como alguien que predice una serie de conflictos pero si no se resuelven ciertos problemas actualmente va a haber una pelea por ciertos espacios que son más altos 500 metros 400 metros van a ser determinantes pero estos sujetos están bueno finalmente están también dependiendo de otros factores que no pueden controlar que es por ejemplo la fluctuación de los precios del grano café que cotiza en bolsa esencialmente ha habido una disminución enorme del precio del café y es ahí donde las políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático tienen límites en lo local ¿no? ¿cómo hacemos entonces para que las políticas públicas que están diseñadas desde una visión de muchísima amplitud con datos poco precisos para hacerlos operativos justamente esto no es una deficiencia simplemente es un asunto operativo frente a realidades que son extremadamente complejas pero al mismo tiempo no podríamos hacer tampoco políticas públicas a medida porque eso resulta casi imposible ¿no? es un debate que hemos tenido en algunas otras ocasiones con trabajos de cambio climático y creo que Roberto Sánchez lo ha visto en algunas intervenciones que hemos compartido ¿no? donde la política pública no puede no puede hacerse necesariamente a la medida del actor pero el actor necesita también que haya una mediana seguridad sobre sobre las variables que le conciernen si no no podría aplicarse nada ¿no? y sin embargo estos campesinos que vemos acá pese a esta imagen y voy a sí, yo creo que es un poco injusto hablar de imagen y de estigmas sin que haya quizás la réplica de algunos otros científicos naturales que hubiera sido interesante encontrar pero históricamente creo que ha habido una clara estigma sobre los límites del conocimiento tradicional que se folcloriza y sin embargo estos campesinos conocen medianamente su entorno no lo explican de la misma manera es un asunto de códigos también es un asunto de ciertas funciones sociales ¿no? y en este asunto en este en este contexto bueno ellos aprovechan aprovechan su un régimen de lluvias bastante inévolo por ahora hasta que hasta que haya un déficit importante y en esta gráfica vemos simplemente la distribución de lluvia y esto representa esencialmente dos cultivos por año dos cultivos por año no es algo común ya es decir ha habido una tendencia a la disminución de la productividad y sin embargo ellos todavía aprovechan pero creo que lo que quiero resaltar de esto más que en términos productivos es como hay una integración absoluta entre el conocimiento ritual entre el calendario ritual y el conocimiento es decir yo les puedo decir que en el terreno lo que se ve es que el agricultor no hace una distinción entre la función ritual o la función o el clima es decir para ellos son exactamente el mismo sistema esta integración entre rito entre ritual y clima evidentemente está cargada de simbolismos está cargada de conocimientos pero también de funciones de funciones de distribución de tareas colectivas y también tiene una finalidad política por ejemplo les puedo decir que en un momento en que hubo un déficit de lluvias en el 97 hubo un grupo de agricultores que se organizaron para hacer una ceremonia de petición de lluvias y no quiero caricaturizar la ceremonia porque no podríamos decir que la ceremonia tuvo un efecto en términos de que lloviera pero la ceremonia vino acompañada de una comisión que migró a Tuxtla Gutiérrez que viajó a Tuxtla Gutiérrez para exigir ciertos recursos y evidentemente esos recursos tuvieron un impacto positivo en la reducción digamos de las pérdidas económicas de la comunidad no es entonces el ritual el que tiene efecto sino el acto político del ritual y eso es muy importante porque esencialmente lo que yo he trabajado en el terreno es identificar básicamente si hay una identificación sobre el cambio climático no la hay como tal debo de decirlo no hay como tal una identificación sobre el cambio climático se distingue perfectamente la variabilidad climática pero si hay un uso de los conocimientos y de los conocimientos tradicionales y de los rituales que permitiría esencialmente una reducción de riesgos esto es frente a una serie de esto está tan integrado que incluso las fiestas populares tienen una serie representan ciclos representan una serie de digamos de representaciones justamente de la naturaleza y del conocimiento tradicional y creo que lo que a mí me preocupa finalmente en el tránsito de esta investigación que evidentemente tengo que todavía trabajar su publicación es es que la la falta de una de una de una estrategia realmente local sobre el cambio climático pues nos da como resultado una serie de pues de iniciativas propias que pueden ser saludadas y que pueden ser importantes pero que no necesariamente van a van a van a dar un resultado óptimo en el futuro y aquí quiero mencionar en este sentido que cuáles cuáles son básicamente las acciones de los de los agricultores frente 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 a lo que tienen ellos es decir la variedad climática estacional bueno pues ellos hacen referencia ellos tienen como base los indicadores fenológicos es decir ellos siguen una serie de hay un conocimiento de constelaciones hay un conocimiento de fases lunares que permite tomar decisiones hasta el momento de plantar hay al mismo tiempo unas se conoce la aparición de plantas y de insectos que permiten identificar cuándo va a llover y cuándo no va a llover pero también tiene otras consecuencias que pueden ser ligeramente no deseables en este sentido y eso es por ejemplo la migración una de las consecuencias de la falta de productividad en el campo que no solamente tiene que ver con el cambio climático sino con otros actores políticos económicos precios etc incluso podría yo mencionar que hasta el riesgo de semillas no pueden reproducirse transgénicas por ejemplo esto trae como consecuencia otras variables que es la migración temporal por ejemplo y esa migración temporal produce también una falta de continuidad en ciertos conocimientos sobre el campo y quizá un poco donde habría que puntualizar es que la flexibilidad del agricultor en el sureste mexicano es su única potencialidad frente a una serie de políticas que todavía no aterrizan en lo concreto es decir en México es un país que ha tenido una importante aportación hacia comunicaciones del cambio climático en las comunicaciones en el IPCC las comunicaciones nacionales eso no se contesta creo que ha sido un trabajo importante inventarios de emisiones de carbono una serie de incluso la institucionalización del cambio climático ya en en las mismas en las mismas agencias como el INE ahora que también es el instituto que tiene esto como una prioridad pero en el terreno en el terreno lo que yo observo como tal es simplemente una serie de iniciativas propias que están más basadas en la propia experiencia y en la propia experiencia del manejo de la incertidumbre que a políticas medianamente bien diseñadas esto tiene un riesgo esto tiene evidentemente se puede saludar y se puede decir que la gente si tiene una capacidad de negociación permanente ante la incertidumbre y sabe manejar la incertidumbre porque no se concentra solamente en un solo cultivo por ejemplo porque sabe emigrar porque siempre va a encontrar la forma de medianamente sortear los problemas pero no necesariamente va a dar resultados deseados en el largo plazo entonces creo que esto pone de manifiesto y con esto creo que ya estoy en el tiempo voy a concluir con una reflexión es que en la medida en que no se conozca con definición aunque eso implique un reto metodológico importante en la medida que no se conozca con detalle al actor social y sus problemas y la cantidad de aristas que tiene su cotidiano va a ser imposible resolver los problemas de la adaptación la adaptación hay que verla además con cierto cuidado la adaptación al cambio climático quiero decir porque puede ser un riesgo puede ser como el desarrollo un paradigma y si hay un científico que escribió una frase como los desastres son resultados no deseados del desarrollo bueno yo pienso que si en 30 años no decimos que los desastres no son más que resultados de un desarrollo no deseado habremos cometido entonces errores importantes es decir como nada nos garantiza como nada nos garantiza que en 30 años nuestras decisiones van a ser correctas yo creo que uno de los retos para evitar ese riesgo será un conocimiento detallado de nuestros actores locales con toda la complejidad que implica y aquí pensando en la interdisciplina pienso cómo hacemos entonces para que esos detalles esos datos de alta resolución con aristas extremadamente variables con una gran cantidad de problemáticas colaterales sean integradas en algo que tiene que ser además simplificado a veces en un reporte o en una política pública ese es un reto terriblemente difícil para todos porque todos tenemos una gran cantidad de información de mucha de mucha este pues de mucha de mucho valor pero que en el en el en el papel tiene que ser reducida a veces en la gráfica y eso es extremadamente difícil para todos muchas gracias y entonces se abre como decíamos un breve turno de de intervenciones de preguntas de comentarios en lo que cada cual considere pertinente bueno creo que a lo largo de las intervenciones de EVE y de y de Fernando sale a la luz digamos un tema que es de los más complicados en en el asunto de la pues parece que de la transdisciplinaridad sobre todo que es si uno se propone o si un proyecto de investigación se propone una interacción con actores sociales muy diversos pues en el en lo que en lo que describió EVE había este pues todo ¿no? este campesinos militares funcionarios en fin estaba prácticamente toda la sociedad representada ¿no? y si como dice Fernando el conocimiento del actor social es fundamental uno de los problemas y reconocidos por la bibliografía internacional es cómo incorporar el conocimiento no científico digamos a los resultados científicos de investigación y eso tiene distintas vertientes uno es lo que planteaba Fernando que es la de alguna manera la cómo pasar de la complejidad a una comunicación inteligible por decirlo de alguna manera ¿no? y entonces sacrificar digamos la complejidad en función de un objetivo ¿no? pero también tiene otras vertientes que es hasta qué punto esa traslación traducción etcétera del lenguaje no científico perdón de los conocimientos no científicos sean tradicionales o no hasta qué punto eso es reconocido por otros actores sociales como conocimiento como conocimiento válido es decir en qué momento y de qué manera algo que es conceptualizado como conocimiento no científico puede ser trasladado y comunicado y reconocido por los propios académicos y por otros actores como conocimiento científico y por lo tanto como conocimiento válido me parece que es un problema bastante importante ¿no? y el otro asunto que no que se mencionó anteriormente y que es esta y que surge también un poco de la intervención de EBE es cómo organizar la gestión y la administración de los proyectos evidentemente depende de la complejidad de los actores de los objetivos del proyecto de la cantidad de campos disciplinarios que estén involucrados pero cuando esa complejidad aumenta hay propuestas yo tengo alguna no lo presenté porque ya era de alargarse demasiado hay esquemas digamos de gestión en que efectivamente se trata de responder a objetivos objetivos y a condicionamientos muy diversos que a veces entran en contradicción ¿no? yo mencioné como de pasada a veces los objetivos o las prácticas científicas entran en contradicción con los objetivos éticos ¿no? a veces las digamos se entra en contradicción por lo que decía lo que decía también Gerardo por esta pelea digamos por el poder entre distintas disciplinas etcétera y eso algunos autores lo traducen digamos a un esquema de gestión en que haya cierta división del trabajo pero también una permanente comunicación no permanente una comunicación recurrente seleccionada en función de lo que hace cada es un poco complicado de explicar pero si hay una división del trabajo bastante compleja pero si hay un énfasis digamos en el logro del consenso en la comunicación permanente la interactividad etcétera y eso realmente es lo difícil hay un esquema que tengo por ahí hay mentores que tienen como el prestigio moral digamos alrededor del proyecto hay como bueno no como hay brokers que son como realmente los intermediarios hay coordinadores generales en fin es una cuestión que si de aquí si vamos a hacer algún día un proyecto de investigación de una complejidad importante pues si hay que tomar en cuenta bueno esos serían mis comentarios y si me gustaría que hicieran ustedes alguna reflexión al respecto Gerardo y yo me gustaría comentar sobre la primera parte de lo que ha señalado ahora Alfredo que es el tema del conocimiento tradicional y creo que hay mucho se ha hecho mucho por lo menos en lo que tiene que ver con la cuestión del conocimiento tradicional o local o indígena ambiental y ahí hay cuatro posiciones la negación la aceptación a rajatabla la validación como un esquema de aceptación que es cuestionado por aquellos que aceptan a rajatabla porque consideran que no los científicos ortodoxos no tenemos la autoridad moral para validar el conocimiento indígena y la cuarta opción que probablemente es la que esté tomando más madurez actualmente que es la hibridación de conocimientos y algo que también se llama diálogo de saberes y aquí también vuelves a tener opciones contrastantes los que y ahí si nos aglutinamos un poco los científicos naturales y eso que hemos sido criticados por no tener una reflexión profunda desde el punto de vista epistemológico sobre el conocimiento tradicional pero que de alguna manera lo manejamos y aquellos que son los menos que están tratando de incorporar esto del conocimiento local en una discusión mucho más teórica que es la que faltaría eso es como está esa situación de lo del conocimiento local o sea en ese sentido yo creo que hay mucho trabajo hecho y tanto a nivel de países digamos con y sin manejo indígena de recursos por ejemplo este cuestiones de diversa índole ahí lo dejaría bueno a mí me surgen dos preguntas que podría parecer muy elementales pero que sí son importantes que se toquen y es que en el diseño de algún proyecto o algún estudio que tienda ser transdisciplinario habría que preguntarse qué actores estamos hablando de muchos actores pero no hemos definido quién debe estar cómo debe participar y qué es lo que debe hacer yo había pensado incluso en un esquema muy sencillo de es deseable que este actor esté podemos conseguir que esté los objetivos que se planeen con este actor los podemos alcanzar y un tema que surge que también es importante el nivel de participación había hablado el doctor Boco de asimetrías pero las asimetrías no solamente son en términos de disciplinas sino también de habilidades de conocimientos entonces cuando tú planeas una perspectiva tan amplia cuál va a ser el nivel de participación de cada actor la segunda pregunta que también me parece pertinente tiene que ver con el papel del lenguaje y me refiero también al lenguaje no solamente como estos conceptos o incluso el idioma sino me refiero también a las nomenclaturas cómo hacer siquiera una nomenclatura en la que los actores que están participando entiendan exactamente a lo que se refiere y cuando hablemos de vulnerabilidad por ejemplo que es algo que he estado trabajando hablemos exactamente de los mismos elementos de vulnerabilidad que lo entendamos del mismo sentido y pues me gustaría que comentaran en ese sentido bueno en realidad la discusión está tomando un buen ritmo y creo que estamos llegando a cuestiones importantes yo les agradezco a Ebe y a Fernando sus presentaciones me parece que son muy ricas se invitan a muchas reflexiones abren preguntas interesantes ojalá nos dieran las respuestas también pero bueno no las deben pero este yo quisiera hacer un par de resaltar un par de cosas que aparecen en las presentaciones uno que es que me parece muy importante que lo menciona Ebe a través de su experiencia en ese proyecto es la negociación política de los intereses de los diversos actores que tiene que ver con lo que está justo planteando este Eduardo y bueno de alguna manera aparece también en el trabajo de Fernando y en el que tú de Alfredo entonces empieza a surgir como un tema importante y aquí yo creo que bueno mi propia experiencia por ejemplo en el proyecto de investigación que nosotros hicimos en Tijuana debo decir que nunca estuvo diseñado como un proyecto transfrontalista es decir transdisciplinario es decir nosotros lo planteamos lo diseñamos con base en la necesidad del proyecto del tema y esto involucró trabajar con el municipio con dos diferentes oficinas del gobierno municipal una de protección civil y otra de planación desde un inicio del proyecto o sea desde el diseño propio del proyecto ellos estuvieron participando y además de ellos bueno había una gama de diversos académicos entre ellos estaban desde climatólogos geólogos biólogos lina y otra gama de planificadores urbanos etcétera lo interesante en realidad a lo que voy es a lo que aprendimos porque había que estudiar la vulnerabilidad desde un punto de vista amplio como lo está planteando Eduardo desde como por ejemplo la ciudad ha modificado el paisaje y ha dado esa modificación a través del crecimiento urbano es un elemento importante de la exposición y la sensibilidad a las inundaciones así como la capacidad de respuesta de los grupos o individuos lo que plantea Fernando en términos de conocer al individuo social al actor social a nivel local como el elemento de la capacidad de respuesta o de la adaptación de ese individuo esto está publicado hace unos años porque en realidad yo llegué a la transdisciplina después de haber hecho el proyecto o sea cuando hicimos el proyecto y lo planteamos la transdisciplina apenas empezaba a surgir pero después de un tiempo y que me invitaron a contribuir a un libro sobre esto es que me empecé a plantear y a revisar la literatura y a darme cuenta de las similitudes entre lo que nosotros habíamos hecho en el proyecto y lo que planteaba la literatura internacional y uno de los puntos importantes fue esto sobre la negociación entre los actores en reconocer quién eran los actores que deberían estar quién eran los actores que querían estar etcétera y una de las cosas que aprendimos es precisamente esta capacidad de negociación y por eso es importante el liderazgo o sea uno es reconocer los diversos saberes los diversos dominios de conocimiento reconocer que hay conocimiento útil por ejemplo en este caso entre los planificadores urbanos o la propia comunidad entre los actores sociales que son las personas que son sensibles o que están expuestas a problemas de asundaciones y que reconocen que están expuestas a problemas de asundaciones y que tiene que ver con esto que tú estudiabas al principio de que a pesar de que se conocen el peligro al que están expuestos no están dispuestos a moverse porque parte de las entrevistas que hicimos con estos actores algunos que reconocían y que han sufrido el problema de las inundaciones porque ya llevan tiempo en la comunidad no están dispuestos a moverse una de las cosas que le preguntamos es si tenía confianza en las autoridades cuando llegan a desalojarlos y algunos decían que sí y otros decían que no porque temían como era una zona de invasión que se usara el recurso de la emergencia para moverlos para evitar que regresaran a su bebé bueno lo que quiero señalar dentro de todo esto es que lo que aprendimos en ese trabajo es que hay que tener una capacidad de negociación con los diversos actores reconocer a los actores y tener una capacidad y lo que es más importante porque estamos hablando de investigación es reconocer cuándo y cómo pueden participar en el proceso de investigación porque es imposible que el planificador urbano o el habitante de la zona en peligro participe de la misma forma que participan los investigadores o sea ellos tienen otra vida tienen otras obligaciones etcétera entonces esa es la habilidad de ese liderazgo del que yo hablaba en un principio y en donde es a través de ese liderazgo que puede cuando hablo de liderazgo no quiere decir que es una sola persona sino puede ser el propio grupo de investigación ese que tiene que aprender a manejar nosotros lo aprendimos en la práctica como decía la compañera todo esto lo hemos aprendido en la práctica cotidiana a llevar a cabo la investigación y lo que es me parece que es y que nos ha ayudado por ejemplo el trabajo que ahora hago sobre desastres es aparecen los mismos problemas de manera continuada y repetida bien sea nosotros lo que hacemos es trabajamos sobre desastres a fenómenos hidrometrológicos de corto plazo pero también trabajamos con la agenda de cambio climático porque en realidad a pesar de que en México se trabaja con dos agendas paralelas tocan el mismo problema y son a veces hasta contradictorias las acciones entre una y otra entonces gran parte de lo que tratamos de hacer es conjuntar a las agendas y por último lo que quería regresar es a lo que mencionaba Alfredo que me parece muy importante esto de la gestión del proyecto que una vez más tiene que ver con estas habilidades que se construyen muchas veces sobre la marcha la gestión del proyecto y que tiene que ver por ejemplo cómo trabajar el tema que mencionaba este Fernando de la incertidumbre y sobre todo en el análisis de riesgo y aquí hay una cantidad de conocimiento generado así como Alfredo muy oportunamente señala todo este manejo de la incertidumbre que de manera cotidiana la empresa lo hace o sea todas las decisiones que toma la empresa o el planificador urbano lo hace de la misma forma los planificadores todas esas decisiones tienen un rango de incertidumbre y bastante y tienen herramientas para trabajar lo que pasa es que esta división de trabajo con la que nosotros funcionamos no nos damos cuenta de la capacidad de conocimiento al alcance que dejamos de lado si a mi me gustaría este tocar el tema volver a lo de la simetría que señaló el compañero y ahora me doy cuenta que o sea la palabra liderazgo la hemos usado de manera diferente en el discurso de Roberto y creo que probablemente yo no lo expresé bien pero creo que viene a cuento lo de en primer lugar porque mi compañero señaló de la simetría y creo que para que quede más claro el ejemplo que presentó Fernando es decir en su investigación hay unos aspectos que son netamente biológicos y él puede escoger seguir profundizar o no con esos aspectos si escoge profundizar necesariamente tiene que allegarse no de cualquier biólogo de un biólogo que sepa de ese grupo biológico de lo contrario no va a poder avanzar y eso es a eso un poco a lo que me refería con el tema de la simetría es decir que si se que las dos opciones se valen dependiendo de los objetivos de la investigación puede o no escoger Fernando profundizar en eso si quiere profundizar tendrá que buscar quien lo ayude entonces la simetría en este caso está dada porque bueno él puede decir no esta es una investigación fundamentalmente antropológica y desde esta disciplina yo voy a estar manejando ciertos aspectos que están tal vez en las fronteras de la de la de la disciplina y ser un enfoque pues integral interdisciplinario pero con un eje muy claro en una disciplina si la investigación hiciera un biólogo sería completamente diferente aunque parte de los resultados deberían necesariamente coincidir parte de los resultados entonces cuando yo decía esta cuestión del liderazgo más que todo me refería a reconocer esta simetría porque no y eso es un problema que nosotros enfrentamos mucho con las tesis de licenciatura y doctorado en nuestro programa porque la gente o corre el riesgo de manejar muchas cosas de manera superficial que es muy grave o hay un muy buen diseño y puede a través de un buen comité acercarse a dos o tres temas con solidez o bien puede escoger un tema y decir bueno pues este es el tema clave es en lo que yo tengo formación y abre tal vez la puerta para que funcionen o o se planteen otros temas de investigación que no necesariamente se deben llevar adelante ahí entonces sí coincido con Roberto o sea a eso me refiero el liderazgo en ese caso en una investigación asimétrica pues tiene que estar en la parte más choncha de la asimetría de lo contrario pues difícilmente puede funcionar ahora sí coincido con lo que dices de que este la conducción pues es un problema de que se aprende que requiere de una visión como tú decías de ver todo el paquete pero sí quisiera precisar porque más allá de que valga o sea correcto o no es lo que ocurre en la práctica en la práctica las investigaciones son asimétricas bueno muy rápidamente quizá un primer paso es el reconocimiento sobre las diferentes formas justamente de conocimiento ese diálogo de saberes no se puede establecer como se mencionaba sin un mínimo respeto no voy a abundar demasiado pero hace rato Gerardo evocaba un poco algunas de las como una clasificación de ignorar el conocimiento o o tomarlo en cuenta también diría yo que incluso el conocimiento tradicional ha tendido a idealizarse a veces hemos visto en varias ocasiones no sé antropólogos incluso que gravemente utilizan el folclor para decir hay que regresar a la economía de la Pachamama por ejemplo eso sí es otro extremo lo que sí claro tiene también una función política una función de reivindicación que no vamos a desdigitimar tampoco pero en todo caso me parece que hay algo que sí es que sí es importante el reconocimiento de que los actores locales no son no son personas irracionales son personas racionales y que cuando toman la decisión ya sea evacuar en caso de erupción o no evacuar efectivamente como como mencionaba Roberto son respuestas a una falta de certeza en las instituciones o una falta de información o una falta de oferta de seguridad entonces sí yo creo que una de las cosas que he tenido en esta experiencia cotidiana con actores hace varios años ha sido una tendencia a veces a no considerar racional la decisión de que la hace por ejemplo a la orilla de un río después de una inundación y esto no me tardo les prometo nada en Chiapas en Motocintla hubo una inundación importante en el 2005 y hubo una evacuación se hizo una se hizo incluso una nueva vivienda en un nuevo barrio a la orilla de la ciudad y la gente algunas personas regresaron a sus antiguas viviendas en la orilla del río y dejaron la reubicación deshabitada y parecía entonces a través de ese diálogo con instituciones que la gente estaba haciendo un acto irracional pero si esta casa es tan bonita que es un infonavit tipo urbano en un contexto rural es una casa que está más bonita que la antigua casa de Texas de Lávinas pues esa casa en realidad no respondía a ninguna de las necesidades incluso les costaba más vivir ahí en términos de transporte cotidiano falta de servicios y es ahí donde quizá el trabajo de campo etnográfico nos permite ver cosas que otro actor no puede ver y que se complementan también con lo que un biólogo o un meteorólogo puede ver y que nosotros no podemos ver yo quería comentar respecto a cosas interesantes que han mencionado respecto a eso y creo que tiene que ver mucho con el papel del experto cómo se idealiza el papel del experto y cómo en un diálogo de saberes cuando hay científicos sociales naturales y gente de una comunidad tiene que bajar un nivel horizontal y eso siempre es difícil y eso plantea la cuestión de cómo se da el diálogo y hay gente que habla acerca de la traducción hablaba de una bióloga que estuvo en diálogo constante con indígenas y a partir de ahí fue como la conexión hay quienes dicen que puede ser que se necesita el papel de este traductor y hay quienes dicen que se debe generar un lenguaje a partir del proceso de diálogo nuevo eso implica cuestiones de horizontalidad y que podría limitar la ceremonia de algún tipo de saber sobre otro bueno tú preguntabas te hacías la pregunta de qué actores deben estar ¿no? nosotros también nos lo hicimos justamente un montón de cosas que dejé afuera en el trabajo y nosotros decíamos bueno incluimos en la categoría de esos otros transdisciplinarios a todos los actores sociales y que son un montón ¿no? que no forman parte del equipo de investigación o solo algunos y si es solo algunos ¿con qué criterios? que es tu pregunta también bueno en última instancia decíamos por lo menos tenemos que empezar por algún lado y lo que van a hacer es tenemos que considerar en primera instancia aquellos que posean algún tipo de conocimiento de experticia o sea capaz de contribuir a la solución de esos problemas ¿no? es decir que deberíamos aceptar una comunidad extendida de pares somos iguales aunque somos diferentes ¿no? pero somos iguales en términos de cada quien tiene su saber su conocimiento y ahí podemos entonces dialogar que es la otra palabra que se ha venido usando entonces ahí no estamos estableciendo por decisión del equipo una distinción entre conocimientos expertos y conocimientos legos y es bien bueno que tú introdujiste la noción de conocimiento experto porque es obvio que se maneja en la simetría de la relación con otros saberes sino que lo que buscábamos era garantizar la incorporación de quienes posean alguna forma de conocimiento sea este contributivo y que este sea contributivo o de interacción ¿no? a la cosa después tú mencionabas también el tema de la participación bueno en Venezuela hace 10, 15 años se pasó a ser parte del lenguaje oficial porque está en la nueva constitución de Venezuela que es una república ¿cómo se llama? participativa y protagónica whatever that means ¿no? pero la idea de la participación social fue muy importante y era una reivindicación muy pesada muy gruesa evidentemente son siglos de exclusión social entonces bueno había este tema de la participación pero es decir que está muy metido en el cotidiano ya de la gente ya sea porque te lo tomas en serio o porque lo tomas a la chacota pero allí está el tema de la participación y el grado de participación como tú señalas es muy importante entonces depende de la habilidad yo creo que depende no solamente de lo que tú puedas decir de la habilidad que tengas para decirlo sino de que el poder que tengas allí entonces estamos de vuelta en las asimetrías que señalaba Gerardo pero yo creo que sí es un tema importante a tomar en cuenta aquí con respecto al papel del lenguaje fíjate que nosotros en esos talleres que teníamos anualmente un día no sé si era porque estaba muy apabullado uno de los ingenieros forestales o algún otro pero decidimos hacer un glosario y cada uno desde eso aportaba lo que consideraba que eran los conceptos básicos de su métier de su actividad y nos encontramos con algunos conceptos que lo estábamos entendiendo de manera muy distinta a los científicos sociales de los científicos naturales cosas como cambio la noción de cambio cambio social cambio biológico en otro trabajo lo tenemos eso lo discutimos porque era muy difícil era peor que si del inglés tradujera hasta el castellano era como cuernos nos entendemos lo que estamos diciendo entonces creo que si es un tema importante y el tema un tema también crucial que es el de la negociación política que lo retomas allí fíjate a nosotros una de las cosas que concluimos como ejercicio del proyecto es que a lo largo del proyecto si bien logramos ganar a capitanes y abuelos y a jóvenes indígenas y a otros científicos no logramos enganchar a funcionarios públicos y funcionarios del sector político de políticas etcétera que participara en forma continuada y se ganara a la idea del proyecto nos faltaron esos dolientes con un problema serísimo como es el de la deforestación en la amazónica y todo lo demás del fuego y esto pero fíjate que nosotros empezamos el proyecto en el 2007 en el 2008 logramos hacer un taller en un congreso nacional de ecología en el cual se sentaron en una mesa así como esta todos los principales responsables de las políticas que tenían que ver con el fuego las federaciones indígenas las distintas capitanías de la región la gente del ministerio del ambiente el este los de edel estaba tutile mundachi como dicen todo el mundo estaba allí pero esa gente después en un proceso político de transformación tan fuerte como el que se vive en venezuela que es riquísimo en términos de un proceso político pero tan difícil porque hay un nivel de rotación tan grande etcétera la gente o bien cambió enseguida o bien no tuvieron ya más el poder de decisión dependían de otros entonces cuando nos volvimos a ver no logramos seguir con un plan de trabajo y un acuerdo básico que por primera vez en la historia habían logrado sentar a representantes indígenas en la misma mesa con los científicos y los funcionarios y demás no volvió a darse esa posibilidad ¿no? con todo y que estamos en una república protagónica participativa y no sé qué más entonces esta cuestión de la negociación política del peso de los actores la simetría de los actores es muy importante y eso a veces no depende de tu voluntad depende de cómo se dan los accidentes de la historia eso no impide que haya que pelear para conseguirlo y negociar todo lo posible pero a veces las cosas no se te dan y no es porque la gente sea mala sin competente sino porque bueno la negociación las circunstancias van en contra en ese momento pero nada es para siempre así que tenemos esperanza todavía ¿Eliana? Sí bueno hay cosas que dijeron y no las voy a repetir pero es en la parte de análisis que hemos hecho en los proyectos interdisciplinarios o transdisciplinarios que hemos hecho y las lecturas que hacen los alumnos de doctorado sobre todo lo que se ha escrito sobre el tema que quieren trabajar desde todas las disciplinas lo que hemos visto es que se ha ido construyendo o sea como que el modelo es constructivista o sea todos los proyectos se han ido haciendo y cuando los ves en el largo plazo ya son o empiezan a ser transdisciplinarios entonces como que es un proceso ¿no? no se da en un día o en un año y por el otro es que hay un lo mencionó yo es la necesidad de incorporar a los equipos un nuevo profesional que es el de la comunicación o sea es este traductor que que con maneja y que este y que no siempre lo invitamos ¿no? es el traductor el conector y aquí juega un papel muy importante las mujeres este hay una cuestión de género de que a las mujeres se liga más la comunicación y yo lo que veo en las maestrías y doctorados interdisciplinarios que tenemos es que cada vez entran más mujeres hay veces que son puras mujeres entonces yo creo que también hay una cuestión de género que que está importando mucho para que esto se esté dando ¿no? gracias Cristina bueno yo lo que quiero decir es que que estoy encantada o sea que me parece que en efecto vamos acercando pues mucho a lo que primero no entendíamos muy claramente para que iba a servir todo este asunto de la discusión sobre intermulti o transdisciplina ¿no? yo lo veo así como un diría un rico proceso dialéctico donde todo indica que solo en la transdisciplina se va a poder avanzar hacia esa construcción de conocimiento etc sin embargo me estoy haciendo un ejercicio mental ahorita escuchándonos escuchándolos pensaba seguramente en algún momento muchos científicos muy disciplinarios también se cuestionaron y se han cuestionando se han ido cuestionando la utilidad de conocimiento y la aplicabilidad de este ¿no? y decir bueno yo quiero que mi conocimiento muy disciplinario sea útil socialmente y tenga ese impacto social un poquito como estas modas que decía Alfredo o estas no les llamemos modas olas de análisis ¿no? yo nada más haciendo ese ejercicio digo pues sí también antes se han de haber planteado desde las disciplinas y esto lo comento porque Ebe terminaba su participación diciendo tenemos que en todo caso plantearnos que el reto es construir un conocimiento socialmente robusto decir ya no el conocimiento verdadero entonces creo que ahora nuestro gran reto otra vez y el dilema va a ser ¿cómo vamos a determinar o identificar si realmente estamos avanzando al conocimiento socialmente robusto desde nuestra óptica otra vez o desde los actores sociales realmente implicados y es así como por eso decía un proceso dialéctico a mí me encantaría que Ebe nos dijera un poquito más qué concibieron en ese proyecto o qué tú desde tu experiencia ubicarías o entenderías por un conocimiento social de mi ¿no? ¿Sí Gerardo? Bueno esa relación yo creo que ya estamos sobre el tiempo entonces muy rápidamente comentar un poco mi propia experiencia en cuanto al papel de los actores y son dos experiencias en una participó la doctora Espejel pero la primera es este es el caso de un proyecto solicitado por una empresa forestal indígena que define los roles claramente o sea ahí no hay ninguna duda nos dijeron creemos esto esto y esto a un grupo de académicos si les gusta bien si no adiós y ya habían corrido a dos grupos entonces ahí este la definición de los actores fue clarísima no teníamos para donde hacernos de hecho yo intenté proponer un proyecto conexo y me dijeron no, no, no de ti lo que creemos es esto y adiós y el otro entonces la otra experiencia es en el gobierno federal en una agencia técnica y ahí es donde participamos Ileana y todo un grupo de académicos de las universidades ribereñas al golfo en donde por ahí comentaban sobre los resultados bueno ahí cada quien atendió su juego los académicos hicieron un trabajo académico y en mi caso estaba yo en el gobierno federal y me tocó avanzar hasta donde pudo ser posible en pues hay que decirlo en detener un proyecto del propio gobierno federal que fue Escalera Náutica proyecto finalmente se detuvo es decir no quedó en la gaveta como decía Ebe no quedó en el cajón se detuvo el proyecto el proyecto siguió después a nivel de entidades federativas pero más allá de las virtudes de la investigación que todavía esa sí se quedó en la gaveta esa se quedó pero detuvimos el proyecto detuvimos el proyecto y era un proyecto de Fonatur ¿no? entonces y ahí también los actores sociales estuvieron muy muy claros muy muy claros que papel jugaba al interior del gobierno federal las contradicciones entre Fonatur y la Semarnat luego los desarrollados los diferentes actores sociales en la región el papel de los académicos etcétera ahí estaba muy muy claro muy claro transparente yo diría es algo mejor opinión de Ileana gracias pero el tema este del conocimiento socialmente robusto lo que planteaba Alfredo al principio y se me había quedado sin comentarlo antes del conocimiento válido cómo sabemos que un conocimiento es válido entonces o no cómo lo podemos reconocer una pequeña historia una anécdota que se relaciona a Sudáfrica cuando se les cae el apartheid como política oficial cuando se da la transición a la democracia hace unos 15 años que yo había un consejo de investigaciones sociales al lado del consejo de investigaciones para las ciencias duras que ahí se pone a valer y además aparece todo todo el mundo que antes era totalmente invisible porque no tenía acceso a esto entonces estos investigadores sociales que venían de los distintos grupos étnicos que conformaban la plurinación de Sudáfrica entonces ahí se les armó un berenjenal porque no sabían cómo resolver el tema de la calidad y de la objetividad y del conocimiento válido legítimo experto y todo lo demás entonces entre tantísima gente que se invitó estuvo Ari Rip que es holandés que también estuvo por tuente y en otras partes buen amigo que Ari fue uno de los que propuso esto del conocimiento socialmente robusto había tomado la literatura CTS y que representa un poco esta cosa de bueno ya la noción de conocimiento verdadero se ha demostrado los filósofos han demostrado que no es tan así es una idea reguladora pero que el conocimiento verdadero hasta que puedes demostrar que te equivocaste ese es el destino de la ciencia del verdadero conocimiento es saber que todo conocimiento es falso en última instancia entonces lo del conocimiento de robusto le vino al paso a todas las pretensiones y reivindicaciones de los distintos grupos que bueno llevaban un proyecto ahí y querían que se lo financiaran bueno porque mira porque yo soy chiquito porque soy negro porque soy tuerto porque soy rengo por lo que fuera y entonces era políticamente correcto vamos a apoyarlo porque antes lo tuvimos fregado entonces ¿cómo le hacemos para entender esto? entonces bueno sale en ese contexto particular el concepto de socialmente robusto pero tiene que ver también con esto que la ciencia en última instancia se ve que puede responder grandes problemas grandes cosas pero que tenía muchísimas dificultades para poder resolver los problemas a lo local a la escala local a la escala así esa chiquitita la ciencia no funcionaba entonces para muchas áreas dicen no no pero para casos locales no funciona funciona a nivel de la ley funciona a nivel de los grandes principios pero no para lo local y por otro lado el conocimiento tradicional indígena lo que fuera se supone que funcionaba para lo local pero todo el tiempo lo cambiaba de lugar y tenía que empezar otra vez por ensayo y error a tratar de resolver y entender cómo funcionaba la realidad hoy sabemos que no es ni tan tan ni muy muy ni lo uno ni lo otro y entonces estamos en otra fase en otra etapa donde la ciencia comienza a darse cuenta de su potencial porque es constantemente renovado el conocimiento científico vemos cómo surgen nuevos campos nuevas disciplinas etcétera todos los días y al mismo tiempo sus limitaciones y la necesidad de dialogar con otros que también empieza con muchísima desconfianza porque son muchos siglos de haberles puesto la pata encima pero empiezan también a darse cuenta que bueno hay algo por ganar pero como digo en todos los dos casos hay negociación de agenda porque tonto ninguno de ellos es tonto pero sí tenemos intereses que no siempre son los mismos entonces la robustez del conocimiento sí se puede finalmente demostrar cuando tú dices bueno aguanta la crítica tolera el contraste con la realidad la confrontación con la realidad y por ahora sirve por ahora en todo este contexto de incertidumbre de cambio tú puedes tener grados de validez mayor o menor pero todo es relativo y aprendemos yo creo que esto más que bajarle con un sello y decir esto es conocimiento verdadero y esto es falso ¿por qué? porque lo digo yo porque tengo un doctorado en Harvard en MIT o donde sea las cosas no funcionan así de manera que creo que sí estamos en otra etapa en otra fase muy rica muy difícil pero se va creando sobre la marcha bueno este se habla se ha hablado mucho de cómo generar el conocimiento interdisciplinario multidisciplinario transdisciplinario ¿verdad? entonces que bueno estos conceptos déjenme decirles que se me ha hecho muy interesante ya el conocer las tres formas de disciplina ¿no? este pero bueno yo plantearía cómo llevar ese conocimiento hacia hacia el terreno social es decir cuando cuando hay una disputa por los actores locales que defienden una un territorio una comunidad que tienen una posición y están los políticos que vienen a tomar decisiones que alteran ese medio esas comunidades ¿no? entonces en ocasiones la academia se mantiene al margen se mantiene al margen generando conocimiento pero ha faltado la aplicación de ese conocimiento es decir tener una postura defenderla ¿no? que ese conocimiento se baje y se defienda ¿no? entonces que se tomen decisiones políticas porque a veces esas decisiones que se toman de manera gubernamental afectan las comunidades ¿verdad? entonces yo creo que la academia debe de estar ahí en ese terreno también Muy bien no sé si hay alguna intervención más Tengo más como no sé si sea un comentario o pregunta sobre todo para la doctora Ebe y para los polviones es sobre algo que comentó el doctor Alfredo Walde hace un momento de cómo incorporar el conocimiento no científico a los resultados es muy claro en algunos ejemplos por ejemplo las farmacéuticas cómo incorporan el conocimiento no científico de las tribus indígenas ancestrales y todo retomar el componente de una planta para hacerlo medicina y comercializarlo en millones y millones de dólares pero este conocimiento que de alguna manera hay quienes pretendemos que como son tradiciones que no llevan a nada de alguna manera excepto para cómo ellos entienden el mundo o algún ritual o todo esto cómo incorporar eso o lo que comentaba Fernando en el sentido de que esas personas que les construyen una casa que quien la construye pretende que es muy bonita pero en realidad no es funcional para ellos cómo a los resultados de la investigación se incorporan para allá bueno sí es que también aquí hay que considerar que hay una serie de actores que a veces un académico no puede no puede completamente no puede intervenir en todo yo creo que permítanme contestar medianamente al mismo tiempo como por ejemplo cómo hacerlo a través de un diálogo en algunos proyectos en los que he tenido oportunidad de trabajar esencialmente en Chiapas a veces la consulta es una mera simulación cuando una consulta funciona como un proceso real es más factible que tomemos mejores decisiones pero si me ponen en la posición del político es posible que yo no sea el más indicado para resolver que también está sujeto a presiones a resultados a presupuestos al igual que nosotros a intermediarios y aquí es donde no se trata de decir nosotros no podemos hacer nada yo creo que ha habido posicionamientos académicos muy fuertes incluso en Wirikuta es un caso interesante en San Luis Potosí con la minera San Javier hubo un posicionamiento académico fuerte que incluso terminó por medianamente ganar una una batalla frente a una corporación minera entonces aquí hay que distinguir los actores yo creo que un académico tiene límites como también lo tiene un político como también incluso otros actores que están fuera de nuestro alcance como el poder corporativo que en algunos momentos hoy día está más allá de nuestro alcance entonces no sé si por ejemplo si alguno de los colegas puede también complementar esto porque creo que creo que también nos resitúa en la interdisciplina también tiene límites de actores y esas son arenas que a veces se conectan pero que no necesariamente podemos resolver completamente nosotros yo creo que la cosa puede ser todavía más complicada que eso por eso estamos que es cuando la comunidad científica no tiene además el mismo punto de vista es decir a mí me pareció muy interesante cuando cuando SEMPRA se iba a instalar aquí en Baja California y entonces hubo un debate no solo mediático sino en la sociedad civil no varias varias organizaciones ciudadanas organizaron debates y había este argumentos ecológicos había argumentos económicos había argumentos de riesgo y a lo mejor algún otro que no recuerdo en este momento a favor y en contra de la instalación de SEMPRA y si era así como de buenos y malos en buena medida por parte de la comunidad científica con respecto por ejemplo al tema del daño que SEMPRA pudiera hacer a la fauna marina y a la ecología etcétera yo recuerdo que había opiniones contrapuestas no sé si porque había también intereses lo que quiero decir es los científicos no siempre están al margen de las disputas y de los intereses y entonces en ese caso había quien decía no las ballenas nunca más van a regresar aquí olvídense se acabó y los otros peces bla 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 y había gente que decía no no el riesgo es mínimo no va a ocurrir nada etcétera etcétera primero la comunidad científica no está al margen digamos de los intereses y segundo incluso dando argumentos científicos pues puede haber disputas bastante claras ¿no? un segundito porque Ebe quería responder a que es la pregunta bueno mira yo veo el tema de la de de cómo se incorpora el conocimiento tradicional a los resultados yo creo que lo fundamental en esta fase es para la construcción de conocimiento nuevo es decir ni local o tradicional o indígena ni científico solo en muchas de estas áreas problemáticas pueden funcionar solas y entonces el diálogo de saberes tiene que servir para eso no nada más porque yo te digo como soy tú me cuentas como eres y ya ahí nos quedamos todos nos damos la mano y somos amigos no 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 es que los desafíos que plantea especialmente el cambio climático actualmente nos ponen una situación inédita nosotros vemos el conocimiento de las poblaciones indígenas sobre manejo de fuego que les sirvió mientras el ecosistema funcionaba de una cierta manera con una demografía X Y o Z eso funcionaba hoy en día han perdido la memoria cambiaron las condiciones climáticas cambiaron las condiciones demográficas dentro porque además ellos son muchos más y hay más gente que está allí de manera que se les cayeron todos los papeles si no todos lo que recuperas es que el potencial de conocimiento que había en su modelo anterior en su régimen de conocimiento que es un punto de partida importante para seguir trabajando y los científicos también para corregir errores de enfoque que la ciencia tenía entonces pasando a un nuevo modelo trabajar junto con los indígenas que saben lo que saben de su cosa local que esto no funciona que esto puede ser que yo pero los dos se necesitan y ambos necesitan trabajar con el sector político y entonces para manejar el sector político que hay que enganchar a actores más importantes que puedan decir cosas creo que es útil y para eso si los científicos académicos tenemos formación y experiencia en esto y es escribir es dar a conocer estas experiencias que se están haciendo de construcción de conocimiento conjunto entonces yo creo que la comparación a veces y participación en proyectos más amplios comparando resultados comunes eso es muy útil fundamentalmente para convencer a esos otros actores que son los decisores los políticos los financieros los que tienen que dar la lana o lo que sea nosotros por ejemplo conseguimos por uno de esos azares de la vida que a partir de una reunión en Darwin en Australia se decidió armar un número un artículo no un número un artículo comparativo con resultados no nos conocíamos ni con esa gente ni nada pero ahí surgió Australia que es de los pioneros en desarrollo y manejo de fuego por la fuerza que ganaron los pueblos aborígenes etcétera en la negociación de su cosa Namibia que tiene toda una política y Venezuela entonces se armó y eso sale en Climate Change Journal no sé qué vaina de una revista súper importante de cambio climático internacional entonces eso oye rapidito para mostrárselo al señor ministro de turno de ciencia y tecnología del ambiente de quien sea en tu país y eso también ayuda a que se den cuenta que existe un mundo donde los pobladores indígenas las poblaciones locales tienen también saberes tienen cosas para decir para hacer y que eso lo están haciendo también otras gentes los australianos los de Namibia los de Sudáfrica los de México los de otras partes entonces creo que esto son una serie de acciones conjuntas que se van haciendo pero que es una manera de incorporar ese conocimiento ese otro conocimiento a los resultados de la investigación ¿no? Roberto bueno yo nada más muy breve porque me surge un poco la inquietud de que estamos trascendiendo de lo que es el dominio de la investigación que es el tema a los problemas de desarrollo de la sociedad entonces hay que tener en cuenta que hay no toda investigación por muy buena que sea no puede resolver todos los problemas tiene un papel y hay que centrarnos en el papel de ese que puede jugar y por el otro lado tampoco es una solución permanente como bien dice hay que verlo como procesos decía Diana también desde luego dentro de este proceso lo que es importante es la capacidad de aprendizaje en el fondo lo que todas estas herramientas la ciencia como una herramienta para la sociedad es útil en el sentido también de crear no solo de saber sino las capacidades o sea el saber no necesariamente se traduce en la capacidad entonces hay que hay que trabajar en ese conjunto y quizás para la tarde porque ya veo que todos tienen cara de hambre para la tarde lo que podemos hacer es regresar a estas cosas con el segundo grupo de presentaciones y la respuesta a las preguntas de la de internet después también por sí a ver hay dos preguntas una es de alguna manera se ha comentado indirectamente pero de todas maneras la pregunta concreta es cómo superar la barrera de la jerga que imponen las diferentes disciplinas luego dice aquí ya no me gusta pero no sé lo que quiero creer y segundo es a la transdisciplina a partir de la experiencia es Edgar López la anterior era Daniel López Vicuña a la transdisciplina a partir de la experiencia de los ponentes dónde empieza y termina la disciplina y viceversa en la trans entonces quedan pendientes estas dos preguntas yo simplemente pues quisiera no hacer una recapitulación porque ya no ha lugar pero no deja de ser curioso con los años 60 tuvo mucho impacto la conferencia de Snow cuando hablaba de las dos culturas que era la cultura de ciencia respecto a la cultura de letras o la cultura literaria y ahí se planteaba el problema por parte del propio Snow de cómo si uno no sabía quién era Shakespeare por él era un inculto pero si no lo sabía la segunda ley de la termodinámica no lo era eso fue cambiando con el tiempo y ahora nos encontramos con que yo por recoger un poco lo que siento en este en este foro que una cuestión en apariencia de epistemología o de teoría de la ciencia o de reflexión sobre la ciencia en realidad está muy señalada por todas las intervenciones que hubo de la relación que tiene la ciencia con la sociedad es decir la ciencia ya perdió por decirlo así ese estatus de empírio platónico de investigación pura y por una serie de transiciones llega a lo que es la tecnología que esto ya preocupa esto ya inquieta y esto ya también hace que intervenga el resto de la sociedad aquí como era un foro de investigadores se está viendo el aspecto únicamente desde la desde el punto de vista del científico habría que ver como la propia los propios movimientos sociales como la propia sociedad como la propia dinámica de los estados provocaron que también los científicos tuviesen que plantear estos problemas de una manera diferente entonces esto no deja de ser también una cuestión que queda en el aire pero continuará bueno muchas gracias y la experiencia de una aproximación transdisciplinaria que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo entonces lo que se presenta es un esquema de investigación transdisciplinaria que se ejemplifica en un caso de estudio referente a las áreas verdes en ciudades áridas costeras fronterizas esos son los casos de Tijuana y Ensenada en Baja California en donde por más de 20 años se ha formado un grupo de diversos estudiantes profesores investigadores profesionistas gobernantes y sociedades civil quienes en conjunto hemos elaborado un gran proyecto transdisciplinario que busca cooperar a la sustentabilidad de ambas ciudades el proyecto inició con un enfoque disciplinario o multidisciplinario desde la botánica y la ecología con el que con el que iniciamos con inventarios florísticos descripciones diagnósticos de los problemas así como una experiencia práctica adquirida en diferentes cosas en diferentes proyectos como es el caso de Coparque que es un parque que construyó el colegio de la frontera y que ahora está en la ciudad y es el tercer parque más grande o los jardines del SAUSAL en la Universidad de Baja California a estos estudios se les incorporaron gracias a preguntas de las agencias de gobierno temas de la administración pública y se elaboraron propuestas interdisciplinarias para continuar con proyectos transdisciplinarios que han construido el incluir las necesidades y percepciones de los usuarios también se han agregado factores de índole social de salud integral y de educación ambiental como eje que pensamos que son los que hacia el futuro nos van a dar más continuidad en el momento en el que estamos en cuanto al tema desde su origen las ciudades trataron de incorporar áreas verdes en las ciudades modernas estas siguen siendo un requisito del diseño urbano por lo que es un tema de investigación aunque la realidad indica que las ciudades de países en desarrollo especialmente las nuevas colonias y los fraccionamientos nuevos en aras de aprovechar todo el espacio en construcciones vendibles han descuidado la provisión de espacios verdes esto ha sucedido de una manera tan rápida que la capacidad de los gobernantes y a veces la propia confabulación de los gobernantes con los fraccionadores lo que ha hecho es que cada vez haya menos áreas verdes en los fraccionamientos en los últimos 12 años la política sobre el crecimiento de fraccionamientos para casa habitación para agentes de escasos recursos ha sido muy fuerte ha sido muy agresiva digamos y esta digamos que no ha obedecido muy bien a los planes de desarrollo urbano locales ni se ha abastecido con los servicios que estos requieren ahora las áreas verdes tienen funciones básicas que son súper importantes las tradicionales son las de la recreación la de irse a pasear y hacer un picnic pero en realidad las áreas verdes prestan muchísimos más servicios dentro de una ciudad que son poco reconocidos y son servicios que pueden ser de mil pueden ser de diversos tipos ¿no? desde la producción de oxígeno la captación de contaminantes y filtración del aire la filtración del agua la estabilización de laderas la conservación de la biodiversidad desde un punto de vista psicológico y de salud pública y aquí espero que ya no me deje mentir también ha sido probado en todo el mundo la importancia que tienen las áreas verdes para hacer ejercicio para cuestiones de cohesión social para cuestiones de salud psicológica y estudios donde demuestran que los enfermos que ven verde se curan más rápido que los enfermos que ven pavimento ¿no? y hay muchos estudios sobre eso entonces esto no es muy muy considerado dentro del ¿eh? del verde de platos ahora ¿qué compone las áreas verdes? las áreas verdes de las de las ciudades son bueno pues lo que los parques los jardines las glorietas tradicionalmente son esos pero también son los cementerios y ahí de hecho administrativamente están incluidos pero también son las áreas naturales que a veces quedan embebidas dentro de la ciudad y que son las menos apreciadas y que pueden llegar a cumplir una función muy importante en la capacidad de resiliencia que tenga una ciudad ante eventos extremos ¿no? sobre todo climatológicos y este esto es nada más un poco para ver la importancia que tiene ¿no? su diseño en cualquier ciudad es muy complejo precisamente por todo lo que acabo de decir tiene muchas funciones y ahí además intervienen muchos actores en y producen muchos beneficios pero en un marco de sustentabilidad urbana algunos aspectos que se consideran para su instrumentación son las condiciones particulares físicas y biológicas del espacio natural en el que está embebida la ciudad esto es para mantener esta capacidad de resiliencia de la que hablo capacidad de mantener los beneficios y funciones ecológicas del espacio en el que está el paisaje en el que está embebida la ciudad las necesidades que la población tiene en función de su diversidad cultural estructura de edades composición étnica género minorías su accesibilidad o sea todas estas son variables que se deben de considerar desde un aspecto social como el uso de las áreas verdes por todos estos grupos pues varía mucho la capacidad económica que existe para crearlos y para mantenerlos y el lograr en este sentido un equilibrio entre el costo y el beneficio entre ellas y bueno y obviamente el proveer un marco legal adecuado para que puedan funcionar como deben y el monitoreo de las acciones que se hacen al respecto ahora el problema está que no hay una precisamente como cada ciudad está embebida dentro de un medio físico natural diferente y tiene una composición de población diferente cultural diferente no hay receta de cocina en esto para todas las ciudades entonces por eso lo que originalmente la organización mundial de la salud decía que tenía que ser entre 9 y 12 metros cuadrados por habitante que además no incluía lo de la accesibilidad eso ya lo borró la organización mundial de la salud y ahora sí no hay un mínimo establecido internacionalmente lo cual es malo y es bueno pero bueno a lo largo de todos estos años de experiencia se ha ido elaborando un marco conceptual para la investigación y docencia del trabajo interdisciplinario sin embargo en el 2013 seguimos a un autor que se pronuncia autora con y colaboradores que presentan una propuesta que se ajusta mejor al tipo de investigación que nosotras hemos realizado en todos estos años el modelo se adapta al tema de investigación modificando cuestiones fundamentales como es el origen de la pregunta que da inicio a una investigación no es que todavía no lo pongo las preguntas son interesantes voy a poner primero para que no se desesperen las preguntas son interesantes es este ok las preguntas son interesantes cuando las plantea el investigador pero son importantes cuando la sociedad las propone en ecología esto es fundamental porque de entrada la investigación puede ser aplicada o no si es aplicada se usan marcos conceptuales donde hay incertidumbre y valores e intereses en juego que han creado un nuevo paradigma científico que se conoce como ciencia postnormal y que parte de hacer útil la serie de resultados que se obtienen de la consultoría ambiental generadora de fuentes insumos de conocimiento en materia ecológica y desarrollo sustentable el esquema transdisciplinario el esquema es transdisciplinario porque en su primera fase que es esta parte de una pregunta importante plantada por la sociedad civil o el gobierno interesado el tipo de pregunta promueve la creación de un equipo de expertos de disciplina que junto con los interesados y mediados por un facilitador del que hablábamos antes o sea que no necesariamente tiene que ser un experto sino un comunicólogo un facilitador construyen el objeto de estudio en el esquema se incorporan cuestiones fundamentales que deben tener los dirigentes de las investigaciones que en este caso en nuestro caso hemos sido los profesores investigadores pero cuestiones fundamentales que tiene que tener este personaje es que debe de preocuparle mucho el problema que se plantee debe tener un gran compromiso para solucionarlo y una moral íntegra entre comillas por su parte el facilitador también se requiere un facilitador que debe ayudar a la discusión entre las diferentes disciplinas y actores promover la participación y apertura y traducir el conocimiento para que sea comprendido por todos y esto alude a lo que Liliana había dicho de esto de la importancia de la comunicación poder comunicar los resultados a los otros actores que están participando la dinámica que se desarrolla en el equipo es interna y domina la espontaneidad es descentralizado y es importante diferenciar los alcances de los objetivos el tema de áreas verdes en el tema de áreas verdes las investigaciones iniciaron con una pregunta interesante que nosotros como investigadores en ecología planteamos sin embargo la necesidad de mejorar y aumentar y diseñar las áreas verdes buscando un mínimo de superficie por habitante que es un requisito de la agenda 21 condujo a una coyuntura de un gobierno local como en Senada porque eso también es muy importante ahí ahorita hay una persona que ha sido muy accesible plantearán preguntas ellos como cuál es el mínimo de superficie verde que necesita una ciudad y cuál es su distribución especial ideal qué tipo de plantas soportan la escasez de agua y cómo pueden generar espacios estéticos y adecuados para distintos tipos de actividades cuánto deben costar las áreas verdes o sea fueron preguntas que se fueron creando conjuntamente cómo y quién debe administrarlas qué perciben los citadinos como área verde y qué quisieran que fuera cómo sería su reglamentación se pueden usar aguas tratadas para mantener las áreas verdes etcétera hay muchas más estas preguntas promovieron la creación de un equipo de expertos de profesores y alumnos de gran diversidad de profesiones que junto con los interesados de gobierno construyeron el objeto de estudio de manera transdisciplinaria a la fecha no ha habido necesidad de un facilitador ya que dentro del equipo ha habido la capacidad de traducir el conocimiento porque porque está preocupado por las cuestiones ambientales en términos de justicia social y con compromiso el equipo ha sido así naturalmente y con compromiso para solucionar el problema de forma alternativa se ha dado la discusión entre las diferentes disciplinas y personalidades y se ha promovido la participación y la apertura la dinámica que se desarrolla es interna descentralizada y domina la espontaneidad ha sido importante que durante la evaluación de esta primera fase se trabaje en diferenciar los alcances de los objetivos y se replanten para cumplir con lo esperado por los interesados o sea en el camino hay que irse ajustando en la segunda fase que ya llegamos a esta que corresponde a la producción de un resultado integrado el equipo puede utilizar cualquier técnica de investigación social o ecológica o de ingeniería siempre y cuando haya responsable de la productividad de interacción de los resultados que es el que viene ahí como productor y el director revise continuamente si la meta es clara y tome decisiones sobre la dirección del proyecto esta fase pone en orden a los resultados y puede llevar mucho tiempo es un trabajo centralizado y de integración de métodos en nuestro caso se han utilizado técnicas de investigación social como entrevistas a usuarios y gobernantes encuestas a beneficiados a viveristas jardineros recuperación del conocimiento científico en términos de necesidades fisiológicas de las plantas de zonas áridas época de floración cuestiones muy biológicas ecológicas se han hecho catálogos de los inventarios cuánto es la superficie la cubierta la calidad de la vegetación si hay fauna nociva o no pero también se han usado bases de datos y sistemas de información geográfica y de diseño para poder comunicarlo hemos encontrado que los mafas son cosas buenísimas y los comunicólogos se encuentran formas muy creativas de comunicar las cosas los responsables de los proyectos han medido la productividad e interacción de resultados funcionando como directores que revisan continuamente si la meta es clara y toman decisiones en cuanto a la dirección de proyecto y aquí debo reconocer que esta es ella esta fase centralizada y dice que no pero si ella habla de grupos sin cabeza pero no esta fase centralizada y de integración ordena los resultados y requiere de un intenso trabajo de campo y gabinete y varía en duración dependiendo si se hace partir porque como hemos hecho muchos de los trabajos se han hecho con alumnos con cursos con grupos o sea son pequeños trabajitos que se van construyendo ahorita van a ver y se han hecho con cursos con tesis las tesis se han hecho mucho aprovechando los por ejemplo aquí en el coleg tenemos esta cosa de hacer lo social con lo natural entonces el aprovechar los lectores internos los lectores externos que provengan de disciplinas diferentes involucrarlos desde el origen aunque todavía no estén ya formalmente aceptados involucrarlos en el diseño de los proyectos de tesis yo creo que la maestría que hay allá en UABC tiene una situación muy parecida y también de doctorado y hay un doctorado también este ¿dónde me quedé? sí y decían bueno los responsables los responsables esta fase centralizada y de integración ordena los resultados y requiere de un intenso trabajo de campo y gabinete y varía en duración dependiendo si se hace a partir de un curso de una tesis por eso dije eso ahora en la tercera fase corresponde a la presentación de resultados a los interesados no incluidos o sea que no estuvieron incluidos en la fase 2 y tiene un enfoque externo descentralizado y de diferenciación de niveles y alcances del proyecto esta fase tiene un enfoque externo y los participantes deben ser especialmente flexibles para aceptar los cambios sugeridos por la comunidad y usuarios o gobierno y esa era esta cosa que hablábamos de tener una muy buena comunicación y ser flexibles en esa comunicación que no haya estas situaciones de poder de las que se hablaron antes se requiere de un integrante denominado agente que pertenezca a redes de ciudadanos y tenga capacidades para difundir y traducir los resultados del proyecto y de una persona que presente que se conoce como innovador que debe ser creativa y proactiva para incorporar diversos puntos de vista y poder mediar y tener capacidad de modificar el proyecto en el camino en nuestro trabajo los participantes han sido especialmente flexibles para aceptar los cambios sugeridos por la comunidad y los usuarios o el gobierno por lo que cabe mencionar el impacto que estos proyectos han tenido a nivel local por ejemplo en Ensenada la gente del instituto de planeación ha sido integrante del grupo y ha sido muy flexible ha tenido mucha capacidad convocatoria lo cual ha difundido mucho los resultados entre las redes de ciudadanas ambientales de los proyectos que se han llevado a cabo con ellos por lo que esto se ha podido traducir a muchas cosas como al plan de desarrollo este largo plazo del 2030 o a algunos planes sectoriales o se ha influido se ha logrado influir en el decreto de un reglamento de áreas verdes municipales o se propusieron dentro de este plan que se consideraran con esta visión de áreas protectoras en Ensenada en este plan de largo plazo que estas áreas fueran como protectoras de servicios ambientales con este término y que se asociaran con zonas que son de alta peligrosidad que son como las áreas donde hay más de 35 grados de pendiente y se consideran como subcentros de servicios ambientales esto en Tijuana es un poquito más complicado actualmente en Ensenada también actualmente grupos de ciudadanos organizan caminatas por las playas hacen campañas están aquí son ellas hacen campañas de limpieza en playas y en arroyos y defienden los espacios verdes en proyectos propios que uno puede calificar de alguna manera como exitosos en un esfuerzo colectivo de la sociedad civil organizada y el gobierno municipal se logró la certificación de una playa limpia para conservación y junto con el gobierno estatal han formado la playa esta playa ahora se dedica con fines recreativos y antes porque era una playa donde hace 20 años era donde las pesqueras estas dejaban las procesadoras dejaban todo el basurero cuando entra uno a playas también a nivel internacional se ha logrado a través de una tesis que la conservación de las olas marinas para la actividad de las olas como si como si fueran un recurso sobre todo porque ahí eso es un lugar de mucho le gusta mucho a la gente que hace surfing y entonces esto se ha logrado decretar como eso es una reserva es una reserva a nivel mundial gracias de olas bueno y eso también permite también que se use no solo las olas sino la playa para rollo recreativo porque está de alguna manera integrado ahora en la cuarta fase que es la de consolidación y equilibrio se regresa al trabajo interno de corto plazo de integración y es centralizado con los insumos de la fase anterior se regresa al equipo y se reinterpretan o ajustan los resultados en conjunto y se establece una estrategia específica esta fase debe contar con una persona que monitoriza los productos a entregar mide documenta audita y maneja la información que un coordinador controla en términos de calidad y le da continuidad a los resultados para ser instrumentados además de que da estabilidad al equipo de trabajo aquí es donde se preparan los escenarios donde es posible proyectar el éxito del proyecto de la implementación de los resultados surgen nuevas preguntas y problemas y el ciclo de investigación acción recomienza y en él pueden incorporarse nuevas disciplinas de actores o usuarios interesados por los que se marca un símbolo de infinito en el centro del diagrama por eso me quedó ese símbolo de infinito sigue en nuestro trabajo se retoman las técnicas de sí y se abre el espacio sigue y ahorita lo vamos a ver en la que sigue se retoman las técnicas de sistemas de información geográfica y se abre espacio para los instrumentos de comunicación y difusión del proyecto en esta fase es importante el papel de los geógrafos comunicólogos y diseñadores para incorporar los insumos que usuarios interesados y que los interesados solicitaron en la fase anterior se reinterpretan o ajustan los resultados y se establece una nueva estrategia para estudiar las áreas verdes por eso ven así muchos cuadritos porque como que se empieza otra vez y se va así acumulando poco a poco los integrantes del equipo han mostrado capacidad para documentar el proceso evaluar los avances y manejar la información para el coordinador de esa fase que es quien controla la calidad y le han dado continuidad y así hemos hecho durante 20 años así vamos acumulando conocimiento de diferentes áreas y lo hemos hecho durante 20 años y en ese tiempo se ha mantenido en diferentes situaciones la comunicación con el gobierno siempre con las organizaciones de la sociedad civil con algunas privadas pero siempre todo enfocado a áreas verdes del haber aprendido a escuchar y del poder implementar algunos de los proyectos de cada uno de estos trabajos han surgido nuevas preguntas y problemas y el ciclo ha recomenzado una y otra vez hasta tener el esquema actual siempre incorporando nuevas disciplinas de actores o usuarios interesados y esperamos que así sea o sea de hecho ahora recién acabo de iniciar una investigación en el caso aquí de Tijuana con Ruedza y con Roberto Sánchez que tiene que ver también con áreas verdes pero tiene que ver con la salud de la gente ahora que la evaluación de políticas públicas se ha incorporado a la política ambiental es importante considerar que en cada fase debe de haber un proceso de autoevaluación como instrumento de autoaprendizaje no tanto de comando y control con premios y castigos como instrumento de aprendizaje ha servido por ejemplo para detenerse y pensar en el esquema conceptual y metodológico que ahora se presenta así como para pensar colectivamente si es que vamos bien o no o sea y preguntarnos con ellos y no nosotros pensamos que si vamos bien cada vez le añadimos más pero bueno la cosa es que esto según este esquema es que uno lo puede repetir y cada vez enriquecer más enriquecer más conforme va uno entendiendo de otras disciplinas va uno incorporando otras gentes y esto pues lo puede uno hacer al infinito pero el valor que tiene es el conjunto del conocimiento que se va creando a lo largo o sea el entendimiento de un tema que es muy complejo pero a lo largo de muchos años se va creando que por eso decía que no puede ser de un en un solo proyecto en un solo momento es como muy difícil ¿no? hacer eso este las lecciones aprendidas investigando este tema de forma transdisciplinaria un tema complejo como las áreas verdes áridas costeras y fronterizas se resumen en tres argumentos que deseamos concretar un principio básico para pasar de las investigaciones disciplinarias o multidisciplinarias a las inter o transdisciplinarias es la construcción del objeto de estudio en nuestro caso hemos pasado de preguntas interesantes planteadas por nosotros a preguntas importantes planteadas por los usuarios o por el gobierno este cuando el objeto de estudio conlleva la solución de un problema común las investigaciones desde la pluridisciplinariedad se arman de mejor manera es decir los equipos inter y transdisciplinarios con la incorporación del conocimiento empírico se dan naturalmente no es necesario forzar situaciones porque la meta es resolver el problema no solo problematizar o analizar la teoría por otro lado los equipos de investigación transdisciplinaria son dinámicos expansivos intra y extra institucionales con investigaciones y participaciones puntuales donde hay líderes emergentes y también liderazgos de largo plazo bien definidos la formación de un equipo para el análisis y propuesta de planes de infraestructura verde en Baja California ha incluido el tema como línea de investigación en programas de docentes multi e interdisciplinarios para expandir el conocimiento a estudiantes y profesores de posgrado con diversas disciplinas en el gran proyecto se agregan profesores y estudiantes de arquitectura también estamos ahora incluyendo gente de Mexicali que viene de arquitectura de planeación urbana también gente de un área privada que es el rancho de la puerta que han hecho cosas muy interesantes también sobre el uso de especies nativas y esos son los últimos que se están integrando a nuestro equipo también gente pues ahí va variando depende de quien esté en los institutos de planeación o en los impuestos de gobierno y eso bueno a veces están más integrados a veces menos pero intentamos mantener contacto este pero y también bueno hasta algunas organizaciones internacionales ¿no? la cosa es tratar de darle continuidad a las ideas ¿no? este el esquema le da importancia no solo al entrenamiento de profesionales que participan en los equipos sino a las personalidades y habilidades de los participantes así se resuelve uno de los problemas que se han plantado como una falla importante en los modelos para alcanzar el desarrollo sustentable lo humano ¿no? finalmente o sea para finalizar los proyectos transdisciplinarios como el problema complejo de áreas verdes se construyen con un sinnúmero de proyectos pequeños que es lo que decía menos ambiciosos y más concretos que en conjunto persiguen y logran un objetivo común alcanzable solo en el largo plazo el trabajo relacionado con alumnos de posgrado que hacen ciencia aplicada como consultores ambientales y vinculados a problemas planteados por gobiernos locales ha permitido llenar de ejemplos este esquema no se los vamos a enumerar de hecho habíamos hecho un resumen el trabajo lo tiene pero no lo voy a decir aquí ahí están todos los ejemplos de trabajos que se han hecho ¿no? y todo esto con el fin de avanzar en la investigación sobre formas de alcanzar el desarrollo sustentable a nivel urbano la aplicación del esquema es una contribución para integrar los diversos y convergentes esfuerzos que se han hecho desde la academia y su interacción con el gobierno y la sociedad civil para construir un modelo de investigación aplicada en la solución de un problema en ciudades aéreas de zonas aéreas muchas gracias aplausos 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 bueno pasaremos entonces a la exposición de Silvia y luego tendríamos unos minutos para discutir cuáles preguntas Silvia gracias Dolores bueno vamos a tener un cambio brusco bastante brusco en el tema no tanto que nos convoca pero si en el tema del que salen muchos de ustedes en su trabajo de investigación y que a manera de de chiste me dijeron hoy alguno de mis compañeros en el departamento de estudios de población oye quisiste que te invitaron a esa reunión los de los de medio ambiente ¿no? ¿qué hace la persona de población en medio ambiente? ¿no? y efectivamente me he estado preguntando mucho la misma pregunta de lo que hace que empezamos este sin embargo pues como decía al principio es un corte fuerte pero es un corte en el que también se va a ilustrar un poco lo que se ha venido ilustrando este a través de todas estas pláticas en miniatura porque no tengo los colaboradores como ustedes todos están aquí reunidos para este dar por hecho que el conocimiento básico de la disciplina de origen está presente entonces me disculparán si por ahí me meto en algún en algo que no esté muy claro pero pues me tendría que detener en muchos aspectos que no tienen que ver con esta presentación cuando escribí también la primera frase que escribí para esta presentación y que se las mandé a Roberto y a Alfredo no lo no sé si la recordarán dije lo interdisciplinario en mi formación empieza desde el momento en que como psicóloga decidió hacer una maestría en psicobiología y un doctorado en neurociencias o sea yo ya el origen de la psicología nunca lo perderé obviamente pero hace rato que me moví de ahí y tanto hace rato que obviamente pues mis colegas psicólogos en Colombia donde me formé pues no me reconocen ya como psicóloga ¿sí? me reconocen como neuropsicóloga como quien trabaja en el campo de las neurociencias como quien se dedicó a la investigación en la en el área de la cognición y bueno ya de psicóloga por ahí me quedan algunas cosas que aplico en mi familia de pronto con alguno que otro amigo pero realmente no no es ya 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 ese origen en el cole también también me toca a veces aplicarla pero bueno ese es un poco el origen entonces hablar de lo interdisciplinario para mí es como parte natural de mi quehacer porque desde el principio brinqué y brinqué y llegué a otro lugar ¿cuál es el problema? porque yo quiero abordar esto un poco desde los problemas que atañen al quehacer mío y al quehacer del grupo de gente con la que yo trabajo pero también desde los pasos que hemos tenido que seguir algo similar a lo que Lina estaba presentando y me cae muy bien la presentación de Alfredo en la mañana que puso un cuadro ¿qué tan distantes estamos una disciplina de otra? y estamos en el sentido de mirar ese problema ese problema tan grande que está allá arriba que creo que sigue sin resolverse que es esta división mente-cuerpo que es un planteamiento de la filosofía que ha llevado a muchos filósofos durante muchísimos años a trabajar sobre él a pasar a otro nivel donde ya no hablamos del cuerpo y la mente pero si hablamos de la mente y el cerebro como dos instancias diferentes y es allí donde aparecen muchas disciplinas como las que están allí y valga la redundancia Alfredo lo mencionaba una más cerca de las otras ahí estoy yo por ahí al final todavía en mi origen y donde la interdisciplinariedad lo que intenta hacer es unir el trabajo de los básicos y los clínicos los básicos en este sentido estarían representados por los médicos por quienes se dedican al análisis de la salud desde la desde la medicina y que en esta división mente-cerebro pues lo que les interesa es estudiar el cerebro y los clínicos por otro lado interesados en la enfermedad mental o en la psicopatología que asumen como una autonomía del psiquismo no nos importa mucho el cerebro y por eso lo puse allí establecen una separación de lo biológico y lo psíquico perdón de lo biológico de lo psíquico y lo social y alguno de los autores este lo mencionaba como de cerebrar lo social el cerebro no importa cuando estamos trabajando con lo psicológico y lo social desde este punto de vista clínico estas serían digamos las dos grandes posturas en muchos momentos encontradas pero que han surgido o que han ido avanzando y que ahora ya estamos pues afortunadamente en otro punto las neurociencias en el título lo ponía como son interdisciplinarias a multidisciplinarias estudian la estructura la función el desarrollo la química la farmacología y la patología del sistema nervioso eso pues es un montón de información del que hacer de las neurociencias pero cuando uno aborda cualquier problema desde las neurociencias se da cuenta que esto es como una bola de nieve que ha ido cambiando se ha desarrollado se ha ido transformando conforme la parte clínica que se refiere a este primer elemento que pongo ahí crece el impacto de la enfermedad del sistema nervioso crece por razones inclusive demográficas que es el caso de lo que yo quiero presentar si ya hay más viejos el cerebro envejece ya lo podemos estudiar en etapas avanzadas donde el cerebro está enfermo donde tiene algunas patologías presentes que ha obligado que las neurociencias pues tengan este desarrollo y esta transformación y ese cerebro se ha estudiado desde su estructura desde su función desde su desarrollo se estudia la química del cerebro se analiza con métodos que los provee la psicofarmacología y se estudia en sí la presencia de elementos patológicos en el cerebro entonces es el abordaje que las neurociencias le ofrecen en esta transformación al estudio del cerebro y bueno obviamente es un área como decía creo que era Alfredo esta mañana lo del genoma humano ha tenido un impacto enorme las neurociencias también tuvieron su gran década hace algunos años fue nombrada la década de las neurociencias y uno veía como eran muchos los profesionales de distintas áreas que se iban acercando a comprender este problema mente-cerebro y bueno finalmente lo que ya había dicho es un enfoque que reúne la investigación básica y clínica yo quise entrar de lleno a un caso es una investigación en la que yo trabajé una investigación que ya ha sido publicada en una de las revistas española está publicada en el año 2011 creo se llama la diabetes mellitus como factor de riesgo de demencia en la población adulta mayor mexicana y ese es mi ejemplo con el que quiero abordar el tema de la interdisciplinariedad algunos antecedentes que está resaltado en negro la variación que tenemos que hacer cuando abordamos el tema del envejecimiento tenemos que mirar el bienestar físico y en especial para el efecto de esta investigación estamos analizando el problema de la diabetes en México el problema de diabetes es altísimo si vamos a a la necesidad de comprender esta problemática o esta enfermedad de la población como una necesidad del sistema de salud de abordar tanto en tratamiento como en prevención pues no cabe la menor duda de que es un problema de salud pública también en México el problema en la diabetes 14% de la población adulta mayor sufre de diabetes en México y la demencia tan conocida específicamente en relación a la enfermedad de Alzheimer pues en la población mexicana aparece en el 7% de los adultos mayores de 60 años es un porcentaje considerable si uno analiza todas las implicaciones que esto tiene sabemos que estas personas adultos mayores tienen cambios en el bienestar emocional y tienen cambios en la funcionalidad la funcionalidad referida como la pérdida de la independencia el adulto mayor pasa de etapas de ser totalmente independiente a tener que depender de otras personas pierde la posibilidad de moverse en el ambiente y esto acarrea también una cantidad o tiene una cantidad de implicaciones entonces desde el principio si lo miramos lo miramos como problema físico problema emocional problema de funcionalidad o motor como lo quieran llamar pues ya estamos en presencia de una problemática que obliga una mirada interdisciplinaria la NACEM es la encuesta nacional de salud y envejecimiento en México es una encuesta que se ha hecho ahora tres veces ha salido a población se ha hecho de 2001 2003 2013 o 2012 perdón y ha ido recogiendo información sobre los adultos mayores a nivel nacional es una encuesta que tiene datos de 15 mil personas de las cuales más o menos 8 mil son adultos mayores de 60 años y por ahí unas 12 mil son adultos mayores de 50 los de 50 hace 10 años pues ya ya están en 60 entonces ahora en el 2012 ya los vamos a encontrar en esta etapa llamada de adulto mayor es una encuesta ahí está la diapositiva donde con la información con la cual se presenta la encuesta en la que han participado varias universidades de Estados Unidos el INEGI realizó la encuesta es una encuesta bastante seria básicamente ese era el interés de esa diapositiva y uno dice bueno y quienes participan en estas encuestas porque nosotros en el Departamento de Estudios de Población y muchos de los investigadores de aquí del COLEF trabajamos con encuestas ya hechas o con el censo de población por ejemplo pues uno se mete a ver quienes trabajan quienes elaboraron y montaron la encuesta de NACEM afortunadamente ya he tenido la oportunidad de participar con este grupo de personas en esta nueva etapa de la NACEM que salió el año pasado a campo y ya trabajamos todos juntos para mejorar la encuesta que se había hecho previamente y para obviamente mantener la secuencia que se venía dando en los años anteriores donde se había recogido la información y nos juntamos así como estamos aquí todos esos profesionales o todas esas disciplinas como las quieran ver a estudiar el tema del envejecimiento que estudiamos el tema del envejecimiento y que aportamos a la elaboración actualización de la encuesta lo que cada uno considera estas encuestas deben contener y entonces ahí sí retomo la palabra de EVE ahí sí fue un engrapamiento de información lo que hicimos todo el mundo dijo yo quiero que a la encuesta le agreguen estas preguntas yo neuropsicóloga quiero que apliquen estas y así cada uno fue diciendo y el la interdisciplinariedad no era tal obviamente ahí estamos cada uno dando nuestros temas que se engrapan y salen a campo ¿no? entonces bueno pero de todas maneras vale vale el diálogo vale la definición y los acuerdos que se hicieron porque no era un acuerdo con la directora de la encuesta la doctora Rebeca Wong sino un acuerdo con todos los presentes que estaban que estaban dando las sugerencias entonces de por sí la encuesta ya trae este trasfondo un trasfondo interdisciplinario digamos incipiente pero importante para todas las actividades que siguen la investigación propiamente que realizamos tenía el objetivo simplemente de determinar qué riesgo tenía la población mexicana diabética de entrar en una etapa de demencia la carelina ok y este lo que hicimos fue analizar la encuesta analizar las dos cohortes de la encuesta analizamos el tiempo uno de ahí definimos quiénes eran diabéticos y quiénes no eran diabéticos y nos fuimos al tiempo dos habían transcurrido dos años y vimos quiénes se habían demenciado y quiénes no se habían demenciado este es el diseño muy simple quién participó en este tipo de análisis pues para poder decidir quiénes son los pacientes diabéticos o quiénes son los sujetos porque no son pacientes estamos hablando de encuesta en campo perdón quiénes son los sujetos diabéticos pues teníamos que tener alguien que agarrada la encuesta y era diabético es el que en estas variables tiene estas características y son las que están allí nombradas que en el autorreporte en la encuesta hubiera dicho que padecía diabetes que hubiera tenido algún tipo de tratamiento para diabetes y que tuviera algún tipo de examen de control ya eso es un médico el que está haciendo ese análisis y está proporcionándole a la investigación el trabajo de estructurar una nueva variable que diga diabetes no diabetes y en el otro lado estoy yo estoy yo quien desde la neuropsicología dice estos tienen demencia y no tienen demencia a partir de qué a partir de dos tipos de información la evaluación que se les hace a los adultos mayores sobre sus capacidades mentales sobre la evaluación cognitiva cómo está su memoria su atención su lenguaje etcétera y una evaluación de esto que hablaba yo ahora como la funcionalidad o el nivel de independencia que tienen que también está contenido en la encuesta pero para llegar a este punto tenemos que trabajar mucho porque la encuesta no te dice quién tiene demencia ni te dice quién tiene diabetes y hay que elaborar y trabajar enormemente con las variables y con todos los antecedentes teóricos que conllevan a esta definición porque además todo lo que vayas a plantear va a surgir de esa definición ¿sí? bueno ¿qué encontramos? encontramos para mala suerte de quienes sufran de diabetes aquí y quienes tengan conocidos con diabetes que la diabetes incrementaba el riesgo casi tres veces de padecer una demencia que si le poníamos a la diabetes la hipertensión a un lado se aumentaba un poquito más el riesgo pero déjenme mostrarles un dato bien bien importante y es que si además de diabético estás deprimido cuatro veces más se aumenta la posibilidad de entrar en una demencia entonces hasta aquí íbamos en una investigación de análisis secundario de unos datos y íbamos participando personas tanto de la medicina como del área de la psicología neuropsicología pero cuando nos encontramos esto es realmente un resultado que merece pues realmente bastante responsabilidad explicar qué es lo que está pasando con la depresión para que incremente el riesgo de la demencia de esta manera entonces la primera pregunta es cuáles son los mecanismos que hacen que una persona deprimida entre en un estado de demencia más fácil que uno que no está deprimido y podríamos ir desde planteamientos muy simples hasta planteamientos muy complejos en donde la participación en cada una de estas posibles explicaciones va a ser va a ser muy distinta de acuerdo a la disciplina que se ponga a ver ese resultado un psicólogo podría decir la depresión es una reacción secundaria a la pérdida de las funciones como no sabe deprimir uno si empieza a ver que se está perdiendo su memoria como no se va a deprimir si se da cuenta que ya no encuentra las palabras como las encontraba antes de fácil esa es una explicación psíquica donde el cerebro no nos interesa y es una explicación que se ha usado en la investigación de esta área enormemente entonces hasta ahí el cerebro no existe la psicología diría ese tipo de de conclusión otros dirían no resulta que el que entra en una etapa de demencia ya ha pasado por una depresión es decir la depresión es parte de este proceso de demenciarse y efectivamente existe investigación que demuestra que la depresión ha estado presente en la historia de personas que llegan a demenciarse más frecuentemente que en los que no sin embargo pues esa es una explicación biologicista también reduccionista para esa mirada y que no nos aporta mucho más que decir en el desarrollo si se deprime usted va a tener más probabilidad de demenciarse que si no se deprime la otra es una explicación muy de tipo epidemiológica donde planteamos la depresión es un factor de riesgo para demencia voy a dejarlo ahí ya paso a la siguiente diapositiva para que se entienda y la otra es tiene que haber algún mecanismo común entre la diabetes y la depresión que aumenten la probabilidad de demencia entonces el nivel de explicación va a requerir la participación interdisciplinaria porque si la dejamos en la primera nos quedamos con una explicación muy simple ya ¿se acabó el tiempo? madre mía entonces me voy a ir rápido aquí tenemos las las tres explicaciones que habíamos o que yo estaba planteando inicialmente arriba a la izquierda tenemos el modelo psicológico abajo a la izquierda el modelo biológico y arriba a la derecha tenemos la explicación del modelo epidemiológico donde son la depresión con una serie de factores que se le asocian como el sedentarismo como la obesidad y otras las que llevan a la demencia más que el hecho mismo de la depresión sin embargo las neurociencias aparecen en este caso a proponer un modelo y a plantear una posibilidad de relacionar el problema de la demencia y el problema de la depresión perdón el problema de la depresión y la diabetes con la demencia y es que en el fondo de todo esto y común a todo esto está un proceso inflamatorio y ustedes me dirán le dio trabajo a usted psicóloga a estudiar en qué consistía ese proceso inflamatorio claro terriblemente difícil entender que hay un proceso en el cerebro de inflamación por la depresión que se agrava con la diabetes y que termina en una demencia esa sería la secuencia y ahí encontramos un camino que es común a todos yo tuve que elaborar este la evaluación de estos pacientes desarrollarla participaron otras personas para lograr comprender este resultado entonces esta es mi presentación yo ahí la dejo sin embargo señalar que efectivamente cuando entramos en la investigación de estas áreas es probable que desde el principio haya o no haya interdisciplinariedad pero finalmente acaba siendo una necesidad para la comprensión del problema de investigación o para el análisis o para la metodología o para cualquiera de las etapas de la investigación muchas gracias bueno abrigamos entonces unos minutos para la discusión las preguntas bueno Silvia me encantó tu presentación sobre todo porque es una de las que mejor he comprendido entonces no sé qué tanto ha seguido la discusión ahora con la nueva definición del manual de categorías psiquiátricas el DSM-5 que va a salir pero una de las discusiones que entiendo que traen ahorita es justamente esta de cómo varios problemas de salud mental se pueden incorporar como dentro de una misma aplicación y lo que te quería preguntar en el contexto de este seminario es que tanto tú ves eso como un riesgo de reduccionismo y de sobresimplificación donde bueno pues es lo mismo la diabetes la demencia la depresión la esquizocina y el autismo o este o sea como que qué potencial le ves a este tipo de de empresas de simplificar varios padecimientos como con una misma explicación si no yo digamos el libro que menciona o la clasificación que menciona y esta es una clasificación que usamos para decidir quién tiene no sé un trastorno depresivo mayor y ponernos de acuerdo todas las personas que estamos haciendo ese tipo de clasificación entonces lo que aparecen son una serie de criterios que si cumple la B C de 5 o 6 criterios de los que están allí se clasifica como deprimido con una depresión mayor por ejemplo entonces esto que dice Jetsa que es un avance entre comillas del DSM4 revisado al DSM5 representa realmente un avance para el afán de categorizar y de describir fenomenológicamente un evento o una enfermedad pero cuando uno yo no me puedo detener pero la inflamación que sucede aquí por el aporte de cada una de estas tres o cuatro condiciones es diferente entonces si las metemos a todas en el mismo paquete pues si efectivamente se está perdiendo la especificidad que muchas veces va a tener que ver con la prevención todo esto por allí me dirán si no es importante tiene que llevar a definir estrategias de prevención entonces si los diabéticos se deprimen se van a demenciar más por lo tanto ¿qué hay que hacer? pues hay que trabajar en pro de la no depresión de la no diabetes y con eso vamos a disminuir parte de la problemática que hay con la demencia entonces no podemos meter en un cajón a todos porque no podríamos posteriormente hacer ningún tipo de intervención ¿no? Sí, a mí me me parece muy interesante las dos presentaciones sobre todo habiéndolas escuchado secuencialmente pues porque yo advierto y a lo mejor me equivoco pero me da la impresión de que nos encontramos ante ante perspectivas disciplinarias distintas y quiero explicar qué es lo que quiero decir creo que el trabajo de de Lina e Iliana van construyendo una una relación una articulación interdisciplinaria o quizá transdisciplinaria yo tengo mis dudas y a lo mejor voy a parecer muy purista pero este se va construyendo a partir de una problemática en la cual lo interdisciplinario no aparece como evidente desde el principio sin embargo creo que el trabajo de de Silvia parte de un un campo no de una disciplina sino de un campo ya más consolidado que es el de las neurociencias es algo en el que ojalá me aclare si esto es así o no es una impresión que me da a partir de las dos de las dos este presentaciones y entonces en ese sentido por lo menos por la presentación que hizo Silvia da la impresión de que aquí lo interdisciplinario es algo que no puedes eludir que no puedes esquivar o sea que ya el campo está tan consolidado y experimentado que te lleva digamos a este tipo de perspectiva de enfoque de diseño etcétera aunque en determinadas fases también hay que distinguir fases porque efectivamente en la fase de la encuesta como tú dijiste no hay interdisciplinaridad sino está la famosa engrapadora actuando la voy a patentar a ver si la primera vez la voy a patentar el hallazgo a patentar bueno entonces creo que desde ese punto de vista hay una una diferencia muy interesante a efectos de este de este de este seminario con respecto al tema que ustedes presentaron a mi me cabe la duda y yo tengo mi interpretación pero da la impresión de que ustedes intuitivamente o en la práctica fueron haciendo una construcción y después encontraron un esquema que fue el de kenny que de alguna forma adaptado y transformado etcétera responde digamos o se adapta y que probablemente a partir de ahora les va a dar todavía más potencialidades a partir no fue primero el planteamiento y después la investigación sino fue la investigación la acción etcétera y después encuentran entre comillas este esquema que en el futuro les puede redituar nuevos frutos entonces creo que en ese sentido es interesante sin embargo aquí creo que a lo largo del seminario lo transdisciplinario se ha identificado en buena medida con la interacción con actores sociales sin embargo quienes conceptualizan esto son más exigentes en el sentido de dicen bueno si es esto pero además es aquello que decía que venía en el cuadro de Klein que es traspasar transgredir integrar conocimiento yo no veo y a lo mejor es algo demasiado exigente o quien sabe que pero por lo menos de la exposición yo no veo esta cuestión de la integración de conocimiento o sea no me parece explícito y me gustaría saber si efectivamente ustedes encuentran alguna algún indicio no algún indicio sino alguna fase algún resultado que sea indicador de efectivamente nos fuimos este integramos la ecología con la biología y con no sé la participación de los actores y y logramos este salir de las fronteras disciplinarias yo sé que esto es bastante complicado pero en fin estamos en para pensar en este tipo de cosas y bueno ya con la participación de Silvia me doy cuenta efectivamente de la cantidad de cosas que uno desconoce ese es un resultado importante gracias a las a las dos exposiciones me quedé un poco pensando en la última en la última exposición a qué punto todo está tan tan interconectado que a veces una decisión política territorial podría tener efectos demenciales en breve ejemplo en Chiapas se hizo un proyecto de ciudades rurales sustentables hace unos años producto de un desastre justamente y uno de los pequeños datos esto es absolutamente empírico de terreno que encontré es un cambio importantísimo en la dieta básica de las personas que pasaron del autoconsumo de maíz y frijol a un alto consumo calorífico por producto de sodas etc me preocupan entonces esto me dio una explicación muy diferente a la que yo le había dado a simplemente una dinámica de mercado y bueno es solamente un ejemplo de cómo las disciplinas se pueden conectar y cómo lo que para mí era una simple observación de terreno puede tener una explicación psicológica médica biológica extremadamente compleja sí hay un a ver si primero lo que no voy a contestar es un poco antes después de la plática tan optimista de Silvia me surge la inquietud de del proceso y sobre todo de la parte final o sea cuando llegas a trabajar con el instrumento de la encuesta etc en donde partes de un esquema de la neurociencia es más interdisciplinario y luego cuando llega a la práctica se vuelve más disciplinario entonces yo me pregunto si tú has reflexionado en qué medida regresar o sea yo entiendo que las limitaciones de la investigación encuesta y todo esto te obligan a volverte más disciplinario al final pero por ejemplo a partir de este esquema amplio donde trabajas con la lingüística la filosofía la medicina la psicología y la sociología te ayudaría a ti a tener otra perspectiva diferente de este primer paso de lo que estás saliendo de la encuesta y cómo lo harías sería mi punto y este con Ingrid igual me gustó mucho la presentación yo no soy tan exigente como Alfredo creo que creo que este que a través de bueno del proceso de ir construyendo en la práctica de conocimiento se van abriendo oportunidades y uno va descubriendo cosas que antes no se había dado cuenta y que ayuda a uno a replantear los esquemas de investigación que uno puede seguirse en el futuro con respecto a tu preocupación en efecto Klein y hay otro autor que nos gusta mucho que se apellida Morse que este o sea dice la transdisciplina realmente es cuando no es entre dos disciplinas sino cuando incorporas el conocimiento empírico entonces ¿qué es el conocimiento empírico? generalmente se piensa pues el conocimiento indígena no o sea no hay duda de que eso es conocimiento empírico sin embargo lo que hemos visto en las ciudades es que la gente sabe mucho sabe muchas cosas de plantas se organiza para hacer sus jardines y entonces al incorporar esta sabiduría digamos de los colonos para incorporar plantas de zonas áridas a su ciudad árida lo consideramos conocimiento empírico entonces por eso es que le modificamos el esquema y no le llamamos interdisciplina sino transdisciplina ¿no? y además porque por ejemplo estudiantes nuestros que eran ecólogos o arquitectos ahora son jardineros de hecho viven de jardineros ¿no? entonces es una forma de de transgredir digamos en términos de empleo este un profesionista ¿no? entonces por eso nos atrevimos a ponerle transdisciplina pero pero si de acuerdo a Klein no es transdisciplina bueno en efecto para contestarle o dar algún comentario a lo que decía Fernando efectivamente son tantas las variables que participan y las condiciones que influyen sobre el tipo de envejecimiento que hay sea saludable o no saludable este que hay muchos estudios que hoy en día están centrados en la dieta la dieta mediterránea de la que tanto se habla es una dieta pro envejecimiento activo ¿sí? hay que comer muchas aceitunas y mucho tomate y mucho aceite de oliva y todo eso proviene de investigaciones que se han hecho tanto médicas por parte de laboratorios que como por ahí mencionaban la investigación en farmacología han querido tratar de buscar ese elixir de la juventud y que obviamente pues no existe pero que este han llevado a resultados importantes ¿no? igual han estudiado las actividades de tiempo libre que realizan las personas como fuente de salud en el envejecimiento parece que el ser bastante sociable es una de las buenas actividades que tenemos que realizar platicar más opinar criticar recibir este todo esto lo que se puede resumir en actividad social este constructiva obviamente es positiva entonces sí por donde tú le mires vas a encontrar algún tipo de influencia en este tema del envejecimiento y lo que decía Roberto sí efectivamente es muy interesante ver como esta este grupo digamos de personas que trabajamos en el montaje de una encuesta y que cada uno dio su parte para engrapar ahora nos vamos a reunir a contarnos en la semana entrante a contarnos lo que salió de cada una de esas partes y cómo empezar a relacionarlas de hecho pues no es nuevo que cualquiera de estas situaciones como decir la diabetes y la demencia yo para poderla explicar en ese sentido así claro de cuál es el riesgo si Jetsa y yo fuéramos las que estuviéramos aquí Jetsa me hubiera preguntado pero controlaste el efecto de la escolaridad y miraste cómo la edad modifica y tendríamos un diálogo que tiene que ver más con cómo se aborda esta problemática metodológicamente porque sabemos que son tantas las variables si tiene o no redes de apoyo el adulto mayor si tiene o no acceso a sistemas de salud entonces empezamos a caminar por toda la encuesta y por todas estas áreas que se salen de la disciplina con la cual estás abordando la problemática bueno yo como adulto mayor estuve muy ocupada haciendo la digestión en este tiempo y aprendiendo de las dos ponencias que me resultaron muy muy útiles muy muy interesantes entonces mis comentarios son medio marginales u oblicuos no sé no sé si sirven para algo pero me llaman la atención entre otras cosas por ejemplo Silvia tú haces una clasificación y no sé si estamos en este caso hablando yo de colección de mariposas o qué me resultó curioso tú haces una distinción entre básicos y clínicos y entre tus básicos pones a los médicos y entre los clínicos pones a los psicopatólogos hay gente que trabaja sobre enfermedad mental y eso me trae a mí a la memoria que en medicina típicamente uno dice los básicos son los que colonizan la investigación médica es decir los biomédicos los biólogos físicos químicos los científicos que están desempleados en la facultad de ciencias y pasan a medicina y hacen la investigación de los médicos y los médicos no son los básicos son los clínicos entonces en ese juego bueno cómo se va estructurando y en cada caso eliges un glosario de términos específicos que tenemos que estar traduciéndonos cómo va cada cosa y en la ponencia de Ilina y de Iliana que me gustó muchísimo y me hacía acordar a cosas por ejemplo que la Universidad de Naciones Unidas tenía un programa que no me acuerdo ahora cómo se llamaba decían también ciudades verdes o ciudades ecológicas como eran sustentables me hacía acordar a cosas así de cómo se desarrolla la inteligencia urbana de alguna manera con soluciones inéditas que vienen de todos estos grupos ciudadanos trans pero en un momento hablaste de mapas de mapas como formas útiles y novedosas de mostrar cosas que se dan aquí y eso me hizo clic con una experiencia reciente que fue en Pantanal en Cuyabá en Mato Grosso en Brasil es un equipo de investigación científica liderado y ahí entra poder autoridad lo que queramos pues un alemán eso así ¿no? un autoritario de novela que él quiere hacer la ley de los humedales para Brasil entonces tiene toda una trayectoria no sé 40 años de trabajo en Manaus con todos los grandes acuíferos y se vino a Pantanal como una región muy problemática muy importante y que en Brasil está muy deprimido eso no juega ¿no? pero él es no sé qué es ¿quiénes son los que trabajan esas cosas de agua? no es edafólogo hidrólogo pero viene de las básicas ¿no? del Max Planck es director de un programa de Max Planck que en Alemania le cerraron el instituto y pasaron a hacer ratas para laboratorio de biología biotecnología y no sé qué y entonces el tipo bueno se quedó con Manaus y después se fue a Pantanal un tipo excelente también muy buen investigador ¿no? pero tiene varias líneas de investigación en este centro en Pantanal y hay todo un grupo que además es un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres que es el equipo social y este tipo realmente las tiene muy jodidas las mujeres que trabajan allí realmente no les perdona nada no les entiende nada desprecia todo lo que ellas hacen y hacen cosas muy interesantes la líder del grupo pero fíjate que estas mujeres armaron un mapa precioso muy interesante yo lo tengo se lo puedo hacer llegar a quien quiera que se lo lograron vender la idea se la dieron al gobierno de ahí de Mato Grosso porque les venía muy bien era un mapa donde se supuer ponían todas las actividades productivas recreativas etcétera en este tremendo en esta tremenda región que es Mato Grosso con las características ecológicas entonces para un montón de gente resultaba muy útil especialmente para el sector político pero este señor alemán eso no sirve para nada eso es pura paja no 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 vamos a hacer investigación en serio que se creó una situación psicológica sumamente difícil no sé en qué está yo voy ahora en unos meses a ver si todavía están ahí porque era un planteamiento o se va él o nos vamos nosotros y eran más débiles las mujeres seguramente se iban las mujeres pero estas cosas entonces cobran otra vida tanto a nivel de las áreas verdes como a nivel de la diabetes demencial y todo lo demás quería mencionarlo que puedes decir bueno eso es muy tangencial pero creo que algo nos dicen de todos estos procesos si es muy sencilla mi respuesta a tu pregunta sobre lo básico y lo clínico estaba referido al problema cerebro-mente entonces quienes se ocupan de lo básico se ocupan del cerebro quienes se ocupan de la mente son los clínicos era referido a esto pero efectivamente sí sí quienes se ocupan de lo básico en este caso serían quienes están viendo desde el área de salud el cerebro están viendo la fisiología la anatomía la neuroquímica la psicofarmacología el psicólogo está viendo la mente está viendo el psiquismo está viendo otra mirada está haciendo otra mirada bueno yo creo que pasamos entonces a las siguientes exposiciones ¿quién está? bueno yo ahora quiero hacer una ponencia diferente a la que iba a hacer pero ya es demasiado tarde para empezar el título en realidad es el engrapamiento en la investigación en salud pública bueno antes de iniciar con la ponencia les quiero platicar un poco compartir mi shock transdisciplinario al momento de presentar esta ponencia que inició cuando me pidieron que hiciera una ponencia de 10 cuartillas o 15 cuartillas o algo así me pedían de resumen y entonces en ese momento yo me dije llevo una cuartilla y 10 diapositivas entonces no sé qué voy a hacer y por eso a Dolores no le llegó a tiempo mi ponencia pero espero espero salir adelante 20 bueno el objetivo de este seminario es dialogar acerca de las lecciones aprendidas en el trabajo compartido entre científicos naturales y científicos sociales al menos así lo entendí yo la salud pública en este sentido tiene una crisis identitaria de origen y aquí creo que me ligo mucho con la ponencia de Silvia la salud pública parece ser demasiado natural tanto en sus intereses como en sus aproximaciones metodológicas como para contarse como una ciencia social pero al mismo tiempo es demasiado social para ser incluida en las ciencias naturales sino por otra cosa por el hecho de estudiar fenómenos que ocurren en poblaciones humanas de modo que al intentar pensar en un ejemplo de investigación interdisciplinaria en salud pública y en particular uno tomado de mi propia experiencia me fue imposible pensar en algún caso de investigación en salud pública que no fuera interdisciplinaria que es un poco lo que mencionabas Alfredo hace rato nos estamos como muy acostumbrados en salud pública a incluir una serie de disciplinas en cualquier cosa que hagamos entonces eso me llevó a la siguiente reflexión que de hecho creo que ya se mencionó también esta mañana que es la reflexión cuando hablamos de interdisciplinario donde está obviamente implicado que hay algún tipo de interacción entre disciplinas diferentes que es lo que define los límites de una disciplina si yo mezclo por ejemplo microbiología genética fisiología en una misma investigación puedo decir que estoy haciendo interdisciplina transdisciplina multidisciplina o algo que se le parezca o que es lo que pasa cuando mezclo sociología ciencia política y economía una posibilidad es usar este término para hacer referencia únicamente a aquellas investigaciones que combinen componentes de las ciencias naturales y de las ciencias sociales pero aún en este caso los que investigamos en salud pública nos situamos en una especie de tierra de nadie o tierra de todos porque no hay fenómeno de los que interesan a nuestra disciplina que pueda entenderse como perteneciente solo a uno de estos campos así el tema más frecuente de la investigación en salud pública es el estudio de las enfermedades y las enfermedades pueden diagnosticarse por mediciones de lo que parecería natural lo biológico lo fisiológico lo anatómico como sería el caso de la medición de glucosa en sangre pero por otro lado las enfermedades se manifiestan más generalmente por síntomas que son experiencias individuales significativas y socialmente formadas entonces la investigación en salud pública es una ciencia natural o es una ciencia social bueno la salud pública opera en al menos dos frentes diferenciados uno es el de la práctica o la respuesta social organizada ante los problemas de morbi-mortalidad y otro frente es el de la investigación y yo de lo que voy a hablar a continuación no es de la salud pública en general sino de la investigación en este campo en el cual la disciplina principal es la epidemiología desde mi punto de vista obviamente porque yo soy epidemióloga y dentro del cual lo que estaba planteando Silvia sería una investigación en salud pública entonces la epidemiología estudia la distribución de las enfermedades o de los estados de salud de enfermedad sus causas y factores relacionados en las poblaciones humanas y la epidemiología tiene una serie de supuestos fundacionales que le hacen la vida bastante sencilla el primer supuesto es el de que estar vivo es mejor que estar muerto lo que nos lleva a realizar investigación orientada a encontrar las causas de la mortalidad si lo pensamos en poblaciones o las causas de la muerte en los individuos entonces no nos complicamos mayormente la vida y asumimos que lo que queremos es mantener la vida lo más prolongada posible el segundo supuesto que está estrechamente relacionado es que estar sano es mejor que estar enfermo pero entonces ahí si se nos empiezan a complicar las cosas porque el modelo dicotómico de salud versus enfermedad es bastante útil y bueno eso relativamente para las enfermedades infecciosas pero adolece de serias limitaciones cuando tratamos con padecimientos más complicados de definir como es el caso de la mayor parte de las enfermedades crónicas y ahorita estábamos viendo el ejemplo de la diabetes incluso que aunque uno podría decir bueno es una medición de glucosa en sangre por encima de tanto y cuanto de cualquier manera no es tan sencillo dicotomizarlo entonces ahí ya nos metemos en una serie de problemas el tercer supuesto sin embargo y es en el que me quiero centrar ha sido la clave para el éxito de la epidemiología en temas tan diversos como el control de una epidemia de cólera en Londres en 1854 la disminución de la fiebre porperal en las salas de maternidad por la misma época y la comprobación de la asociación entre fumar y el cáncer de pulmón a mediados del siglo XX este tercer supuesto se describe en los textos de epidemiología como la no aleatoriedad de la distribución de la enfermedad y lo que este supuesto afirma es que la distribución de las enfermedades en la población es una distribución condicional de lo cual se sigue que analizando estadísticamente la asociación entre diversos factores y la presencia o ausencia de enfermedades podemos tener una aproximación a la causalidad suficientemente buena para servir de base a la intervención en salud pública entonces en ese sentido mientras hagamos una buena medición controlemos por los factores posibles confusores y tengamos un buen método estadístico vamos a tener algo que se va a parecer lo suficiente a la causalidad como para podernos servir de base para una intervención entonces cuando John Snow tabuló la mortalidad por cólera en diferentes hogares de Londres y encontró que esta variaba según la compañía que proporcionaba agua para beber esos hogares concluyó acertadamente que las muertes se relacionaban con la contaminación del agua en una época en que el microorganismo causante de cólera aún no se conocía entonces el punto que quiero resaltar aquí es que la epidemiología con este enfoque reduccionista que comentaba hace rato con Silvia de alguna manera y en su época dorada que es el siglo XIX y principios del siglo XX pues consigue unos éxitos espectaculares de la misma manera cuando Semmelweis observó que las muertes por fiebre puerperal eran más frecuentes en las salas de maternidad atendidas por médicos que en las atendidas por parteras pues pudo insistir en que los médicos se lavaran las manos al pasar de las salas de autopsia a las de parto y consigue una disminución del 75% en la mortalidad en tan solo un año de su intervención aún sin que se supiera cuál era el microorganismo causal aún sin hacer ningún otro tipo de movimiento ni de investigación con una intervención muy sencilla consigue un éxito rotundo ahora el problema es que no todas las asociaciones detectadas por la epidemiología nos dirigen hacia medidas de salud pública tan relativamente sencillas como esta por ejemplo la relación entre producto interno bruto y mortalidad que es un clásico de los estudios de epidemiología social no se traduce fácilmente en una acción concreta a ser promovida por una secretaría de salud y entonces ahí es donde empezamos a meternos en problemas ahora cuál es la relación entre los supuestos mencionados y sobre todo este último de la no aleatoriedad de la distribución de la enfermedad con el tema de la interdisciplinaridad en la investigación en salud pública bueno desde mi punto de vista estos supuestos ilustran una característica esencial de esta área de investigación que es la orientación de la investigación en salud pública hacia lo práctico y a lo que permite intervenir entonces yo creo que algunos de los puntos que se han discutido de cómo se pueden integrar diferentes disciplinas pues en salud pública tenemos una respuesta simplona pero efectiva que es pues las integramos para lo que nos sirve y cuando nos sirve para ello entonces la investigación en salud pública y este es creo que el centro de mi argumento lo que hace es apropiarse de herramientas teórico-metodológicas de otras disciplinas e incluirlas en su esquema de generación de conocimiento y mi pregunta ahora o la otra presentación que hubiera querido hacer es y esto es engrapamiento o es interdisciplinaridad o cómo se le llama esto porque finalmente lo que tenemos es un esquema muy estandarizado de producción del conocimiento y de aplicación del conocimiento con unos principios ya muy establecidos al cual se van como apropiando o adecuando herramientas de otras áreas o de otras disciplinas en el ejemplo que mencionaba Silvia efectivamente lo que se hace es tomar la manera de medir algunos estados de la neuropsicología o la manera de medir algunos estados de la psiquiatría se le aplican una serie de herramientas muy tradicionalmente definidas y se llegan a conclusiones dentro de este marco entonces bueno dado esta estrategia que utiliza la investigación en salud pública o la epidemiología naturalmente se orienta hacia lo interdisciplinario o al menos a la incorporación de otras áreas ahora la siguiente pregunta entonces sería si este uso de diferentes métodos de recuperación y análisis de información pero insertados en el mismo esquema de generación y validación del conocimiento se puede considerar interdisciplinario multidisciplinario o de cualquier otra manera este esquema que como les decía está muy estandarizado que es un esquema para la generación y validación del conocimiento en salud pública se fue desarrollando a lo largo del siglo XX y llega hasta un punto tan claro como decir tenemos una pirámide de jerarquía de la evidencia donde lo que se parezca más a un experimento es lo que va a generar un conocimiento más válido y lo que se parezca menos a un experimento es lo menos válido entonces tanto la epidemiología clásica la del siglo XIX que trataba con las enfermedades infecciosas como la epidemiología moderna de los años 80 y 90 del siglo XX que tiene herramientas metodológicas tal vez más sofisticadas sobre todo en el aspecto estadístico ambas tienen como paradigma el experimento donde las condiciones controladas permiten observar la relación entre el cambio en una variable independiente y el cambio consecuente en una variable dependiente este énfasis en el método experimental y el entender a los otros diseños de investigación como aproximaciones a este se traduce en las jerarquías de causalidad de la medicina basada en evidencias y para la práctica clínica en medicina esto digamos que es el esquema completamente aceptado de qué es lo que se debe de tomar en cuenta a la hora de definirse una intervención es la más correcta entonces bueno en este esquema las conclusiones alcanzadas mediante diseños experimentales tienen más peso que las alcanzadas a través de los diseños observacionales ahora en su versión más ortodoxa y más basada en este esquema la epidemiología se define como la ciencia de la estimación válida de la razón de riesgos esto es cómo obtener el dato estadístico más preciso que compare a quienes se expusieron a un factor de riesgo con quienes no se expusieron sin embargo la investigación en salud pública y sobre todo la práctica de la salud pública tiene la característica que la separa de las ciencias naturales de tratar con fenómenos que ocurren y son provocados y experimentados por poblaciones humanas y entonces desde el punto de vista de la toma de decisiones en salud pública ya no es suficiente tener una estimación muy precisa de en cuántas décimas de punto porcentual se incrementa el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular por cada unidad de aumento en el índice de masa corporal o en cuánto se aumentó el riesgo debido a la depresión el riesgo de demencia debido a la depresión o el riesgo de demencia debido a la diabetes la estimación precisa ya no es suficiente para ninguna intervención ni para llegar a ninguna conclusión al haber reconocido esta complejidad los modelos de causalidad en epidemiología se empezaron a ser más complejos y entonces tenemos modelos como el de los pasteles causales de Rothman las redes causales y la ecoepidemiología de Krieger y este modelo que es uno de los más recientes que es el de los determinantes sociales en salud de la organización mundial de la salud y todos estos modelos bueno insisten en que hay diferentes factores que se relacionan con los estados de salud de enfermedad y obviamente cada uno de ellos requiere de diferentes herramientas para su abordaje sin embargo en esta manera que parecería tan sencilla de abordar la relación entre diferentes disciplinas pues hay una serie de problemas que en salud pública son también muy obvios ¿no? el primero de ellos es el desencuentro que puede ocurrir cuando el foco de la investigación es diferente aunque parezca el mismo por ejemplo en epidemiología social lo que interesa es como lo social tiene un efecto sobre la salud de enfermedad la impresión de lo social en la salud de enfermedad que podría ser muy parecido a lo que hace la sociología médica por ejemplo que es analizar lo social a través de su impacto en la salud de enfermedad pero no es lo mismo ni nos lleva a las mismas conclusiones por ejemplo en una investigación en la que estoy participando con la doctora Olga Odyers ella como socióloga y como experta en sociología de la religión está interesada en ver como los centros de tratamiento para adictos a drogas operados por iglesias evangélicas pues entran en el esquema de las iglesias evangélicas como se relacionan con los procesos de fe con toda una serie de circunstancias a mi como epidemiólogo me interesa saber si son efectivos y si disminuyen el consumo de drogas y eso que parecería una cuestión menor puede realmente llevar a desencuentros mayúsculos entonces bueno hay momentos en los que parecería que estamos hablando de lo mismo pero no estamos hablando de lo mismo y sobre todo el resultado esperado es muy diferente y ahora un segundo problema que también se mencionó en algunas ponencias hace rato es una cierta tendencia y también hay confieso que es un sesgo muy médico a creer que el saber un poco de cierta disciplina nos convierte en expertos de ella entonces a empezar a utilizar ejemplos conceptos y cuestiones que vienen de otras disciplinas de una manera pues muy muy simplificada por ejemplo el caso del capital social que es un concepto que en epidemiología se empezó a poder de moda hace como unos 10 años y que se utiliza prácticamente como sinónimo de apoyo social lo cual obviamente si con un poquito de sofisticación desde las ciencias sociales pues no no es apropiado pero es algo que sucede frecuentemente en la investigación en salud pública entonces nuevamente esta como aparente facilidad para integrar diferentes disciplinas pues podría entenderse como tal pero también como todo lo contrario como una apropiación simplista y un poco bárbara de lo que viene de otras disciplinas y bueno claro estos dos problemas estas dos situaciones que he planteado tendrían al menos dos posibles soluciones la primera es tener un compromiso como investigadores de tomar a las otras disciplinas con al menos el mismo rigor que emplearíamos con la nuestra y la segunda la formación de equipos interdisciplinarios donde quienes saben de cada tema o abordaje garanticen que este se aplique adecuadamente pero bueno otro punto que también me gustaría discutir con ustedes es el de la viabilidad de lo interdisciplinario desde un punto de vista epistemológico porque podemos entender estas combinaciones de disciplinas entendiéndolas como combinaciones en cuanto al objeto de estudio o en cuanto a los métodos de estudio y hasta ahí todo parece más o menos sencillo pero si empezamos a pensar que la diferencia no es el objeto de estudio ni el método de estudio sino la concepción acerca de la realidad de la posibilidad de conocer la realidad y de cuál es la mejor manera de llegar al conocimiento de esa realidad entonces pues ya estamos en terrenos más espinosos y difíciles y llevada a cierto extremo esta línea de pensamiento nos diría que no hay interdisciplinaridad posible y que somos visiones del mundo completamente incompatibles ahora una cuestión también muy propia de las investigaciones en salud pública es ni siquiera plantearse este problema ni siquiera plantearse la corrección o no corrección de integrar diferentes herramientas metodológicas un ejercicio como el que hicieron ustedes de buscar un modelo para la integración interdisciplinaria para un trabajo que ya estaban haciendo creo que en salud pública sería rarísimo porque simplemente se asume que lo estamos haciendo bien y lo hacemos no hay una búsqueda más a tiempo a profundidad de que es lo que estamos haciendo y mi siguiente argumento es que eso sucede porque en la investigación en salud pública si hay un marco que es una aproximación muy cercana al pragmatismo según la cual las discusiones teóricas solo tienen sentidos y sus consecuencias tienen resultados prácticos pero no es una aproximación que se haga explícita por parte de los investigadores de salud pública sino que está ahí metida en la disciplina como una especie de subconsciente disciplinar que nos lleva a tomar decisiones basados en ella y bueno en este marco la prueba de si una investigación es correcta o es incorrecta es su efectividad en obtener conclusiones con aplicación práctica y esa aplicación práctica volviendo a los supuestos que les comentaba hace rato es su capacidad de evitar la muerte disminuir la enfermedad o siendo un poquito más sofisticado su capacidad de aumentar la salud pero bueno es más o menos lo mismo entonces bueno manera de conclusión creo que es importante sí tomar en cuenta que la investigación en salud pública ha tenido estos éxitos notables y clásicos de los que siempre presumimos como la disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas y luego volvemos a repetir la disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas y la disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas son grandes éxitos de la epidemiología pero en cuanto empezamos a enfrentarnos con situaciones que están relacionadas con prácticas individuales o sociales entonces empezamos a meternos ya en muchos problemas y en este sentido hay un discurso dentro de la epidemiología de la salud pública de que estamos en crisis y ese discurso data de más o menos los años 60 y 70 del siglo XX o sea llevamos más o menos medio siglo en una crisis aguda de identidad que desde mi punto de vista es relevante enfrentar y resolver y cuya posiblemente mejor salida sería una verdadera integración interdisciplinar gracias bueno primero igual que Jetsa voy a empezar diciendo que cuando nos pidieron enviar un resumen yo también así como que dije resumen de qué no resumen de la experiencia o resumen y después fue más serio cuando nos pidieron un documento de 15 cuartillas y entonces ahí sí me dirigí a los alemanes y les dije a ver pero de qué quieres que clave no pero bueno ya fuera de la broma realmente sí les agradezco mucho a Alfredo y a Roberto la invitación porque con toda la resistencia que acusé al principio me doy cuenta que sí ha sido pues realmente muy rica la oportunidad de estar acá ¿no? Cristina tienes que ponerte el micrófono porque se me hace bueno según yo lo tenía voy a hacer un poquito para acá entonces bueno entonces me toca hacer la última y eso es es un poco ingrato porque ya todos estamos un poquito cansados ¿no? pero aquí que también fue otra cosa después nos dijeron ah si quieren manden también una presentación no la había hecho yo pero dije si soy la última vale más que presente algo para poder ser más eficiente con el tiempo y hasta les puse unos bonitos ahí para que se entretengan bueno empiezo por decirles que por el centro de trabajo donde he desarrollado mi experiencia de investigación pues es un centro en donde realmente el área nuestra el área de las ciencias sociales es una de las partes que lo conforman pero es un centro especializado en alimentos y están digamos la parte más fuerte es de nutrición en un área de ciencias hay dos áreas de tecnología tecnología de alimentos de origen vegetal y tecnología de alimentos de origen animal así están clasificadas por el tipo de investigación que se hace pues si realmente hay mucha interacción e investigación aplicada por el tipo de actores también que hay en la región por ejemplo ahí están los laboratorios de certificación de calidad de algunos productos que se exportan desde hortalizas hasta productos cárnicos por ejemplo lácteos etcétera esto es para decirles que a propósito de lo que Alfredo presentaba al inicio creo que nosotros hemos hecho un tipo de interdisciplina implícita si así le quisiéramos llamar naturalmente por el tipo de trabajo que hacemos pues hacemos este tipo de investigación y lo que les voy a platicar el pretexto va a ser un proyecto sobre la cadena productiva de la carne de bovino claro que no voy a dar detalles del proyecto sino que pues sería una de las experiencias que yo viví de cerca y de la cual me gusta el esquema que ellos plantearon un poco pragmático de decir qué ventajas y qué obstáculos encontramos bueno quise empezar esto como un primer apunte hacia la reflexión porque revisando particularmente esto que plantea Maturana y Delgado otro teórico de la complejidad lo que dicen es que el reto es que seamos capaces de soltar certidumbres si asumimos que toda reflexión trae consigo un cambio de mirada dice Maturana y que en general el saber niega la reflexión a mí se me hace un poco fuerte yo diría el saber puede negar la reflexión en el sentido de que si yo sé no reflexiono pues tendremos que el acto de reflexión es tan valioso porque es un acto de soltar certidumbre y que a través de esa reflexión puede surgir un nuevo sistema relacional como le llaman Delgado lo que nos dice que las disciplinas son imprescindibles y que no nos podemos despojar de ellas que en todo caso nos plantea lo que tendríamos que soltar o de lo que tendríamos que despojarnos es del espíritu disciplinario y también que lo que necesitamos hacer es ceder un poco de las maneras en que como cada uno de nosotros estamos acostumbrados a hacer la investigación y esto tiene que ver con un asunto de ética por supuesto que yo creo que se ha hablado poco aquí de ética pero en el centro donde yo trabajo incluso hay una área específicamente de bioética por las investigaciones en salud y en nutrición entonces tendrías que ser dos niveles ética y bioética en este caso nos habla también este teórico Delgado de la humildad nociológica y de la humildad epistemológica aquí sería interesante que nuestro filósofo nos pudiera decir un poco más de esto no sé si si sea común utilizar esos términos pero Delgado lo que nos dice es tal vez lo que nos haya hecho falta es una humildad nociológica y una humildad epistemológica porque la verdad en todo caso se construye en el diálogo y a través de la escucha con el otro ahora la transdisciplina no niega la disciplina a propósito de la discusión que había en la mañana que Gerardo decía a mí me preocupa el futuro de la disciplina aquí yo creo que es interesante el planteamiento de que en todo caso la transdisciplina se nutre de las disciplinas pero incorpora conocimientos de terceros aquí sería lo que Lina y Leana y que pues también Eve y Fernando y casi todos han planteado de saber de las comunidades por ejemplo bueno de la experiencia del proyecto les decía no me voy a meter mucho en detalle nada más para que poder ser clara de lo que más o menos se hizo en ese tiempo fue un proyecto que terminó el 2008 por allá entregamos el quiero pensar que no era un engrapado pero el producto final lo concluimos por allá el 2008 pero fue un proyecto que inicialmente empezó desde el 2002 y que hubo muchos problemas ahí de interrupción de financiamiento aquí lo que nos propusimos fue al inicio un grupo muy muy grande de investigadores que éramos del CIAD y del INIFAP que es el Instituto de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias pues tratar de encontrar explicaciones a lo que estaba sucediendo que era el rezago competitivo de la cadena productiva de bovinos carne así le llaman pues que es de carne en el noroeste de México y ahí nosotros por ejemplo en el área de economía lo que abordamos fue la parte de lo que estaba sucediendo en el mercado pero los compañeros de tecnología de alimentos de origen animal de estas áreas que les platiqué del CIAD tenían la responsabilidad de analizar ahora sí que los intringulis de los cortes y de que si cuáles tienen más colesterol cuáles no como es la textura de la carne el sacrificio incluso de los animales etcétera todos los aspectos que influyen en la calidad de la carne y por supuesto para eliminar también el riesgo alimentario y todas estas cosas que ahora sabemos que se cuidan mucho la industria alimentaria esta fue una investigación que se financió por los famosos fondos sectoriales en este caso era de Zagarpa de Cofupro que son las fundaciones produce nacionales y de Conacyt y el financiamiento nada más de la parte del CIAD fueron de casi cuatro millones de pesos en la parte del estudio de mercado les decía pues fue un proyecto que abarcó todo lo que es Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa y ahí se trabajó con un tamaño de muestra de 1159 consumidores de Tijuana Mexicali y Ensenada en el caso aquí de Baja California en Sonora Hermosillo Obregón y Nogales y en Sinaloa Culiacán Mazatrán y Los Moches que estas ciudades pues son los principales centros de consumo de la carne en esta región se hizo pues toda una metodología y se aplicó para identificar lo que en identificación de patrones se llama en matemáticas y ahí entraron varios especialistas también en ese campo de la estadística y matemáticas para identificar las características de los grupos de consumidores y en función de eso determinar pues desde la forma de producir hasta estrategias de mercado etcétera básicamente en resumen les diré que se identificaron tres tipos de consumidores los que tienen preferencia alta preferencia por consumo de carne de res y también carnes blancas como pollo y pescado otro patrón digamos o grupo de consumidores que son los que muestran preferencia alta por carne de res y en segundo lugar o sea menos pero les gusta también carne de pollo y luego puerco y otro grupo que pues es que no consume digamos carne de res sino carnes blancas como pollo y pescado lo importante aquí es que de cada uno de estos grupos pues identificaron muchísimas características no me voy a detener por supuesto en eso en la parte de procesamiento que es donde estaban los compañeros del área de química de ingeniería de los alimentos etcétera ahí se evaluaron aspectos que tienen que ver con la calidad específicamente de la carne y ahí se hicieron muestras de carne tanto nacional como importada porque hay que decir que en ese tiempo se hablaba de que la carne importada le estaba ganando mucho mercado a la carne nacional y que era una carne de menor calidad etcétera se tomaron muestras de carne en los supermercados pues más a donde acude la mayoría de la gente Leys, Oriana Walmart etcétera tanto en Sonora como en Sinaloa y en las Bajas y se analizaron aspectos que tienen que ver con pues la calidad de la terneza de la carne la jugosidad sabor color de la grasa etcétera también los sistemas de producción del animal o sea se hicieron pues una serie de entrevistas a los productores y se visitaron las plantas se vieron las condiciones de sacrificio etcétera hay algunas de las cosas que les puedo comentar de los resultados es que no se observaron diferencias importantes entre la carne nacional y la importada ambas tienen características sensoriales favorables y son altamente aceptadas por el consumidor de esta manera se encontró que la carne nacional comercializada regionalmente no es mejor que la importada que era uno de los mitos también se evaluó el efecto de maduración de la carne que es pues ahora se comercializa mucho en el mercado en los restaurantes de alto digamos de alto prestigio los cortes madurados que son mucho más caros etcétera igual ahí se vio que ese proceso de maduración no afectaba en forma negativa sino al contrario a los cortes pero bueno de que podría hablar yo ya en términos propiamente de la experiencia cómo la podría juzgar digamos yo diría que si quisiéramos tratar de entender qué nos pasó como grupo pudiéramos ubicar tres fases una primera fase donde sí pienso que puede ser la fase más interesante la más estimulante donde todo mundo llega queriendo soltar certidumbre si quisiéramos citar a Maturana la mayoría de los investigadores involucrados al inicio pues al menos verbalmente como anoto ahí sí expresaba la intención de construir en colectivo el conocimiento sobre en este caso el estudio de la cadena productiva de la carne las reuniones de trabajo eran muy frecuentes todo fluía muy bien todo mundo cumpliendo con la agenda etcétera era la primera fase del entusiasmo de la emoción de la conjunción de ponernos de acuerdo en tratar de ver los enfoques de análisis los conceptos centrales etcétera sin embargo ahí yo les quiero contar una anécdota siempre la cuento en esas primeras reuniones yo creo que era la tercera cuarta reunión cuando todos estábamos entusiasmados por la idea y luego venían los colegas de INIFAP y éramos un grupo muy amplio y además muchos que no venían a las reuniones y que estaban detrás de cada uno de los investigadores responsables por su proyecto y una vez me dijo un compañero del área de tecnología Cristina me dijo estoy tan emocionado es muy interesante este proyecto creo que vamos a poder hacer muchas cosas me emociona mucho trabajar con ustedes los de las ciencias sociales así nosotros hacemos lo científico y ustedes lo demás bueno esa es una idea de que yo no sé qué tanto todos estábamos dispuestos a soltar certidumbre una segunda fase ya cuando llega a su cima ese entusiasmo diría yo que es una fase cuando cambian las condiciones las reuniones de reflexión ya no lo son tanto ya se vuelve una fase donde nos limitamos a explicar los avances cada uno de los subgrupos de trabajo que eran seis subgrupos en el caso del SEAD tres en el caso de INIFAP pero esta fase fue muy accidentada porque ahí hubo un problema administrativo muy fuerte del fondo de parte de esa garpa hubo un cambio de directiva a nivel nacional una cosa así pero lo que sucedió es que se nos interrumpió por dos años o sea por un tiempo muy largo el financiamiento y eso por supuesto tuvo que repercutir en reajuste de objetivos algunos estudiantes que estaban incorporados como tesistas pues tuvieron que darse de baja bueno eso fue se podrán imaginar las repercusiones de tener dos años sin financiamiento no por un tiempo la institución pudo solventar en el caso del SEAD pero después ya no fue posible y anoto ahí pues hubo un ánimo un desánimo por supuesto consecuentemente como dice Maturana la capacidad reflexiva involucra la emoción y la razón ya ahí ya no estábamos emocionados y en la tercera fase yo diría es cuando inicia el trabajo de conjuntar los resultados obtenidos de intentar un cierre con una mirada sistémica de no llevarnos la engrafadora grandota creo siendo tratando de ser objetiva cualquier cosa que la objetividad sea en esta reunión pues quedó lejos de cumplirse la forma como habíamos planeado si es cierto que pudimos cubrir muchos de los objetivos propuestos y logramos resultados relevantes digamos en cada uno de los subproyectos pero en forma separada no como lo habíamos iniciado planeado más bien originalmente de ser algo más integral si nos preguntamos qué ventajas y qué obstáculos yo entre los principales podría decir como las ventajas una que quizá por tratarse de un proyecto con colegas con quienes no se trabaja cotidianamente es mayor el compromiso y relativamente sencillo el seguimiento esto sobre todo en la primera etapa porque si eso es como ahorita aquí pues difícilmente yo voy a faltar a una reunión al colegio pero a lo mejor si me convocan mis amigos de siempre en el grupito de investigación pues es más fácil que haya una evasión entonces esa sería una ventaja que hay más respuesta una segunda que se establecen vínculos de confianza y de trabajo y de confianza con colegas de distintas instituciones eso también fue muy muy enriquecedor al principio y algunos de esos vínculos si persisten hay que decirlo porque de ello derivaron una serie de colaboraciones en diversos foros espacios de trabajo que después nos hemos encontrado otra ventaja que el grupo conformado integraba diversas capacidades que permitían responder a invitaciones específicas en el caso aquí por ejemplo de productores pecuarios de gente de la región que estaba involucrada en los temas ya nos reconocían como el grupo que está trabajando eso entonces en muchos espacios académicos y también de la parte digamos de foros empresariales o de incluso gubernamentales pues acudíamos en equipo en la cuarta en el número cuatro precisamente anoto uno de los de los foros que fuimos coorganizadores fue un foro para la detección de necesidades de investigación y transferencia de tecnología así se le llamó ahí impartimos una conferencia y también con base en los resultados de ese foro se definieron las demandas de investigación del próximo año de un fondo financiador muy importante que hay en el caso específico de Sonora también a partir de esto fuimos a otros estados como en el caso de Chihuahua a otros foros donde nos daban nos pedían que diéramos a conocer esta experiencia de investigación la metodología la forma como integramos el equipo etcétera también ahí se nos pidió impartir una conferencia igual en el congreso de la DIAD que ese es algo que algunos conocen mucho que es un congreso relevante también se nos pidió participar en dando cuenta de esta experiencia ¿no? otra cosa importante en términos institucionales es que este tipo de proyecto permite cumplir con la famosa vinculación con los agentes sociales en este caso los productores y digamos que son proyectos que desde la institución pueden lucirse adecuadamente ¿no? también la entrega de reportes de resultados a los productores ahí particularmente por los colegas del área de tecnología que a un productor le dicen mira la calidad de tu carne es esta y esta y esta pues es algo que para ellos es bueno brevemente diré los obstáculos aquí me marcan ya el tiempo voy a ser muy breve yo diría que uno importante es la dificultad real para integrarnos realmente bueno realmente en una investigación interdisciplinaria ya lo hemos dicho mucho aquí a lo largo del día esto de la resistencia a soltar certidumbres por supuesto también es un obstáculo la poca disposición en los hechos a construir interdisciplinariamente de la investigación y por supuesto este obstáculo que también ya se ha dicho de que se depende para avanzar del ritmo en que fluyen los recursos desde la instancia financiadora también la repercusión en el caso específico de esta experiencia que se tuvieron que acotar algunos de los objetivos y otro obstáculo es que se trabaja con información confidencial que eso limita la publicación de resultados y para terminar yo diría que pues algunas reflexiones son importantes a mí y por eso les agradezco aquí a los convocantes que es un proyecto que por los problemas que hubo ahí como que ya ni me había asomado a ver qué pasó y ahora veo con la sana distancia de cuatro años de que se terminó que es grato corroborar el pues el amplio trabajo desarrollado y la utilidad que a pesar de los obstáculos tuvo lo que yo diría es que tal vez hizo falta una mayor dosis de tolerancia y mayor disposición y ánimo en el equipo de trabajo para reponernos a esa frustración que representó la interrupción del financiamiento también una dificultad es que trabajar en grupos tan amplios y de disciplinas y tradiciones de trabajo tan distintas pues eso también fue un problema finalmente igual las limitaciones de tiempo ante la diversidad de actividades que estamos obligados a realizar en las instituciones no les voy a decir algo de lo que ustedes no sepan estamos involucrados en investigación en docencia en vinculación y eso pues nos rebasa y diría este lo de a propósito de la humildad nociológica y epistemológica yo creo que no existieron las suficientes ni logramos despojarnos de nuestras certidumbres disciplinarias en todo caso yo digo como desafíos el reto es encontrar en este en medio de este modelo de desarrollo competitivo donde nos tienen de pronto atrapados en nuestras instituciones es que encontremos espacios para la reflexión donde pongamos por delante este compromiso de despojarnos de nuestras propias certidumbres y no despojarnos nuestra disciplina pero si del espíritu disciplinario que se mantiene producto de nuestras formaciones como anoto ahí sería un primer paso de los muchos que tendríamos que dar en la búsqueda del diálogo interdisciplinario y para poder después realmente avanzar hacia la investigación transdisciplinaria gracias bueno muchas gracias sí bueno me parece que pese bueno como decía Cristina la hora no ayuda pero afortunadamente los organizadores tuvieron el tino de cerrar con presentaciones que bueno al menos a mí me este llevan a varias reflexiones la primera para ambas sería como algo que señaló Fernando hace rato es decir el espacio para la investigación es absolutamente infinito es ilimitado o sea uno puede seguir armando y haciendo conexiones y podría este abarcar algo así como el manejo del mundo de la presentación de IETSA que pareció muy interesante yo creo que es algo así como que se pega mucho y empata muy bien con la gente que trabaja cuestiones ambientales es que de alguna manera lo interdisciplinario es inherente al objeto de estudio de tal manera que no por eso ya decía es que no podemos hacerlo de otra manera yo creo que a nosotros nos pasa más exactamente lo mismo es que no hay otra forma de hacerlo creo que lo explicó realmente muy bien y verdaderamente creo que la pregunta que se hace lo que respecta a que tan interdisciplinario puede ser la actividad de disciplinas que son muy comunes yo pienso exactamente lo mismo o sea por lo menos en lo ambiental la interdisciplina es entre las ciencias las ciencias naturales lo demás es pues es como un poco más de lo mismo no no le vería yo el desafío verdadero está en eso y bueno habría muchísimas otras cosas y no quiero tomar mucho tiempo ya es tarde pero ya otros comentarán otras cosas y con respecto a la presentación de Cristina que realmente me parece muy interesante porque es muy honesta o sea muy en general uno no dice cuando las cosas digamos no salen tan bien como se esperaba porque realmente si los esfuerzos que se ponen para ese tipo de proyectos que se ponen por todo un grupo de trabajo y los líderes o responsables o no sé como le llame Koenig a eso pero me pareciera como que un problema que todos tenemos es que el establishment científico no valora este tipo de investigaciones para nada más bien no sanciona o puede sancionarnos no es valorada por el sistema científico y se trata muchas veces de investigaciones que tienen un alto impacto que va mucho más allá de las citas entonces me parece que el planteamiento que hacen es importante desde este punto de vista y bueno finalmente está otro planteamiento y es que el trabajar de manera interdisciplinaria no implica despojarnos de nuestra disciplina creo que es algo que ha quedado muy claramente planteado tanto por Cristina como en otras presentaciones estamos muy agradecidos ha sido un ejercicio muy interesante de compartir estas ideas desde muy diversos enfoques disciplinas experiencias que nos deja un cómodo de un material muy rico para trabajarlo para explorar de hecho les queremos pedir a los ponentes que se pueden quedar al final unos 5 minutos más para hablar sobre los siguientes pasos y solo para cerrar me parece que a lo largo de este día en que hubo este intercambio de ideas hay quizás algunos puntos que son comunes a las presentaciones de hoy en la mañana como en la tarde que quizás podamos resaltar o algunos otros que están subyacentes que no fueron tan evidentes en las discusiones pero que son interesantes de tomar en cuenta uno de ellos es este este enfoque sobre la interdisciplina y la transdisciplina da la impresión de que a veces se idealiza o sea todo queremos que todo sea interdisciplinario o transdisciplinario y bien algunos ejemplos muestran que hay problemas que son fácilmente abordados por las disciplinas y que no requieren quizás un trabajo interdisciplinario la otra cosa que llama la atención es que hay el riesgo quizás el peligro de que la interdisciplina y la transdisciplina se vuelvan un fin en sí mismo y no un medio como un enfoque de investigación hacia algo diferente y aquí hay dos vertientes uno que sería las nuevas formas de generación de conocimientos o sea todo el trabajo conceptual empírico etcétera y otro es la atención a problemas complejos de la sociedad sobre todo mucho énfasis como ya se hizo a lo largo de la mañana y de la tarde sobre los enfoques tanto de interdisciplinarios como de transdisciplinarios otro punto que salió reiteradamente es que la interdisciplina o la transdisciplina no sustituyen a las disciplinas al contrario se requiere de una participación y una contribución robusta de las disciplinas para poder construir la interdisciplina y la transdisciplina la importancia de la formación del objeto de estudio de la concepción de la realidad como parte del trabajo de la interdisciplina o transdisciplina es también uno de los temas subyacentes en todas las presentaciones la importancia de la formación de equipos de investigación lo que mencionaba Jetsa por ejemplo de que hay gente que por hacer trabajo interdisciplinario se apropia del conocimiento superficial de otras disciplinas en realidad la parte importante del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario viene a través de los equipos de investigación y quizás no verlo dentro de este de estos dentro de esta perspectiva a la a la interdisciplina y la transdisciplina como un fin en sí mismo pero o sea como un como un objeto final sino como un proceso de aprendizaje o sea creo que esto es otro de los puntos que se dio proceso de aprendizaje en donde quizás estamos en una transición interesante lo que está sucediendo tanto internacionalmente nacionalmente como local en donde esta búsqueda de nuevos marcos conceptuales y metodológicos de cómo estudiar realidades complejas los procesos sociales surgen elementos interesantes y quizás hay un papel importante de la interdisciplina y la transdisciplina en ello tomando en cuenta por ejemplo las crisis de disciplinas o sea la salud pública está en crisis bueno pero igual la geografía ha estado en crisis más o menos desde la misma época la sociología ha estado en crisis también durante varias décadas la propia planeación aunque sea un esquema profesional ha estado en crisis desde los 70's y es interesante ver como todas estas crisis de disciplinas sobre todo de disciplinas que tienen que ver con la sociedad con los problemas complejos sociales en realidad está el planteamiento de qué sucede o sea qué pasa después de estas crisis hacia dónde van estas crisis y qué nos están diciendo las crisis y aquí parte de la apuesta o de lo que es interesante es el surgimiento de nuevos enfoques disciplinarios o sea probablemente quizás más receptivos al trabajo interdisciplinario quizás más abiertos hacia la transdisciplina es una pregunta de investigación que me parece interesante y en donde un elemento importante de este proceso de aprendizaje es la reflexión o sea mucho de la autocrítica de lo que presentó Cristina o lo que varios de ustedes presentaron creo que esto es un elemento central esta reflexión para el replanteamiento del trabajo de investigación o sea qué más podemos hacer o cómo podemos hacer mejor el trabajo de investigación su vínculo con la docencia un elemento muy importante que también de alguna forma también lo discutimos en la mañana y en la tarde y también el trabajo hacia nuestras propias instituciones muchas de nuestras instituciones que tienen un potencial de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario y que finalmente acaban siendo grandes engrapadoras en el mejor de los casos porque en muchos casos ni siquiera llegamos a eso por último creo que hay ejemplos positivos hay una gama de investigaciones muy interesantes que se dan muchos en los temas que se abordaron aquí pero hay otros que no se abordaron que siguen siendo trabajo interdisciplinario mucho de lo que se hace con el trabajo comunitario por ejemplo en la atención de desastres o temas que yo conozco que he estado trabajando en salud pública etcétera que creo que ofrecen oportunidades hacia ver hacia adelante y tratar de explorar un poco más en detalle hacia dónde va este trabajo de disciplina o cuál es el papel de la disciplina y de la transdisciplina en el que hacer de la investigación una vez más muchas gracias creo que ha sido un día muy interesante espero que para ustedes también tanto como para nosotros que hacer que para nosotros también que para nosotros que para nosotros